Al aire estamos, bueno, aquí rodeado de niños y de niñas, no hay nada mejor que estar rodeado de niños, bueno, ellos son, como dijo Cristo un día, que los niños vengan a mí, dijo Cristo, estamos comenzando la semana bolivariana, ajá, muy bien, bolivariana son toda la semana, la semana, la semana santa, ¿por qué la semana santa? Hoy es domingo de Ramos, 16 de marzo de 2008, estamos en el aire, vamos a darle un aplauso, pues, aló presidente, aló presidente número 307, un aplauso para los niños, ¡que vivan los niños! ¡que vivan las niñas! Bueno, aquí estamos en Villa de Guadalupe, Villa Guadalupe, una comunidad hermosa, que están haciendo, se está levantando, un grupo de familias saliendo de la miseria, de la pobreza extrema y comenzando a vivir con dignidad, el camino de la vida, aquí estamos en el estado lara, pues, en Barquisimeto, la del 4 y del Corrío, Barquisimeto, municipio de Iribarra, en parroquia Juan de Villegas, Villa Guadalupe, esta bella comunidad, les saludo desde aquí, les saludamos a todos. ¿Qué pasó? ¿Para ver qué? Ajá, mira, entonces, ¿cómo es la cosa en la semana santa? ¿Por qué se celebra la semana santa? ¿Qué fue lo que pasó en semana santa? ¿Quién sabe? ¿Nadie sabe? ¿Por qué se llama semana santa? Mira, ¿por qué? ¿Por qué semana santa? ¿Tienen vacaciones en semana santa? Sí. Ajá, tienen vacaciones, pero ¿no saben por qué se celebra la semana santa? La semana santa, ¿por qué? Dime. Ajá. Jesucristo. ¿Ah? Porque crucificaron a Jesucristo. Ah, ¿cómo te llamas tú? Paola. Ah, Paola. Paola sí sabe. Paola sabe, se ganó un premio. Te voy a mandar un premio, Paola. ¿Qué premio le damos a Paola, chico? Unos libros. Unos libros para que estudie. Y una otra cosa, después te digo. Después te digo, vamos a ver, Erika, tú hablas con ella, a ver. Un premio se ganó Paola. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ella dijo lo correcto. En semana santa fue que crucificaron, ¿a quién? A Cristo. A Cristo. ¿Qué pasó? ¿Pesa mucho? Pero ven acá, dame acá, yo te ayudo. ¿Cómo se llama? Es verdad que ese muchacho pesa bastante, vale. ¿Qué come este muchacho? ¿Cómo es que se llama? Enderson. Enderson. Mira. Y tiene cara seria, cara brava. Enderson, ¿comiste? ¿Ah? ¿Este es hermanito tuyo? Sí. ¿Quién lo agarra? Agárramelo tú, Olga, por favor. Aquí están las muchachas de la sala social. Mira. Cuidado, cuidado con los zapatos. Bueno, en la semana santa crucificaron a Cristo. Ajá, dime. Pero al tercer día resucitó. Ajá. Al tercer día resucitó y está vivo. Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. ¿Cómo te llamas tú? María. María se ganó otro premio, María. Ven acá, María. María tiene cuántos años? Nueve. Nueve. ¿Y tú cómo te llamas? Mira, donde lo cargo yo a Cristo. Lo cargo siempre, mira. Cristo crucificado. ¿Y por qué lo crucificaron? ¿Y quiénes lo crucificaron? Yo. A ver, dime. Un varón que responda, porque las hembras son las que saben aquí, los varones, como que no han estudiado nada. A ver, dime. ¿Quiénes crucificaron? Ah, dime. Se reían. ¿Por nuestro pecado? Bueno, a él lo crucificaron. ¿Eh? Los ricos. Porque él vino al mundo a luchar por los... Pobres. Por los pobres. Por la igualdad, para que todos viviéramos bien, vivamos bien. Ajá, dime. ¿Tú tienes ganas de decir algo? ¿Cómo te llamas tú? Ten. Ajá. Entonces Cristo resucitó entre los muertos y vive, sobre todo vive entre los pobres. Y sobre todo vive entre los niños. Porque él amaba mucho a los niños, ama mucho a los niños, a las niñas. Y está con los pobres, con los pobres de la tierra. Ahora, ¿ves? La misión Cristo para que no haya miseria. Y para que haya felicidad para todos. Y patria para todos los niños y las niñas. Bueno, qué bonito estar así, comenzando la luz, presidente, esta mañana fresca. ¿Dónde está el gobernador? Luis Reyes Reyes. Hermano, ¿cómo estás? Bien, presidente. Vamos a darle un aplauso al gobernador, el gobernador de Lara. Nahuará. El negro Reyes. Mírese poco, muchachos, vale. Bueno, vamos a poner Villa Guadalupe bien bonita. Bien bonita. Bien bonita. Bien bonita. Bueno, es bonita. Es bonita. Muy bonita. Lo vamos a poner más bonita para que vivan mejor. Para que vivan mejor. Esos ranchos se están cambiando por viviendas, ¿verdad? Sí, se están sustituyendo ya. Miren, hay la sustitución de ranchos por viviendas. Pero faltan todavía más de 100. 229. 229. Bueno, ¿ustedes me van a explicar aquí? Sí, la vamos al parque. Bueno, estamos dedicando este programa de hoy al Poder Popular. Al Poder Popular. El año 2008, año del fortalecimiento del Poder Popular. Incluso, perdón mi vida, te di un corazón. Yo me traje incluso este librito rojo, Guadalupe, fíjate. Que es la propuesta de reforma constitucional, aunque no se aprobó por una ñinguita, ¿no? Sin embargo, aquí hay un concepto muy importante de lo que es el Poder Popular, el Poder Comunal, la propiedad social de los medios de producción, el socialismo. El socialismo. Ustedes irán aprendiendo poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Ya están aprendiendo en la vida y en la escuela, y en la escuela de la vida. ¿Verdad, mi vida? Ajá, ya sí, sí, correcto. Entonces, aquí llegamos a la sala de guerra social. ¿Dónde están Olga, Marixa y Ogdulia? Ogdulia no es con B, O-B, ¿no? O así, Ogdulia. O con C, Ogdulia. Bueno, entonces ustedes están aquí en la sala de guerra social. Vamos a ver, explíquenos, pues, el Poder Popular. Vamos a ver. Este es como la casa comunal, ¿no? Esta es la sala de guerra que conformamos dentro de las más comunidades. A ver, vamos a seguir, la sala de guerra. ¿Y aquí qué es lo que ustedes hacen? ¿Qué han hecho aquí? Mire, comandante, aquí se arropa a una mancomunidad, ¿verdad? Conformada de siete comunidades en los ejemplos comunales, ¿verdad? ¿Dónde estamos ahorita? Aquí, en Villaguarda. Estamos en Villaguarda. ¿Dónde? Me acuerdo de Villaguarda. Aquí dice Villa Buenavista, Barrio La Batalla. Villa Guadalupe. Villa Guadalupe. Estamos aquí en Villaguarda. ¿Esto qué es? ¿Aquí un río? Esta es la quebrada de la ruega. Esta es el cerro. El cerro. Esta es la quebrada de la ruega que nos dividía en la comunidad de Vallebel. Por donde usted entró, comandante. ¿Por dónde veníamos nosotros? Por esta carretera, ¿no? Veníamos por la autopista. Barquisimiento queda hacia abajo. ¿Hacia acá? Hacia allá. Hay barquisimiento hacia acá y Quíbor hacia allá. Por eso, barquisimiento queda hacia acá, Quíbor hacia allá. Nosotros veníamos así, cruzamos a la derecha por aquí. ¿Aquí es que hay que hacer un puente, Luis? Sí. Sobre la quebrada, ¿cómo se llama? La Ruega. La Ruega. La Ruega. La Ruega. Estamos aquí en Villa Guadalupe, donde se está desarrollando todo un proyecto de reconstrucción del barrio, de la comunidad, el Poder Popular, el Consejo Comunal, tienen un Banco Comunal y están haciendo una mancomunidad de consejos comunales. Nosotros nacimos, comandante, hace dos años bajo la figura de Banco Comunal de Mancomunidad, ¿verdad? Que buscó organizarse, ¿verdad? Siete comunidades, nueve consejos comunales en la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanos. Fuimos por la comunidad a ver si la Asamblea aprobaba esa mancomunidad. Nosotros recibimos un financiamiento por Fondemi de 600 millones de bolívares en todo ese embolso, ¿verdad? Y lo repartimos en las Asambleas de Ciudadanos. El Fondemi es el Fondo de las Microfinanzas. Ajá. Y le dio un financiamiento, Margao Godoy, le dio un financiamiento, el Fondemi, de 600 millones de bolívares. Para créditos socioproductivos. ¿Eso hace cuánto tiempo? Hace dos años. ¿Y qué hicieron ustedes con esos 600 millones de bolívares? Bueno, comandante, la Asamblea de Ciudadanos se llama un perfil que se enojó para créditos personales, asociativos de mancomunados, dimos 112 créditos en la mancomunidad. ¿Eso en todos estos barrios? Todos. ¿Villa Guadalupe? ¿Barrío Bolívar 1? ¿Valle Verde? No, comandante. Solamente los que están aquí porque eran los que tenían consejos comunales registrados. ¿Y Valle Verde no tiene consejo comunal? Está muy reciente, comandante. Ahora sí, hay que incorporarlo entonces. Hay que incorporarlo. ¿Son nueve consejos comunales? Sí, nueve. Sí, correcto. Ahora diez con el de Valle Verde. Especialmente empezamos con siete. Ahorita arropamos al pandito que está en el kilómetro 16 y a Buenos Aires. Ok. Lo cierto es que ustedes aquí van al terreno, hacen el diagnóstico, lo plasman en un croquis, en un mapa, en la computadora, hacen todo el trabajo de planificación y luego vamos a la batalla. Eso, a ir canalizando ya las funciones en materia de todos los sectores, salud, vivienda. A lo mejor el nombre más apropiado a esto, en vez de guerra, que tiene otra connotación, puede ser batalla social. Y esto se asocia con las V, las unidades de batalla, aquello, ¿no? Puede ser sala de batalla social. ¿Y sabe qué, comandante, que cuando íbamos a las comunidades a formar las salas, a las brigadas de guerra, la gente, pues no, pero no vamos a traer armamento, nada es en la guerra, o sea, combativo, pero en lo social. Porque es que la palabra guerra es muy dura, y tiene connotaciones negativas, ¿no? Sería mejor batalla social. Ok. Batalla social. Bueno, muy bien. Se ha cambiado, cambiamos. Bueno. Ok, mire, comandante, como Mancomunidad, bueno, dimos los créditos. Como Consejo Comunal, hemos ejecutado aquí en Villa Guadalupe, ¿verdad? Once viviendas. Nosotros la organizamos. Vamos a verla, pues, vamos a verla. Vamos a ver la realidad, vamos. Ya vimos la sala de batalla social, los niños, ahí están. Vamos a ver el consultorio. Hola, chamo, ¿qué tal? Brigada Muralista Villa Guadalupe. ¿Tienen una brigada? Ajá. Hay que aprovechar al máximo el verano, antes que lleguen las lluvias, ¿no? Consultorio Villa Guadalupe. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Ajá, esto está en plena construcción. Mire, comandante. Tienen un tema, me dicen que tienen una fábrica de bloques, ¿no? Sí, ahorita vamos hacia la fábrica. Aquí mismo, en Villa Guadalupe. Se creó la cadena endógena, comandante, que se quiere. Con el banco se dio un crédito de 30 millones para la bloquera, que es la que hace los bloques. ¿Y le salen mucho más baratos los bloques? Sí, comandante. ¿Qué porcentaje se ahorra por bloque? Sí, los primeros bloques se los vendieron en 900 bolívares, mientras el mercado estaba en 1300. Aquí la debilidad es que está regulado, se mete... ¿Cuánto les sale a ustedes un bloque? Sí, de cierto. Bueno, el parte de eso específico, comandante, compren los señales, se lo va a la camarada. ¿Pero sí les sale mucho más barato? Sí, sí, claro. Claro, porque ustedes mismos hacen el bloque. Y aquí se queda el excedente, comandante, es posible... Esto que está aquí es un ejemplo de lo que hay que impulsar con mucha fuerza. Yo venía diciéndole a Morejón, ¿dónde estará Pedro Morejón? Llamen a Morejón, por favor, que suba por aquí. Que es transferencia del poder, el poder a las comunidades, el poder económico, ¿ves? Que nazcan, vayan naciendo por todos lados, empresas de producción socialistas. Socialistas, que ustedes sean los dueños de los medios de producción. Eso estamos ya van a dar a eso, comandante. Morejón, este es un ejemplo que yo quiero que lo multipliquemos, fíjate. Ellos reciben un crédito, ahora tienen una fábrica de bloques, ¿ves? Entonces es la economía socialista de la comunidad, la herrería. La estructura de las viviendas, hace puertas. Pero así como esto, pueden tener también fábrica de ropa, fábrica de producción de alimento. Tenemos en la man comunidad, fábrica de yogur, ¿verdad? Por allá le tenemos unos textos de yogur, para que vean cómo es la producción. Tenemos siembra. ¿Pueden sembrar? Siembra, ya tenemos. ¿Cuántas hectáreas tienen? Ahorita actualmente hay sembradas dos hectáreas. Dos hectáreas, ¿qué producen ahí? Pimentones, está ahorita lo que se ha sembrado. Pudieran tener unas chivas, leche. Leche, vaca, chivas, cría de pollo. Ah, que estamos en la misma línea. Y tener, claro, y tener además la técnica, la capacitación y el equipamiento para el procesamiento del pollo. Como proyecto, miren lo que tenemos plantado. Yo le voy a echar el cuello, que no me diga que no lo coge. Este, como proyecto macro de la mancomunidad, tenemos dos proyectos. Uno de cría de pollo de engorde, ¿verdad? Que inicialmente se va a empezar con 12.000 pollos. Lo que pasa es que si usted ahorita me pregunta a gusto, me va a raspar porque no lo hemos actualizado. No te voy a preguntar más. Porque es la propuesta. No te voy a preguntar más. Pero hay que seguir avanzando en el proyecto. Y hay que apoyarlo. Esa es exactamente la economía comunal. Para eso es el ministerio, Morejón. Economía desde abajo. La microeconomía. Vamos a seguir caminando, Olga, por el tiempo. Porque el programa de hoy va a ser de tres horas. Hoy es domingo de ramos. Mucha gente está pensando en la Semana Santa. Vamos a dedicarle este programa, ¿sabes a quién? ¿A quién? A Cristo, mi Señor. A Jesucristo. Cristo nuestro Señor. Que vino a este mundo. En honor a eso, el comandante Reyes nos aprobó la construcción de nuestra iglesia católica. Esa es la mejor. Católica, evangélica, cristiana, como sea. Y una católica. Pero lo importante es que es un solo Cristo. Es el mismo Dios. Vamos a dedicarle este programa y a pedirle a Cristo que nos acompañe. Que nos fortalezca. Sí, salud y vida. Y que la revolución siga marchando por el bien de los niños. Esto va a ser que el... El consultorio, pero se lo vamos a explicar. Pero, ¿qué tipo de consultorio? Este no es un R1, no es un R2, no es un R3. No, ya va. Es Villa Guadalupe. Ya va, pero espérate. Este es un proyecto que se hizo de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Pero ven acá, ¿es barrio adentro 1 o 2 o cómo? No, comandante. En el proyecto que se presentó de los 30 millones, ¿verdad? La necesidad era de salud. Nuestra prioridad en la asamblea era construir un consultorio, ¿verdad? Se hace ahí en la sala de espera. Esa es la brigada que hace... Observación, sala de nebulización, sala de observación, dos consultorios, el área de recesión, el archivo. Tiene un... Pero es casi una doctora ya. Esa es la tarea que usted nos dio, comandante. No, el conocimiento. Estamos formando. El más grande del poder. El más grande del poder es el poder del conocimiento. Claro, ya lo estamos adquiriendo. Vamos a saludar a estos compañeros. Compañeros, ustedes son los que... El maestro de obra, ¿sí? ¿Cómo va eso? ¿Tú de dónde eres? Soy el Carlos. Carlos. ¿Y usted? ¿Y tú, compadre? ¿Ah? Guarico. ¿De Guarico. ¿Cómo te llamas? Tú eres Gustavo Julio Orlando II. ¿Cómo estás, segundo? También larense, puros guaros. Cristóbal, ¿cómo estás? Cristóbal Colón. Carlos. Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué edad tienes tú? 22 años. ¿22? ¿Y estás estudiando? ¿Por qué no estás estudiando? ¿Y hasta qué grado tú sacaste? Tercer año. Tercer año, bueno, ¿qué pasó con las misiones, ves? Las misiones, el partido, los gobiernos locales. Bueno, pero todo, es que a todos hay que motivarlo, ¿eh? Tú tienes que sacar ese bachillerato y además hacer estudios técnicos. Es lo que llamamos ahora la misión Rivas Técnica. Cursos cortos de un año. A lo mejor para perfeccionar tu conocimiento en albañilería o en electricidad. ¿Ves? Y te vas capacitando mejor. Y ustedes pueden conformar una empresa comunitaria de construcción. ¿Tienen ustedes alguna empresa? A ver, ¿quién es el jefe aquí? No, la cuadrilla. Ustedes son una cuadrilla. ¿Viven aquí mismo, en la comunidad? Una cuadrilla. ¿Y trabajan a cambio de qué? ¿Es trabajo voluntario o reciben un ingreso? Recibimos ingresos por... Reciben como un salario. Exacto. Correcto. ¿La comunidad tiene también que hacer trabajo voluntario? Sí, es... Y el Frente Miranda, aquí tiene que venir gente de otras partes, de Caracas, de Mérida, de Táchira, de Oriente, hacer trabajo voluntario en las comunidades. ¿Eh? Y el trabajo voluntario, eso tiene que impulsarlo, impulsarlo el... ¿Dónde está Mario Silva? Llamen a Mario Silva. Comandante, mire, el precio que se les paga por las casas, ¿verdad? Es de 5 millones 600. Esa es la mano de obra que se les paga. ¿Se entiende? No, porque tampoco es la explotación del hombre por el hombre, ¿verdad? Tenemos que también comer, entonces también se va cuadrando todo por fase. La loza tiene un pago, la estructura metálica tiene un pago, el bloque de resanejo tiene un pago, el machimbrado, manto y teja tiene un pago, todo va por pago. Ok, correcto, me parece bien. Ahora, hay que pensar un paso más allá, porque ellos con toda su experiencia, y ustedes, las mujeres también, deben ir conformando empresas socialistas de construcción. ¿Para qué? Para que mañana o pasado mañana, por ejemplo, hay que hacer una obra de más envergadura, hay que hacer más viviendas más allá de aquel cerro, por ejemplo, hay que afaltar las calles. Mario Silva, ¿tú conoces a Mario Silva? Hola. 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 Sí, sí, sí. ¿Eh? Tú sabes que tú andas por ahí desplegado. Ahora, Mario, tú sabes que lo eligieron a la directiva del Partido Socialista. Lo elegimos, mi comandante. Yo soy vocera del Batallón Socialista de Villa Guadalupe. ¿Tú votaste también? Claro. Ah, y a Reyes también lo eligieron. Y a Erika, mira, aquí está. Ahí elegimos nosotros, mi comandante. A Erika también. Entonces, fíjate, Mario, ¿eh? Estamos hablando aquí de lo que es la creación del socialismo. Transferencia del poder a las comunidades. Máximo poder a las comunidades. Yo te felicito, Olga, de verdad. Te felicito porque me tienes impresionado por tu don. Tienes un don maravilloso. Y ese es para dar al pueblo. Para entregar solo a los demás, ¿verdad? Entonces, fíjate, ellos tienen una cuadrilla aquí de construcción, correcto. Tienen la fábrica de bloques, tienen fábrica de qué más de... La herrería comunitaria. La herrería comunitaria. Ahora hay que buscar más allá, siempre más allá. Crear empresas. Empresas socialistas de construcción. Porque habrá que construir cuantas cosas más aquí. Estamos en ese proceso de formación, comandante. Nosotros, a través de Fundemis, que nos apoya, estamos de comunidad en comunidad capacitando a los ciudadanos, a talleres de cooperativismo bolivarianos, la comunicación como hecho social, la defensa de la patria unida. Esos son los talleres que hemos ido dando en toda la mancomunidad, ¿verdad? Para darle las herramientas al pueblo y que nos consolidemos más y nos organicemos para que... Y demostrarle al mundo, bueno, este es el mejor... El poder popular. Que sí lo podemos, comandante, de aquí, de verdad. Aquí tiene que nacer, fíjate, Olga. Gracias por la confianza. Aquí está la muestra de que el pueblo sí tiene la capacidad de resolver. Mire, comandante, le informo con la mancomunidad directora, que soy de la mancomunidad, Villa de San José Bolívar del Banco, que de 600 millones que le otorgamos al pueblo en crédito socioproductivo, ya le hemos retornado a Fundemis, 120 millones. Ya están devueltos al fondo, ¿verdad? Empezamos el proceso de catación, el seguimiento, la cosa. Después, ¿por qué está flojo aquí la cosa? Porque tampoco es que lo vamos a... Poco a poco hay que ir a la tienda, Olga. Aquí tiene que ir, aquí tiene que ir con todo eso, con todo eso que tú estás hablando y todo lo que estamos viendo. Va conformándose una comuna. Una comuna. Una comuna. Una comuna. La comuna socialista. Más allá, la ciudad socialista. Ahí vamos, poco a poco. Ahí vamos, poco a poco. Ustedes van a ver y van a... Están viendo ya cómo nace la patria socialista. Y ustedes son, desde ahora mismo, los dueños de esa patria socialista futura. Es de ustedes. Y algún día tú tendrás hijos, y tú también. Entonces verán un mundo totalmente distinto. Un mundo nuevo y mejor. Para el que vino Cristo a anunciar. Hace dos mil... Dos mil... ¿Cuántos años, Mario? Dos mil ocho años. Dos mil ocho años. ¿Ves? Por estos días andaba Cristo en un burro. Estaba entrando en Jerusalén, montado en un burro. Y señores, le tiraban palmas y ramas. Por eso es que el domingo derramos, ¿ves? Y la gente anda con ram por ahí. Domingo derramos. Y él iba en un burro. ¿Y por qué venía a luchar? Vino a luchar por la justicia. Para que no hubiera miseria ni explotación. Sino felicidad. El mundo del amor. No se ha podido hacer realidad el sueño de Cristo. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Tendremos. Tendremos que hacerlo. Vamos a continuar porque el tiempo apremia. ¿Y este hijo de quién? ¡Verdad! De Verónica. ¿Y tú te llamas Verónica también? ¿Cómo te llamas? Te parece Rosines. Te quiero. A ver. ¡Epa! Hola muchachos. ¿Y qué hacen ustedes ahí? Hola. ¿Cómo están? ¡Epa! ¡Hola! ¿Cómo están muchachos? Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. Que Cristo me los cuide. Hola muchachos. Un abrazo. Un abrazo. Que Dios me los bendiga a todos. Hola chiquiticos. Un saludo a todos. Que Dios los bendiga pues. Mira chiquiticos. Que Dios me los bendiga muchachos. Vamos. ¿Hay carne? ¿Qué tiene? Consultorio médico Villa Guadalupe. ¿Ahora vamos a dónde? Hacia una de las casas para que se vea. ¿Cómo es que hacemos acá? El proyecto de las casas de otra parte. Hacerle todo le colocamos puertas de madera en los cuartos. ¿Verdad? Le colocamos los puertos de cerámica. Para las casas que nos vienen en el proyecto. ¿A cuál casa vamos allá? ¿A qué tal lado? A la de Olga. La de Olga. Mira muchachas. Tú sí tienes fuerza. ¿Qué mi amor? Ajá. Vamos caminando pues. Hola. Espérate. No. Déjame ver. Ya va. A ver. Ayuda urgente. Que le pongan el ojo. A Funrevi Villa Productiva. Ajá. Reyes. ¿Dónde está Reyes? Aquí. ¿Qué tal? Mira compadre. Está en el municipio. Banco Comunal. Ajá. Habla con Jessy. Lean esto y vamos a averiguar. Es un teléfono. Ajá. Hacemos contacto de inmediato. Vamos pues. Vamos a ver la casa. Vamos. Vamos. Mira gorrúo. Vamos. Camina pues gorrúo. No te pares chamo. Ajá. Camina. Vamos pues. Vamos. Vamos a caminar por aquí. Vamos a caminar por aquí. Camina flaco. Ajá. ¿Ya ustedes comieron? Sí. ¿Qué comiste tú? Hola, hola. Hola. ¿Cómo están? Lo cargo. Venga pues mi amor. Y tú carga ese muchacho para arriba y para abajo. Vale. Ese muchacho es de pesa para ti. Vale. Te cansa el brazo. ¿Verdad? ¿Y es tu hermano? ¿Y es que no camina todavía? Sí. ¿Y camina no? Pues no camina. Ay pues. Yo lo llevo un rato. Mira. ¿Y tú no te ríes? Mira. ¿Tú no te ríes? ¿Cómo es que se llama él? Ender. Ender. ¿Nunca se ríe? Sí se ríe, ¿no? Mira Enderson. Mira, estamos. Vamos pues. Yo te ayudo un ratico. Yo te ayudo un ratico. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Vamos pues. Hola. ¿Qué tal? Caminemos pues, por favor. Hola. Gracias. Caminemos. Caminemos, caminemos, caminemos. Hola. ¿Cuál? ¿Cuál? Ajá. Vamos a la casa pues. A ver, a ver, a ver. Hola, Catira. Mira, Enderson. Vamos a ver qué casa es esta, chicos. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo estás, Caño? A ver. Hola. ¿Cómo están, muchachos? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Qué te pasó ahí? Ten cuidado, ¿no? Échate algo, una crema ahí. Hola, hija. Hola, mi vida. ¿Cómo estás tú, mi amor? Que te bendiga, que Dios me los bendiga a todos, pues. Vamos a ver. Olga. Hola. ¿Qué tal, compadre? Richard, ¿cómo están? ¿Y tu esposa? Soy yo, comandante. Ah, es tu marido. ¿Y tus hijos cuáles son? Él. ¿Este también? ¿Cuántos son? Cuatro. ¿Ella también? Sí. Igualita a ti. ¿Cómo están? Bueno, ¿y esta casa tiene cuánto tiempo? Un año, comandante. ¿Tiene un año? Bueno, a ver, ¿cuánto sale la casa aquí? Ayúdame con el niño para poder, a ver. Déjalo quieto ahí, que te ayude. Yo, comandante, esta es la estructura que hace la parte de herrería, hace la ventana, las puertas, ¿verdad? ¿Y el modelo quién lo desarrolló? Eso fue por el ente municipal que nos llevó en... ¿Cuántas habitaciones tiene? Aquí están, comandante. ¿Cuánto? Tiene tres. Tiene baño. Cocina. Y eso es la puerta de servicio. Ala. Ahora, fíjate. Ajá. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? La lota tiene 11 por 7. Dame el necesito aquí, espera, te vamos a abrir aquí para que entre aire. Ay, sí, para que entre aire, que mandarle. La lota. Ajá. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la vivienda? 62 metros cuadrados. ¿Cuánto? ¿Qué vivienda? 62. 62 metros cuadrados. Reyes, me parece pequeña. Sí, 70 al estándar. Me parece que está por debajo del estándar. Ajá. Ahora, Edith, me parece pequeña. Está muy bonita, pero puede ser un poquito más grande. Digo yo las futuras viviendas, pues no. Porque aquí no hay problema de espacio. No hay problema de espacio. En otros lugares donde no hay casi espacio, pues tienen que ser un poco reducidas. ¿No? Está bien bonita la casa. ¿En cuánto sale? Son cómodas, sí, está bien. Pero yo creo que pudiera ser un poquito más grande. Ustedes son cuatro hijos y marido y mujer. Son seis personas, ¿verdad? Pueden ser un poquito más grandes. ¿No crees tú, Edith? 64 metros. ¿Qué opinas tú? Ella es la ministra de la vivienda. Mira, la ministra de la vivienda. Vamos a darle un aplauso a la ministra de la vivienda. Mira. Ajá. Edith, ¿qué opinas tú? Es una impresión que me dio al entrar. Bueno, sí, presidente. Aunque este es el tamaño mínimo que nosotros tenemos, sacamos una resolución el año pasado donde el tamaño mínimo debe ser 62 metros. Pero es mínimo. Y hasta un máximo, sí. Por eso. Estamos en el mínimo, pues. Sí, en el mínimo. Estamos en el mínimo. Por eso. Entonces, el mínimo es mínimo. Hay que buscar el máximo. El máximo es 70, por ahí. 72 metros. 72, ¿no? Para que haya un poco más de... Estamos desarrollando el 72 metros como en un escándalo. Sí. Cuando hay más de cuatro hijos en la familia, hacen 80 metros. Por eso. Ellos tienen cuatro. Tienen cuatro hijos. Ahora, también hay lo que llaman la vivienda progresiva. Ellos tienen un patio aquí. Más adelante pueden hacer otro cuarto para allá, ¿no? En fin. ¿Y tú tomas fotos, chamo? Tú me estás tomando fotos para ver. Dale, pues. Dale, pues. Tómala, dale. 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 Yo quería... No se cargó. ¿Eh? No, guajarán. Mira cómo salí, chamo. Pero es un fotógrafo, ¿vale? Sí, mire. Vámonos, pues. Que no hay más tiempo. Está muy bonita la casa. ¿Otra vez? Ya va, mi vida. Espérate. Cuidado, se te cae ese muchacho. Ese muchacho es muy grande para que tú lo cargues. A la muchacha le encanta que antes se cargue a ese muchacho. Para arriba y para abajo. Mira cómo lo carga. Ponlo a caminar. Ponlo a caminar. Ponlo a caminar, mi vida. Que él camine. Poco a poco. Que no se vaya a caer. Ven, que está chiquitico. Cuidado con el niño. ¿Qué, mi amor? Dame acá, pues. Ajá. Ok. Gracias. ¿Cómo te llamas tú? Yo lo guardo y después lo leo. Estamos caminando. Cuidado con los más chiquiticos. Cuidado con el gordito. Cuidado. Tírate, pues. Ajá. A ver. A esa le encanta cargarse muchacho. No lo puede. Es más grande que ella, chico. Es más grande que ella. Ajá. El muchacho lo que es es Toñeco, mira. Toñeco de la flaca esa. Pero la bajas un poquito. Es que es más grande que ella. Me dijo que le ayudara, pero yo tengo que estar en el programa. Mira. ¿Está llorando? No. 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 Otra vez le gusta que yo lo cargue. Vamos, pues, para la bloquera. Vamos, pues, otra vez. Le encanta que lo carguen. Ya hecho. Vamos, pues. Por eso es que está gordo. Porque no camina casi. Dale, pues. Pero caminen, pues. ¡Vamos! Chócala, pues. Hola. ¿Cómo estás, hijo? ¿Tú cómo te llamas? Andes. ¿Ah? Anderson. Anderson. ¿Igual que este? Él es Anderson también. Anderson. Ah, él es Anderson. Este es Anderson. ¿Y tú, Anderson? Leonel. 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 Hola. Epa. ¿Cómo estás, hijo? Dios te bendiga. Vamos a caminar, pues. Caminen. ¿Cómo estás, compadre? Es tu hijo. Caminemos, caminemos, caminemos. Caminemos. A ver. Caminemos. A ver. Hola. Oye, ¿cuándo empezamos a meter la tubería de aguas blancas? ¿A dónde vamos? A la bloquera. A la bloquera. Vamos caminando rápido. Vamos por aquí. Camina rápido. Camina rápido. Caminemos rápido. Vamos a correr. Vamos a correr. Corramos. Corramos un poquito aquí. Pero este gordo está muy pesado, chama. Llegamos a la bloquera. Ay. Me cansé un poquito. Yo también, chaval. Ajá. Bueno, agárrame aquí el niño. Va, ya vamos a cargar el gordo para arriba y para abajo. Tú le estás pendiente, pero yo se lo doy a otro. Hola. ¿Cómo están, muchacha? Mira, ¿cómo estás? A ver. Ajá. La bloquera Jesús es mi pastor. Ajá. Explícame. No llores, mi vida, porque estás llorando, bebé. Venga acá, mi amor. Venga acá. No llores. No llores. Ya, bebé. No llores. ¿Esta es tu hija? Sí. No llores. Tenemos el trompo. ¿Dónde está el trompo? Allá. Comandante, de un saco. Ese es el consejo comunal. Eso lo compraron ustedes nuevecito. Ajá. Vamos, pues, caminemos, caminemos. Hola, mi vida. Tony. Todo esto es de ustedes. Todo esto es de ustedes. Tienen que cuidarlo. Ajá. Aquí está. Fabricación de bloques de 10, 12 y 15 centímetros para las viviendas e infraestructura. Sí, sí. Diariamente fabrican, según me dicen aquí en este papel, 950 bloques. Ah, Erika. Hola, Erika. Explícame, pues. Pero es que estos muchachos no me dejan estirar las manos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Hola, Alicia. ¿Y ustedes son las que hacen los bloques? Sí. ¿La jefa de los bloques? Sí. Las mujeres al poder, claro. Explícame, pues, Erika. Déjeme pasar, muchachos. Déjeme pasar un poquito aquí. Y aquí no dan café, Erika. Dame café, chica. A ver, vamos a trabajar aquí. Toma. ¿Qué es lo que uno hace aquí? ¿Qué puedo hacer yo aquí con esa pala? Con esa. Ajá. ¿A dónde lo he hecho? ¿Dónde le he hecho yo eso? Aquí. ¿Dónde? A ver. ¿Dónde lo he hecho? ¿Aquí arriba? Aquí. Vamos a echarle, pues. Aquí arriba, ¿no? Ajá. Uno. ¿Con esto se hace cuántos bloques? Con esta ahorita sale dos bloques. Es de quince. ¡Ey! 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 Cuatro. ¿Y ahora? Me le he hecho muy pichirriado, cabrón. Echazo a ver. Yo le voy a echarle otra. ¿Otra? Otra. ¡Va! ¡Ya me la se va! Muy pichirriado. Ahí, ahí sí. Ahora lo prende en el verde. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho. Y ahora lo prende en el verde. Esta. Ajá. Con fuerza. Dele completo, completo. Ya, espérate, espérate, espérate. Y ahora... Ya está listo. ¿Estos son los bloques de nosotros? Sí, doña. Ah, ahora viste como salió rápido. Y quedan... Nosotros hacíamos bloques cuando éramos niños con mi papá, pero era con una prensa puro. A pura mano, pues. Era, era... Y salía uno, uno por uno, ¿no? Uno. Bueno, y estas son las máquinas de la comunidad, ¿verdad? Ajá. Para que no se los bloquea las... Fíjate. Morejón. Reyes. Mario. Mario Silva. ¿Dónde está... ¿Dónde está... Erika? ¿Dónde está... Jacqueline? Aquí está arriba, espérate. Sí. Eh... ¿Dónde está... Eddie? Aquí está ahí. Fíjense. Quiero insistir en esto porque esta es la dirección correcta. Transferencia del poder al pueblo. Es decir, ellos son los dueños, aquí ellos, la comunidad, son propietarios de, bueno, los implementos de producción. No, Mario, ¿qué opinas tú? A ver, no, no. Una opinión de Mario Silva. Bueno, sabe que incluso hasta están mejorando en tecnología porque la... había un... de... Había otro instrumento con el que se hacía manual. Sí. Ahora se está prensando y todo y no... y tiene menos posibilidad de echarse a perder. Pero es la forma, mire, están... tienen allí incluso lo que están poniendo a secar para ir construyendo CDI. Y no solamente lo que decía usted ahorita, comandante, que es empezar a construir lo demás, lo que viene. Claro. O sea, no es solamente construirse de ahí, sino ir construyendo otras cosas. Propiedad de los medios de producción. Eso es el socialismo. El socialismo en lo económico, porque el socialismo es moral, cristiano, social, político, económico. Ahora, lo económico es como... es como la sangre en el cuerpo. Es la savia de las plantas, pues. Hay que multiplicar todo esto. Producción de bloques. Pero hay que pensar de una vez ya en que a lo mejor allá detrás de aquellas matas podemos hacer un galpón para hacer una fábrica de ropa. Y más allá agarrar unas hectáreas para tener allá unas chivas bien buenas, esas gordas que echen bastante leche. ¿Verdad? Y hacer queso y procesamiento de leche. Y más allá, sembrar otras cosas. Alimento. Hay que producir alimento. Bueno, en fin. Esto es la construcción del socialismo. Erika, un comentario. La ministra Erika. Que esto demuestra... La otra Erika. Que esto demuestra, jefe, que cuando el pueblo se organiza y cuenta con el apoyo del gobierno revolucionario, pues se pueden hacer cosas formidables como las que las compañeras y los compañeros de la comunidad aquí de Bella Guadalupe han logrado. Pues su casa, su bloque eran, impulsaron la proyección del liceo bolivariano, de la escuela, el módulo. O sea, hay toda una movilización del pueblo organizado. Giovanna, ¿cómo ha cambiado la vida aquí? Dime, más o menos, con tus palabras. ¿Cómo ha cambiado la vida? ¿Para bien o igual o para mal? Para bien. Para bien, ok. Para bien. Va mejorando el nivel de vida. ¿Por qué? Dime, dime una o dos cosas que hayan incidido en la mejoría del nivel de vida tuyo, de tu familia, de la comunidad. A ver, de las cosas que pasan. Lo que han hecho. Bueno, se han hecho las casas. Las casas, ¿verdad? Claro, no es lo mismo vivir en un rancho de lata que en una casa como la que vimos allá donde está Olga con su esposo y sus hijos. El consultorio para los niños. Todo lo que se está haciendo, ¿verdad? Y los alimentos, el nivel de nutrición de la familia, ¿cómo está eso? La alimentación. Con lo de la bloquera, como somos madres solteras, nosotros, este, ¿cómo le digo? Dime. Este, o sea, el subsidio de la familia, este, la educación de los muchachos. Es decir, ustedes, con este trabajo, ustedes obtienen un ingreso. Un ingreso. ¿Verdad? ¿Qué les viene? ¿Por qué vía? ¿Ustedes los bloques se los entregan a quién? A los consejos comunales cuando hacen las casas. Ah, ¿y quién les paga a ustedes? ¿Quién les da el ingreso a ustedes? ¿Quién les proporciona el ingreso? De lo del crédito a la bloquera. ¿Por qué nace el crédito? Es por el banco comunal. Pero el ingreso, digo, tu personal, tuyo. ¿El personal comunal? Por, ¿sabes qué trabajo? Tú tienes un ingreso, un ingreso mensual fijo tienes tú. Sí. ¿De cuánto aproximadamente? De 300. ¿Mensual 300? Es muy poco todavía. Porque el salario mínimo... Estamos empezando y los pagamos. Muy bajo todavía, ¿está? Por la mitad del salario mínimo, ¿no? Y a ti también. Ahora, ¿quién les da a ustedes esos 300 bolívares mensuales? ¿Quién se los proporciona? La producción de la bloquera. La producción de la bloquera. ¿Quién se los paga? ¿Quién les paga? El consejo comunal, cuando nos compra... Los consejos comunales, porque como somos una mancomunidad, ajá, y las comunidades aledañas que vienen a comprar. Ustedes le transfieren al consejo comunal. Ajá. También venden los bloques. Sí. Le venden bloques aquí a las comunidades aledañas. A las comunidades aledañas. Todo eso hay que ajustarlo, ¿ves? Porque si el bloque va al mercado capitalista, no estamos haciendo nada. ¿Ves? Porque entonces viene aquí Hugo Chávez, o Don Perico de los Palotes, que tiene un camión, viene y le compra el bloque a ustedes bien barato, y va cuatro cuadras más allá y lo vende bien caro. ¿No ve qué es el capitalismo? Todo eso hay que seguir en la pista, el rastro, Erika. Entonces, estos bloques no deben ir al mercado capitalista. Hay que ir creando, vamos a llamarlo así, un mercado socialista. El intercambio socialista, las redes socialistas. Entonces, nosotros que estamos haciendo casas, en distintas, y no solo casas, aquí en Barquisimeto, ¿cuántas cosas se están fabricando? Bueno, entonces el gobierno socialista viene y recoge la producción socialista, y viene y aporta, en vez de pagarle a la bloquera privada de Don Perico de los Palotes, no sé dónde, el bloque más caro, no, el fondo que tú tienes en la gobernación, en la alcaldía, en el ministerio para construir las escuelas bolivarianas en el estado Lara. Bueno, viene ese fondo para cancelarles a ellos un ingreso, pero no de 300 bolívares fuertes, no, a lo mejor de 500, a lo mejor de 800, mínimo, el salario mínimo, a lo mejor de 1.000, ¿entiendes? Bueno, comandante, yo le voy a decir... 300 bolívares fuertes, porque como nosotros tenemos la debilidad que no tenemos un camión, entonces tenemos que pagar los fletes, y por eso los camiones van a pagar los fletes, o sea, hacia nosotros, por eso... ¿No tienen un camión para llevar los bloques? No, no tenían, no tenían, ah, bueno, sí, ahora... Hoy se les va a entregar el camión, ¿ves? Entonces, poder... Pero por eso hay que revisar bien todo, porque si no lo hacemos bien, pudiéramos creer que estamos haciendo la maravilla del siglo, y lo que estaríamos haciendo es alimentando a los capitalistas que están allá, allá detrás de aquel cerro, a lo mejor asomándose para acá, mira, ya están haciendo los bloques, vamos a comprárselos bien baratos, mira lo que está haciendo Chávez, le da crédito barato, las mujeres allá trabajan, vengo yo que tengo el camión, me llevo los bloques bien baratos, y tres cuadras más allá los vendo al triple, ¡qué maravilla! ¿Ves? Sí, pero no debe ser así, y por eso la planificación de toda la cadena socialista, a lo mejor llega el momento en que ustedes mandan bloques de aquí, para el Estado portuguesa que está ahí mi hijo cerquita, para construir allá otras cosas, es el producto social, la producción viene, bueno, de la materia prima, primero la materia prima, eso es tierra, tierra, caliza, el cemento, materia prima, estas son las máquinas para el procesamiento, el pueblo, es decir, la nación, en el socialismo debe ser propietaria de todo, de toda la cadena, desde la materia prima, las máquinas del procesamiento, y el producto debe ser social, no favorecer a una minoría, en el capitalismo favorece a una minoría, pero insisto, señores ministros y ministras, tenemos que, gobernador y todo, el partido, hay que seguir la pista, de paso a paso, de todo lo que es el proceso socialista, bueno, vámonos, que el tiempo apremia, Erika, muchas gracias, ¿y esto para qué es? Aquí es donde se ponen las tablas, Ah, ustedes tienen todo aquí, ¿y dónde ustedes aprendieron a hacer esto? ¿Tú no sabías estos bloques? ¿Quién te enseñó? Mi papá. ¿Tu papá te enseñó? Bueno. Sí, porque él, desde que yo tengo cuatro años, se me tiene trabajando al baño y leo. Sí, haciendo bloques, ¿y a ti te gusta hacer bloques? ¿Cuántos hijos tiene? Dos. ¿Qué grado de instrucción que tienes? Yo, bachiller. ¿Eres bachiller? Sí. ¿Y no seguiste en la misión Sucre? Estamos esperando la inauguración del liceo, para que venga a misión Sucre, para trabajar, para que venga a misión Sucre, puede ser incluso misión Rivas técnico, no tiene por qué hacer una carrera de cinco años, si tú quieres puedes hacerla, pero tú puedes agarrar una especialidad, ¿en qué? En ingeniería, en construcción, especialidad técnica. No, yo digo carreras cortas. ¿Cuáles son las carreras cortas que da misión Che Guevara? ¿Eh? En la de la construcción, tenemos todo el tema de la minería, de la minería, electricidad, sistemas electrónicos. Y que tú te especializas en todo eso. Aquellos hicieron un curso. Un curso de un año, de dos años, ¿ah? Aquellos hicieron un planteamiento sobre qué carreras, en base a la necesidad de la zona, y vamos a comenzar en la próxima semana, después de Semana Santa, con unas carreras que la misma comunidad se... Bueno, pero tienen que estudiar, seguir estudiando. Son las doce, vamos a seguir. Bueno, Erika, muchas gracias. Vamos a darle un aplauso a Erika, y a Giovanna. A Giovanna, gracias Giovanna. Felicidades pues Giovanna, Erika. Muchachos, ¿qué fue compadre? Hola. Saludos. Hola, gordo. Hola, hijo. Hola, 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 hola. ¿Cómo está, papito? Dios te bendiga, como está en medio. ¿Este es tu hijo? Sí, Vamos caminando pues. Hola, hijo. Que Dios me lo bendiga. Vamos a caminar pues, vamos a caminar. Pero déjenme caminar. Vamos caminando, vamos caminando. Vamos caminando. Hola, placa. ¿Cómo estás tú, mi vida? Hola, compadre, ¿cómo estás tú? ¿Tú trabajas en la bloquera también? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Saludos, vamos a caminar pues. ¿A dónde vamos ahora? ¿A dónde vamos ahora? Estoy preguntando, ¿a dónde vamos? Cuidado, Vamos a caminar, porque si no, nos podemos caer aquí. Vamos a los Tunes, y nos vamos, y nos vamos a hacer periodistas, y nos vamos a... Hola, muchachos. ¿Y ese no es el camión? Vamos a entregarles el camión pues. ¿Dónde está el camión? La llave del camión. ¿Quién recibe el camión? Hola, compadre. ¿Qué tal, compadre? ¿Quién es el que recibe el camión? Este es el camión para... Para la comunidad, para toda la comunidad. ¿Quién lo asignó? Lo asignó a Inapimi, pero me de meditación. ¿Es a crédito? No, no, es un comodato. Es un comodato. Para que ellos puedan iniciar un proyecto. O sea, ustedes son, hacen usufructo del camión, lo tienen a comodato. ¿Es de ustedes pues? 30 camiones. Bueno, 30 camiones a dónde? Aquí, en todo el estado de la... Bueno, cuídalo bastante pues, y úsenlo bien. Saludos, muchachos. Vamos a caminar, 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 vamos a caminar. Caminen, caminen, caminen. Hola, cuidado con los niños, cuidado con los niños, cuidado con los niños, cuidado con los niños. Bueno, vamos a darle el pase aquí. Hola, mi vida. A ver, con cuidado. Rodeado de niños aquí, en esta comunidad tan bella. Aquí anda Cristo entre estos niños. Hoy, Domingo de Ramos, en honor a Cristo, y al sueño de un mundo de justos y de iguales. Un mundo de amor, donde haya paz, justicia, amor, patria, felicidad, dijo Bolívar, la mayor suma de felicidad posible. Este Domingo de Ramos, aquí en Villa Guadalupe, vamos a darle el pase a Boris Castellano, allá en el set principal. Adelante, Boris Castellano. Gracias, presidente, por el pase. Bueno, vamos a aprovechar estos instantes que nos quedan dentro del programa Lo Presidente, en el inicio del programa Lo Presidente, para seguir tratando el tema principal, que es el poder popular, el poder comunal. Y en este sentido, vamos a conversar con personas que han venido implementando este tipo de poder, para solucionar sus problemas, porque seguramente muchas de las personas que nos están siguiendo por radio, o nos están siguiendo por televisión, tienen un problema cercano en su comodidad, problemas de agua, problemas de seguridad, problemas de vivienda, y están buscando la forma de solucionarlo. Y en este sentido, que el poder popular puede ser una vía, para obtener los beneficios que permitan solucionar esos problemas. Nos acompaña José Gregorio Figuera, él es el Consejo Comunal, el Despertar de Alí Primera, para que nos comente un poco qué han hecho. Tenemos entendido que hasta se trajeron una maqueta para acá, para mostrarla. Ok, mira, yo soy del Consejo Comunal, el Despertar de Alí Primera, y es una comunidad que está al suroeste, de Barquisimeto, justo en la parte que se llama Loma de León. Nuestra comunidad pertenece al cordón donde hay mucha depresión y pobreza, y allí una de las necesidades mayores es el problema de la habitación, de la vivienda. Allí se han logrado unos avances, no exactamente en nuestra comunidad, sino en las comunidades vecinas donde ya se han conformado los consejos comunales, que desde allí partió el impulso para que también nuestra comunidad conformara el consejo comunal. Por ejemplo, la maqueta que ustedes trajeron ahorita acá a lo presidente, ¿qué es esa maqueta? ¿Es un proyecto que se ha hecho o se va a hacer? Como te digo, allá hemos logrado que funcione lo que se conoce como la Sala de Guerra Social. Funciona en ese espacio. Ese es un espacio que existe en la comunidad de La Carusieña, que es la comunidad más grande, céntrica a todos los barrios donde nosotros estamos ubicados. En ese centro de poder comunal se logró que la comunidad, después de varios años de esfuerzo, de participación, logró la comunidad tomarla, hacer una fuerza para tomarla y administrar ese centro de poder comunal. Y desde allí funcionan dos radios comunitarias, una radio comunitaria, perdón, funciona una televisora comunitaria, hay espacio donde funciona una parte de odontología y permanente hay actividades de las comunidades allí, para organizar allí donde se reúnen básicamente las asambleas de los consejos comunales, de todos los consejos comunales que están alrededor de esa comunidad. Seguramente va de muchas personas ahorita en radio o en televisión que están viendo a los presidentes que quizás digan, bueno, yo quiero hacer lo mismo que ha hecho don Gregorio, lograr lo que ellos han logrado. ¿Qué les recomiendas tú? ¿Qué pueden hacer el día de mañana para comenzar a trabajar y meterse dentro de este carril de lo que es el Poder Popular? Mira, lo importante es consolidar el Consejo Comunal. Si no tenemos el Consejo Comunal, que es la herramienta organizativa más interesante, más importante, la que podría afinar el desarrollo del progreso de nuestra revolución, lo primero que hay que hacer es una comisión promotora donde los miembros empiecen a proponer candidatos desde las organizaciones que están en la comunidad, los comités de salud, la mesa técnica de agua, todas las organizaciones que estén dentro de esa comunidad pueden dar un candidato para empezar a conformar cada uno de los comités que conforman el Consejo Comunal. Eso lo hace la misma comunidad, con una comisión promotora van a elecciones, en esas elecciones se eligen el personal o las personas que van a conformar el Consejo Comunal, los voceros, y luego se instalan las mesas de trabajo y se desarrollan desde allí, en consulta con toda la comunidad, se desarrollan los proyectos con los cuales se van a atacar los problemas o el problema que exista en la comunidad. Bueno, mientras escuchamos las palabras de José Gregorio Figuera, estamos apreciando ahorita en las imágenes a los presidentes un poco lo que es el desarrollo del programa y cómo se está movilizando todo lo que es precisamente este programa especial dedicado al Poder Popular. Ya para finalizar, porque tenemos otros consejos comunales que también quieren hablar en este espacio, ¿cuál sería tu mensaje en 30 segundos a la gente que nos está viendo por radio y que nos está oyendo también, viendo y oyendo por radio y televisión? Un mensaje en forma de anécdota. Se logró construir con el presupuesto para 7 casas, se logró construir hasta 10 casas. Quienes las construyeron fueron las mismas personas de la comunidad, muchachos desempleados, jóvenes que lo podían ver como vagos en el barrio, lograron convertirse en ese momento los solucionadores de los problemas de la comunidad. Yo creo que el mensaje es que participemos en el desarrollo, para solucionar nuestro problema en el desarrollo del hombre nuevo y de la mujer nueva que le va a dar impulso a esta revolución. Bueno, y por acá también se nos acercó Rafaela Castillo, quien también es otra de las personas de los consejos comunales acá en Barquisimeto y que son esas personas que ya han iniciado esta idea, han aplicado esta idea del consejo comunal, del poder popular y ya están obteniendo resultados, resultados que en buena medida pueden servir de ejemplo para todas aquellas personas que están viendo a los presidentes a esta hora y que deseen solucionar alguna problemática que tengan en sus comunidades. Bienvenida, por favor, podría comentarnos un poco qué han hecho ustedes, qué han solucionado y qué están solucionando todavía. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Mira, en la comunidad de La Carusieña la problemática de ahí es el cambio de techo y se está logrando en el sector 4 de La Carusieña donde se le está cambiando el techo a 27 viviendas. Esto, te quiero decir que es el comienzo porque ahora es que se está formando consejos comunales en La Carusieña y entonces estamos en esa etapa de conformación del consejo comunal. Por ejemplo, ¿qué ha dicho la gente que está en ese consejo comunal? ¿Qué ideas han surgido? ¿Cómo ha sido esta experiencia ya no solamente del concepto del consejo comunal sino de su aplicación sobre el terreno que es algo que ya tú has venido realizando? ¿Cómo te...? ¿Ha sido la receptividad de la gente en cuanto a esta idea? Ah, no, sí, ha sido muy receptiva. Incluso, sobre todo, empezamos con las mesas técnicas de agua, se empezó con los comités de tierra y por ahí se va organizando la comunidad. ¿Cuál sería tu principal consejo a alguien que vaya a iniciar después de el día de hoy, el día de mañana, un consejo comunal? ¿Qué recomendación, qué consejo le darías? Mire, yo le doy el consejo que se unan, que se unan porque es la única manera de que ataquemos toda la problemática que tenemos en nuestras comunidades. Si no estamos unidos, no vamos a lograr nada. Por ejemplo, ¿dónde están ubicados ustedes? Si es por ejemplo algún consejo comunal o alguna comunidad quiere de repente visitarlos ustedes para ver de primera mano lo que están haciendo, ¿dónde pueden ir? Bueno, puede ir al sector 4 que es donde en este momento se les está cambiando el techo a las casas. Ahí es donde se puede ir y se puede, con el consejo comunal que está en el sector 4 de la carioseña. Por ejemplo, ¿cuántas casas piensan edificar? Ahí son 240 casas que se les piensa cambiar el techo. ¿Las harían ustedes mismos? Sí, la dirige el mismo consejo comunal, lo que pasa es que yo en ese comunal no participo, participa en el sector 4 porque nosotros en la carioseña nos dividimos por sectores. Están organizados en varios núcleos de trabajo. Ajá, por sectores nos estamos organizando. Bueno, ya para finalizar, ¿cuál es la meta para el 2008? Ay, que todos los consejos comunales se formen. Bien, y bueno, para finalizar ya estos pocos minutos que nos quedan de este segmento dedicado a conocer un poco las experiencias del Poder Popular, vamos a rápidamente entrevistar a otro compañero que se encuentra acá cerca de nosotros. Vamos a ver si se puede acercar un poco acá a la cámara. Se llama Rafael Ramírez y pertenece al Banco Comunal Montañas de Machado del municipio Sosa. Ustedes inclusive han creado su propio banco. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, mira, nosotros creamos el Consejo Comunal y nos organizamos ahorita como banco comunal, de los cuales nos bajaron un proyecto de 30 millones de bolídeos para acercar la escuela Montaña de Machado, de los cuales estamos completamente complacidos y ahorita ayer entregamos un proyecto a la ministra Erika Faria como un proyecto para 39 viviendas un promedio de 2.012 millones de bolídeos de los cuales esperamos que la ministra con su equipo los haga realidad este proyecto ya que nuestra comunidad es una comunidad organizada queremos hacerle un llamado a todos los consejos comunales del municipio Sosa para que se organicen. Bien, vamos entonces a continuar con el programa a lo presidente ya está listo entonces la siguiente fase de nuestro programa. Bueno, esta comunidad lo que más abunda aquí y es una cosa muy bonita son los niños niños y niñas yo no sé qué promedio de niños por familia habrá pero debe estar como en tres o cuatro hay muchachitos por todos lados de todos los colores tamaño gordito flaquito altica bajita chiquitico más grandecito bueno y por tanto no podía faltar un simoncito aquí ¿verdad? ¿verdad? estamos aquí en el centro de educación inicial bolivariano simoncito José Martí y aquí está Jason soldado tú eres un soldado saludo eso chócala pues este es un soldado ¿cómo estás? ven acá ¿qué me vas a decir? a ver dime pues a ver él me va a decir algo ¿qué me vas a decir? dime pues se te olvidó dime pues ¿cómo te llamas tú? dime Jason ¿y qué estás estudiando Jason? en el simoncito simoncito ¿y cómo se llama tu mamá? un año ¿y tienes cuántos años? tres ¿qué me vas a decir? ya me dijo eso es lo que me va a decir que Dios te bendiga mi hijo Jason y tú bella ¿cómo te llamas? Michelle Michelle ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿bien? Michelle ¿y tú se llamas? yo John Eri John Eri John Eri ¿cómo estás John Eri? chócala pues todos ustedes están en simoncito ¿no? tú eres una simoncita ¿sí? y tú un simoncito ¿y tú eres maestra? tú eres maestra ¿cómo te llamas? asistente bueno vamos a entrar pues tú eres la coordinadora Rosana la coordinadora tú eres la coordinadora en el estado Lara de los simoncitos ¿sí? ¿cuántos niños y niñas tenemos incorporados a los simoncitos? tenemos 4.500 niños y niñas atendidos por simoncito comunitario ¿qué porcentaje es ese? del universo en el estado Lara bueno tenemos como un porcentaje 10% 10% y tenemos atendidos niños y niñas en todo el estado Lara 105.220 ¿qué porcentaje es eso? ese es un 95% 95 hay que llegar al 100% 100% es un porcentaje bastante alto pero todavía es muy bajo el de los simoncitos he aprobado unos recursos bastante altos hace apenas dos noches de 3.000 millones de bolívares fuertes para todo lo que son simoncitos escuelas bolivarianas este año de ahí hay que dar un salto ¿a qué porcentaje Adán? Ministro Adán tenemos el plan para todo lo que hace falta en rehabilitaciones ampliaciones y nuevas construcciones para el 2011 tener a todos los niños niñas jóvenes incluidos en el en el sistema educativo 8, 9, 10, 11 es decir que si miramos la matemática de manera equilibrada en la proyección este año deberíamos llegar al 25% al menos de los simoncitos ¿verdad? porque escuelas bolivarianas están muy por encima de 25% los liceos bolivarianos deben estar también como el simoncito un poco más un poco más que los simoncitos bueno vamos a seguir que el tiempo no es mucho Daniela vamos pues a ver ahora muchachas ustedes son las maestras pero es la directora bueno no hay tiempo de pasearnos por todo el simoncito vamos a ver hola ¿cómo están ustedes? ¿qué pasó aquí? ¡uh! hola chamo ¿qué estás haciendo? préstame ahí te voy a hacer una pelota una pelota mira ajá vamos a hacer pelota vamos a hacer pelota mira vamos a hacer pelota mira ajá otra pelota mira haz una pelota mira 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 la pelota mira vamos a hacer buñuelo buñuelo tú no haces pelota hazme una pelota dale 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 rápido dale duro 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 vamos dale pues tírala tírala mira vamos a jugar bola mira ajá eso dale duro dale tírala eso bravo y tú no la vas a tirar tírala la pelota vamos aquí pégale a esta pégale a esta ajá láncela eso mira boche este bochó mira que bien que Dios me los bendiga pues amén cuántos niños hay aquí todos pero no en todo el simoncito en todo el simoncito ajá préstame la pelota mira te la voy a tirar duro agárrala 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 ahí va ahí va eso duro eso ajá ajá mira tírala pues toma tírala 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 duro tírala tírala dártamela eso así mira así ajá mira 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 así mira uno arriba uno dos tres mira ajá cayó eso ajá uno dos tres mira eso dale bravo estos son los peloteros ajá y estos son qué hola gorda qué están jugando ustedes que llueva que llueva que la vieja está en la cueva que llueva que llueva la vieja está en la cueva que llueva que llueva que estamos en la cueva cómo estás tú bien señor presidente cómo te llamas tú gloria mira hasta se aplaude bonito y tú cómo estás mi amor qué estás haciendo ahí belleza está mandando a mami a mami mami porque es el monito la figura humana y este y esto qué una niña sí cuántos cuántos años tienen ellos dos tres dos años dos años que Dios me los bendiga pues la niña sí linda y estos niños son de la comunidad sí y tú vives aquí también cuando inauguraron este simoncito mira el gobernador gobernador y estos están rendidos y aquí tienen desayuno ellos 8 horas y meriendan y regresan a la casa qué hora a las 4 de la tarde quién los lleva a las casas los representantes vienen a buscarlos correcto bueno tienen agua en cantidad suficiente los baños sí todo está bien y de dónde traen el agua aquí por cisterna sí pronto hay que meterle el agua por tubería correcto bueno bueno los felicito un aplauso para este simoncito para estos niños y estas niñas qué pasó con la pelota aquí ya se animó y empezó a lanzar pelota para arriba y para abajo vamos pues vamos a saludarlos vamos a ver agua tienen agua tienen un buen tanque ¿no? y esa agua esa agua le hacen tratamiento tiene un hidrojet que purificada filtrada hola ¿qué tal? oye este está estudiando computación y este teléfono vamos a ver aló 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 si Rosine te quiero te amo un beso y esta muchacha toca cuatro dale pues dale pues dale 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 pues vamos a oír esa canción dale 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 ajá eso mira como toca tan bonito y tú las maracas ¿dónde están las maracas? tú cantas tú cantas tú bailas tú bailas ¿y tú qué haces? nada tú comes 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 eso sí te gusta come ah comes 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 ¿cómo están muchachitos? muchachita Dios te bendiga hola uh 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 te amo que vivas tú que vivan todos los niños y los niños que vivan que vivan que vivan que vivan que vivan felices te amo niña bella bueno una casa ¿dónde? ¿dónde? ¿a la casa? ¿dónde? 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 lejos lejos ¿dónde? lejos 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 en el llano en Guadalupe ¿ah? ¿Guadalupe? ¿ella se llama Guadalupe? no ¿cómo? Villa Guadalupe Sara Sara ¿qué nombre? ¿y tú te llamas cómo? Felismar ¿y tú? Felismar no Felismar ¿y tú te llamas cómo? ¿ah? ¿qué nombre tan bonito ¿y tú? Guadalupe ajá Guadalupe Guadalupe ¿qué? micrófono vea habla 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 dile hola ¡aló! ajá ajá bueno me voy que Dios los bendiga pues que Dios los bendiga Dios los bendiga y esto aquí ajá canten pues canten pues dile pues ¡bravo! ¿qué vas a decir tú? yo soy José Manuel nací en el dios en el en Cuba soy poeta pensador político José Manuel eso y nos vamos a aplaudir a la cuatrista que toca cuatro tan bonito mira cómo toca cuatro tan bonito ella es médico mira ven acá para ver la nariz cómo te hace ven acá para ver cómo te hace el oído mira la barriga la barriga para ver me voy y ese mechoncito ¿quién te lo hizo? tú ¿dónde? una casa también una casa tú también bueno mira Reyes estas son las casas que vamos a hacer no son otras ¿cuántas son las casas? vamos a hacer oye vamos a hacer 209 casas ahí está la de tu mamá una cama también te hago una cama también ¿también? bueno juguete también no tienen juguete aquí no tienen juguete no tienen juguete vamos a jugar ¿qué jugamos? jugaste a jugarte vamos pues a jugar vamos vamos a jugar ale limón que el puente está caído ale limón ¿usted no juega en eso? pasa por debajo pues pasa ale limón que el puente ajá agarramos esta vámonos pues vamos a hacer las casas Reyes tenemos que hacer las casas ¿no? ¿cuándo vamos a hacer las casas? queremos que haya nadie sin casa sin casa nueva ¿eh? un colchón ¿un colchón? ¿para dónde? ¿para tu cama? ¿no tienes colchón? no vamos a ver cuántos colchones faltan cuántas camas faltan y colchones camas para niños y colchones para niños y un un bolso ¿bolso para qué? ¿no tienen bolso ustedes? no Adán ¿y estos niños no tienen bolso? no ¿sí tienen bolso? ¿dónde está el bolso? ¿un qué? ¿un qué? yo no tengo muñeco de espada ese muñeco es horrible eso sí es feo espiderman eso es horrible no te voy a mandar Juan Camejo un muñeco que se llama Juan Camejo ¿qué te parece? mejor Juan Camejo ¿tú no conoces a Juan Camejo? ¡ah! ¿sí lo conoces? te voy a mandar a Juan Camejo busca un muñeco Juan Camejo tú inventas un muñeco Juan Camejo y le mandamos los muñecos Juan Camejo y una y una y una muñeca nuestra latina morena para las muchachas bueno encárgate pues y los colchones y las camas y los que no tengan morral le damos morral ah ¿qué pasó? una cama una cama una cama bueno está bien ya y me compra las cosas ¿cuál cosa? ¿cuál cosa? ¿de tu casa? Luján habla con ellos y la mamá una bicicleta una bicicleta yo no tengo bicicleta me voy chao 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 pues adiós si ya la vamos a hacer seguro la casa vamos pues rápido que el alón presidente está con las doce y media ya vamos pues una foto da la vuelta una foto da la vuelta una foto una foto si si vamos pues la cámara a ver vengan pues una foto vengan 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 todos una foto aquí vengan vengan soldado soldado un abrazo un abrazo dale pues allá bueno que Dios lo bendiga pues gracias muchachas adiós bueno vamos a seguir vamos a la salida vamos a la salida vamos a la salida porque el tiempo no hay más tiempo solo voy a mirarlo ya yo sé que tienen su comedor como están muchachas vamos a saludarlas y listo porque el tiempo no da más estoy muy contento de estar con ustedes aquí saludándolas como están muchachas ustedes viven aquí en la comunidad si preparan el desayuno el almuerzo y para cuántos niños y niñas niñas ¿comen todos aquí? si ah aquí pero vienen por turno si es bastante fresco bastante fresco y ustedes reciben un ingreso si por el trabajo que están haciendo si claro ¿cuánto les están pagando? 25 diarios ¿cuánto al mes? este 425 depende ¿cómo es eso? depende de los días laborados ajá después los días laborados se les paga por cada día laborado y cada comida por día laborado por día laborado y cada comida servida o sea días laborados los días hábiles que se les da la comida a todos los niños son los días que les pagan y eso será correcto aquí hay que hacer un esfuerzo entre la gobernación la alcaldía que en el fondo tiene que ser un solo gobierno el poder comunal el banco comunal para que ellas reciban un ingreso no menor a salario mínimo no menor a salario mínimo así es eso tienen que arreglarlo ustedes ¿no? hay que lograrlo reúnanse y en todo el país en todo el país en todo el país tenemos los estudios hechos son cerca de 40 mil de madres en esa situación correcto pero entonces hay que generar no se trata de que vengas tú mañana a decirme mire presidente me falta esto no hay que ser creativo yo puedo apoyar en algo los gobernadores el alcalde el poder comunal en fin porque ellas pueden recibir además distintos tipos de apoyo bueno no entramos en más detalles Mirla Mirla bueno felicitaciones María ¿cuántos años tiene María? 25 ¿20? 25 ¿cuántos hijos tiene? 3 niñas 3 niñas 3 niñas ¿estás estudiando María? ¿sacaste qué grado María? 6º grado ¿y por qué no estás en la misión Riva? fíjate fíjate esto ¿no? Tarek está en la dirección del partido ¿verdad? por allá está Mario por aquí está Jacqueline aquí está Adán también Luis también y además están cumpliendo funciones de gobierno y de partido me llama la atención que he preguntado y en un alto porcentaje de las personas a las que le he preguntado jóvenes no están estudiando ella tiene 6º grado el otro es bachiller la otra tiene 2º año el otro tiene 3º año pero no están estudiando algo está fallando entonces es necesario que las misiones lleguen a todo esto aquí mismo en la noche en este comedor o en aquella aula o en aquel liceo se deben organizar las misiones Riva donde está Morejón Rivas Productivo vuelvan cara y organizarlos capacitarlos hay que hacer un reimpulso esto es parte de las 3 R revisión rectificación y reimpulso revolucionario porque ella por ejemplo tiene 6º grado 6º grado tiene 3 muchachos ya y vives aquí pero tú puedes trabajar aquí y dedicarle no todos los días porque eres madre trabajadora tienes marido está trabajando tu marido trabaja correcto eso es bueno entonces tú puedes dedicarle a lo mejor no todos los días a lo mejor 2 o 3 días a la semana al estudio o el viernes sábado 2 o 3 horas diarias con el método bueno de televisor con unos libros unos facilitadores Mario es la revisión palmo a palmo he preguntado como a 5 jóvenes sobre todo los más jóvenes que veo como María ella tiene 6º grado y no está estudiando bueno entonces y la misión Riva y la misión Che Guevara no debe quedar ni un solo claro ni una sola persona que no ahora tenemos que motivarlo y hacer viable que ella madre de 3 niñas trabajadora aquí todos los días a que hora va a estudiar bueno hay que darle facilidades a lo mejor 2 horas el viernes 3 horas el sábado y además motivarla que ella que ella entienda bien María que estudiando no es solo por estudiar sino que eso va a tener un impacto en su vida y en la vida de sus hijos y la vida de la comunidad un impacto concreto real para mejorar su nivel de vida que lo que ella vaya a estudiar tiene debe tener relación bueno con la vida y no solo por estudiar eh ustedes me entienden verdad María tú quieres estudiar María saca tu bachillerato María tú te pones a estudiar y en 2 años 2 años y medio sacas bachillerato pero al mismo tiempo puedes hacer un bachillerato técnico es la misión Rivas técnica tú puedes aprender además de de hacer comida y todo esto a lo mejor a fabricar ropa yo pongo ese ejemplo siempre no sé por qué me llega tan rápido a la memoria fabricar ropa hacer ropa pues hacer ropa o un nivel superior de de cómo se llama de confección de alimento especializarte en hacer alimento pero con un mayor nivel de especialización o puedes hacer un curso de qué pastelería puedes hacer un curso para cultivar para hacer cultivo para producir alimento y a lo mejor recibes unas chivas y después ordeña las chivas y haces y haces queso y haces leche yogures con una maquinita que tengas ¿ves? reparación de sistema eléctrico tú puedes aprender a reparar eso porque hay que mantener aquí el sistema eléctrico estudiar el tema del agua y trabajar en el acueducto urbano de aquí de la región de la zona de la comunidad muchas cosas se pueden aprender y además el conocimiento te da alas para volar y puede ser seguro que vas a ser mejor madre de lo que eres porque vas a poder enseñar mejor a tus hijos ¿ves? y convivir mejor con tu marido y la comunidad se llena de luces el estudio es como cuando uno prende las luces en la oscuridad el que no sabe es como el que no ve y lo engañan facilito Simón Bolívar dijo un día María por la ignorancia nos han engañado más que por la fuerza y cuando él dijo eso estaba ubicando la batalla fundamental de la vida en el espíritu y en la mente no es en la fuerza física es el conocimiento nos hace libre el estudio la lectura la lectura la lectura la poesía el estudio de la historia el estudio del ara ¿por qué este estado se llama Lara? ¿tú sabes? ¿saben ustedes por qué se llama Lara este estado? se llama Lara porque hubo un patriota llamado Jacinto Lara por eso se llama Lara ¿y por qué se llama Barquisimeto? Barquisimeto ¿eh? esta tierra fue tierra india Barquisimeto una voz india una voz indígena ¿eh? no es lo mismo decir Barquisimeto que decir San Carlos San Carlos es un nombre que le pusieron los españoles San Carlos pero este nombre Barquisimeto conservó su su raíz aborigen su nombre aborigen ¿eh? ahora eso hay que saberlo mientras uno más sabe dijo un filósofo se da cuenta que menos sabe ¿eh? estudiar 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 de muchas maneras y después transmitir el conocimiento es como una llama como una llama sagrada Cristo hoy es Domingo de Ramos hay que saber mucho más de Cristo ¿por qué Semana Santa? hay gente que no sabe por qué Semana Santa ¿y por qué Domingo de Ramos? ¿tú sabes por qué Domingo de Ramos? tú eres cristiana ¿verdad? ¿sí? católica cristiana no evangélica bueno cristiana cristiana evangélica ok cristiana evangélica ¿y tú? ¿católica o cristiana? el que es católico es cristiano pero hay quienes son cristianos sin ser católicos evangélicos ok el Domingo de Ramos ¿por qué? ¿por qué se llama Ramos? Domingo de Ramos ¿y por qué Semana Santa? porque son fueron los días en que Jesús en que crucificaron a Jesús crucificaron a Jesús y el Domingo de Ramos fue el día en que él entró a Jerusalén entró ¿en qué? montado en qué? en un burrito él mandó a buscar un burrito ¿y por qué Jesús entra en un burro? ¿cómo ustedes perciben eso? ¿qué señal es esa? ¿qué mensaje nos da Jesús? porque él era humilde humilde nos está llamando a ser humilde hay gente que le da pena montarse en un burro no yo prefiero andar montado en un burro que en una nave de esa de último modelo un carro de lujo prefiero el burro montarse en un burro esa es la señal de Cristo que seamos humildes que no seamos prepotentes ve Cristo dijo es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos porque los ricos son prepotentes la riqueza lo ha dicho el Vaticano hace tres días el Papa a través de un cardenal la riqueza es pecado pecado atenta contra el principio cristiano de la humanidad porque los ricos son ricos a expensas de la pobreza de los demás de haber explotado a los demás a la gran mayoría de los demás a la gran mayoría una minoría por cada rico que hay hay un millón de pobres y hay un millón de desamparados ¿eh? entonces por eso es bueno saber todo eso estudiar y decirle a los hijos mira hijo ven acá porque mucha gente ahorita es la playa y tal y fiesta es como navidad navidad y fiesta pero mucha gente la mayoría no recuerda que navidad es porque nació Jesús y que el jueves santo fue el día mire que clavaron a Cristo en la cruz y que él resucitó como me dijo un niño ahorita una niña me dijo murió pero resucitó a los tres días que bonito lo que me dijo esa niña Cristo no murió y no murió en la idea pues no está físicamente pero está vivo en la idea en la idea de lucha del que nosotros tenemos que hacer verdad algún día el sueño ese de Cristo como Bolívar tampoco murió físicamente lo mataron igual él murió como Cristo casi crucificado Bolívar ¿eh? lo echaron los ricos como a Cristo lo echaron los ricos ¿eh? porque quería que los pobres se liberaran pero los ricos no quieren que los pobres se liberen porque los pobres son su nutriente explotan a los pobres para ellos ser más ricos a mí los ricos casi todos me odian no me importa yo no quiero que me odien pero ellos odian ellos son los reyes del odio los pobres son los reyes del amor y las reinas del amor entre los pobres reina el amor reina la solidaridad entre los ricos reina el odio la ambición el egoísmo ¿eh? entonces seamos pobres siempre de espíritu vistámonos de humildad ahora salgamos de la miseria no queremos miseria ni pobreza material ¿no? uno tiene que ser pobre por lo humilde siempre no perder eso pero hay que vivir mejor cada día ustedes necesitan vivienda digna necesitan alimentación suficiente ¿no? no puede haber gente que no coma bien que no se vista decentemente que no tenga un techo decente y de eso se trata el socialismo la revolución socialista ¿ve? me voy ¿ah? tengo que ir al aló presidente estamos en aló presidente María vas a estudiar ya sabes bueno un beso para todas pues están muy bonitas todas un abrazo y las felicito a ver bueno grupo musical los golperos del tocuyo están allá en el set el tigre de guaitó Rafael Montilla están allá en el set bueno Rafael Montilla el tigre de guaitó fue un guerrero un revolucionario Rafael Montilla lo mataron mataron a Montilla fue uno de los últimos hombres de a caballo el tigre de guaitó vamos muchachos con los golperos del tocuyo la tumba y el tigre de guaitó la tumba Con tu tecla valiente, pobre de que se me metiera Con tu tecla valiente, pobre de que se me metiera Vive el tigre de la montilla, viva la revolución Vive el tigre de Guaytón, activo de esta región Vive el tigre de Guaytón, activo de esta región Vive el tigre de Guaytón, activo de esta región Vive el tigre de Guaytón, activo de esta región La última pelea que hizo La última pelea que hizo La última pelea que hizo Con su presencia valiente Fue enemigo derrotó Con su presencia valiente Fue enemigo derrotó Y deje de cancónquillo Vivo la revolución Vivo el Tigre de Guaitón Nacivo de esta región Y deje de a governanchilla Vivo la revolución Vivo el Tigre de Guaitón Nacivo de esta región Vivo el Tigre de Guaitón Nacivo de esta región Vivo el Tigre de Guaitón Nacivo de esta región ¡ EVER! ¡Acomo las plenoías! ¡livedmega entonces veballs! En la hacienda salaba, los muertos campironados, en la hacienda salaba, los muertos campironados, con mucho dinero y prensa, soldados bien equipados, con mucho dinero y prensa, soldados bien equipados. Vive General Montilla, viva la revolución, vive General Montilla, viva la revolución. Vive General Montilla, viva la revolución, vive General Montilla, viva la revolución. Vive General Montilla, viva la revolución, vive General Montilla, viva la revolución. Vive General Montilla, viva el líder de momento, viva el líder de momento, viva la revolución. ¿Qué tal, muchachos? Muchas gracias. ¿Cuántos años oyéndolo, disfrutando de ese golpe tocuyano? Golpe tocuyano, gracias, muchachos. Qué gusto verlos de nuevo, ¿eh? Los golperos del tocuyo, ¿cómo están, muchachos? Gracias, muchas gracias. El general Montilla, el tigre de Guaitó. ¿Qué tal? Hola, Yubirí. Hola, muchachos, muchachas, ¿qué tal? El tigre de Guaitó, nativo de esta región. Estación Central Simón Bolívar. Está fresca la mañana, bueno, ya no es la mañana, ya es la tarde. Una de la tarde, en Barquisimeto. Aquí estamos en el Estado Lara, pues. Una de la tarde, ya llevamos dos horas. Hola. Viva el tigre de Guaitó, nativo de esta región. Viva el general Montilla, viva la revolución. Ustedes lo aprendieron, Adán. Viva el general Montilla, viva la revolución. Vive el tigre de Guaitó, nativo de esta región. Rafael Montilla, de los últimos hombres de a caballo. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están allá al fondo? Hay mucha gente aquí. Villa Guadalupe, vamos a sentarnos, porque el programa de hoy no va a ser largo. Ya llevamos dos horas. Hora y media. Hora y media, sí, hora y media, ¿verdad? Empezamos a las once y media, ya es la una. Vamos a hacer un programa hoy de unas tres horas. Estamos dedicando el programa de hoy a Barquisimeto, en primer lugar, al Estado Lara, a Venezuela, al poder popular, al poder popular, poder popular. Es allí la esencia, la esencia de la revolución, el poder popular, el poder comunal, las organizaciones del poder popular. Aquí estamos viendo, hemos querido presentarles a ustedes las maravillas, lo que se logra cuando el pueblo se organiza. Yo quiero invitar a todas las comunidades a que se vayan organizando los consejos comunales, los comités de tierra urbana, los comités o mesas técnicas de agua, de electricidad. En fin, organícense. Aquí hay una buena experiencia. Esto estaba, esta era una villa miseria, pues. Hoy es Villa Guadalupe. Y van haciendo desde abajo, desde la miseria, a través de qué, de la, de ese proceso de transferencia de poder al pueblo. Transferencia de poder al pueblo. Quiero saludar al gobernador del Estado Lara, compañero, camarada Luis Reyes Reyes, y a todo el gobierno regional. Farruko Sexto, ministro de Cultura. Jaime Geltrude, ministro de Planificación y Desarrollo. Pedro Morejón, ministro de Economía Comunal. Yubirí Ortega, la ministra del Ambiente. Edith Gómez, la ministra de la Vivienda y Hábitat. Quiero darle la bienvenida a la nueva ministra de Vivienda y Hábitat, Edith Gómez. Pido para ella un aplauso, un reconocimiento a su trabajo. Y ahora, bueno, con un nuevo compromiso. Adán Chávez, ministro de Educación. Nicia Maldonado, los pueblos indígenas. Y Isidro Rondón Torres, de Infraestructura. Saludamos a la primera dama del Estado Lara. Milagro de Reyes, allá está Milagro. Y a todo el equipo de la gobernación, los alcaldes. El alcalde de Barquisimeto, Henry Falcón. El alcalde de Sanare, Alfredo Orozco. El alcalde de Quibor, Luis Plaza. El alcalde de Carora, Julio Chávez. El alcalde de Siquisiqui, Luis Ladino. El alcalde del Tocuyo, Pedro Alastre. El alcalde de Cabudare, Aura de Rivero. Y está de invitada especial con nosotros la viceministra de Salud Pública de Cuba, Marcia Covas Ruiz. Quien está con nosotros trabajando, especialmente en la misión José Gregorio Hernández. Una nueva misión que ayer lanzamos y que pronto vendrá al Estado Lara. Ya se está trabajando para que llegue al Estado Lara la misión José Gregorio Hernández. Atención integral a las personas con discapacidad, casa por casa, barrio por barrio, pueblo por pueblo. A los viceministros los saludo a todos. Presidente del Consejo Legislativo del Estado Lara, Luis Jonás Reyes. Les saludamos y a todos los diputados al Consejo Legislativo. Saludo también a los integrantes del directorio del Partido Socialista Unido de Venezuela. Invitados especiales. El Partido Socialista. Llamo a que sigamos fortaleciendo nuestro Partido Socialista. El Partido de la Revolución. Jacqueline Faría, de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Mario Silva. Tarek El Aizami. Analiza Osorio. Además, el gobernador y comandante Reyes también fue elegido para la Dirección Nacional del Partido. Así como el ministro Adán Chávez. La ministra Erika. ¿Quién más? Me falta aquí de los que están presentes. Bueno, es ahí la Dirección Nacional que he juramentado hace apenas tres días. Ayer estuvieron reunidos todo el día, hasta tarde o la noche. Ya me llegó el informe de primera hora, por aquí lo tengo. Y tenemos varias reuniones durante la Semana Santa. El Partido. La ideología revolucionaria. El programa socialista. Y algo muy importante, algo muy, muy importante. El partido nace en un momento coyuntural especial, de una nueva agresión imperialista contra Venezuela. Venezuela, el imperio norteamericano arremete de nuevo contra Venezuela, contra nuestro gobierno. Se pretende ahora incluir a Venezuela en la lista de países terroristas. Se pretende ahora llevarme a mí a un juicio en la Corte Penal Internacional. Bueno, allá el imperio y sus aliados. Nosotros aquí respondemos y debemos responder fortaleciendo la revolución bolivariana. Fortaleciendo el poder popular. Fortaleciendo la unidad entre nosotros. La unidad. Ellos tratan de dividirnos siempre. Nosotros unidos jamás seremos vencidos. La unión hace la fuerza. La conciencia. La conciencia patriótica. La conciencia revolucionaria. La conciencia del deber social. La cohesión interna del partido. La cohesión con los movimientos sociales. La cohesión del poder popular. Las comunas. Aquí deben hacer una comuna socialista. En Villa Guadalupe. Y en todos los barrios aledaños. Los consejos comunales. La fuerza del poder popular. La unión cívico-militar. Quiero saludar a los jefes militares. De la guarnición del estado Lara. Y a todos los soldados oficiales. De nuestra fuerza armada bolivariana. Del ejército. La guardia nacional. La fuerza aérea. La marina de guerra. Unidos seremos invencibles. Unidos seremos invencibles. Bueno. Entonces dedicamos este programa de hoy. Domingo de Ramos. Al poder popular. Y es. Anuncio. El lanzamiento de una nueva misión. Así como. Y esto es parte. Del proceso de las tres R. Revisión. Rectificación. Y reimpulso revolucionario. Algo fundamental es. El fortalecimiento de las misiones. De todas las misiones. Y en algunos casos. El reimpulso de las misiones. Que ya existen. Pero además de eso. Irán surgiendo nuevas misiones. Ayer lanzamos. Anoche. Lanzamos. Una misión maravillosa. Ya lo he comentado. La misión. José Gregorio. Hernández. Una misión maravillosa. Una misión milagrosa. Y ahora. Estamos preparándonos. Y estamos casi listos ya. Después de un trabajo intenso. Desde enero. Hasta esta fecha. Sobre todo. Centrado en el Ministerio del Poder Popular. Para la participación. Y protección social. Ahí está la ministra. Erika Faría. Y el Ministerio del Poder Popular. Para la planificación. Ahí está el ministro. Jaime. 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 Trabajo. Jaime. Pronto lanzaremos. Una nueva misión. Es una misión. En la que yo tengo también una gran fe. Anaeliso Sorio. También está por ahí. Anaelisa Sorio. Quiero saludarla. También ella. Fue elegida. Como miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista. Unido de Venezuela. Y está trabajando en este proyecto. del poder popular, de las comunas socialistas. Esa es la nueva misión. Y a esa misión vamos a darle un nombre bien bonito, pero además de bonito muy significativo. La misión en honor al poder popular y especialmente a los mártires, a la revolución bolivariana, a la revolución popular, a la fuerza popular, vamos a darle el nombre de misión 13 de abril y la vamos a lanzar precisamente el 13 de abril. El próximo 13 de abril, que es día domingo por cierto, por casualidad día domingo, vamos a hacer un aló presidente, ya veremos dónde, vamos a ir montándolo desde ahora mismo, para lanzar la misión 13 de abril. Bueno, y esa misión es la misión de las comunas, la creación de las comunas socialistas, me incluyen esta. Pido que se incluya la Villa Guadalupe y todos sus barrios aledaños como una de las comunas socialistas que vamos a formar de primero. En la primera línea de batalla es un conjunto de proyectos pilotos. Es decir, vamos a construir en este territorio, en un territorio delimitado por los mismos consejos comunales, las comunidades. Vamos a ir construyendo la Venezuela del futuro. Dentro de un año ya debe verse la gran diferencia entre en lo que es una comuna, debe comenzar a verse ya una pequeña diferencia. Pero imagínense dentro de dos años, dentro de tres años, debe verse la diferencia notable entre un territorio donde funciona una comuna socialista y los demás territorios donde no funciona. Ahora, por supuesto la idea es que una comuna se vaya, después que ella se instale aquí en Villa Guadalupe, por ejemplo, debe irse multiplicando para que se vaya expandiendo el modelo de las comunas rumbo a la conformación de las ciudades socialistas, ciudades socialistas, comunidades socialistas. Y eso tiene toda una carga moral, ética, política, democracia popular, democracia directa, económica, insisto y subrayo en lo económico, porque tiene que ser, la fórmula tiene que ser completa. ¿Quién ha visto un carro rodando en tres ruedas? Bueno, puede rodar un ratico, ¿no? ¿Eh? O ¿quién ha visto, bueno, qué sé yo, un caballo con dos patas? Todo, tiene que estar completa la fórmula, para que pueda haber socialismo real, socialismo verdadero, bolivariano, nuestro, americano, venezolano. El socialismo tiene varias facetas, moral, socialismo moral, el comportamiento moral, que tiene que ver mucho con Cristo, así lo digo hoy, domingo de Ramos, insisto en ello. ¿No vino el Padre Roja? Padre Roja, ah, pero que usted tiene ya listas las palmas. Yo no sabía. Bueno, Padre, vamos, vamos a vamos, primero que nada Cristo, el Padre Roja, écheme la bendición, Padre. A mí no me habían dicho, el Padre se trajo una palmera completa aquí, se trajo una palmera, esa vino de Apure. ¿Seguro? Amén, Padre, ¿cómo estás? Écheme la bendición. Amén. Que Cristo nos acompañe. Y vamos con Cristo, con los pobres de la tierra. Si estamos con Cristo, ¿quién nos va a vencer? Nadie puede con nosotros. Bueno, Padre, tome usted la palabra, el micrófono, al Padre Roja, un aplauso para este Padre revolucionario, cristiano y revolucionario. Padre Roja, en nombre del Padre y del Hijo, párense, por favor. Estamos escuchando durante toda esta mañana al señor presidente, al amigo presidente, al comandante de América Latina y nuestro, que es esta Semana Santa. Y el viernes, hoy en el programa de un gran amigo, Mario Silva, en la hojilla, lo oí con un profundo sentimiento de amor, de ternura, de rabia, como un hombre quiso combinar la traición con la deslealtad y pensaba que como un producto endógeno del hidrógeno pudiese convertirse en paro de la penumbra en que supuesto por él vivíamos nosotros. Traición y deslealtad es viernes del concilio para vender al Cristo como se vendió a usted de aquel general indigno y vendió a todo este pueblo de aquel sucio que no puede merecer llamarse hombre y menos revolucionario. Y Mario enseguida nos planteó otro discurso suyo, la antítesis del falso anticristo con sus dos bestias apocalípticas allí aplaudiendo en una escuálida y sucia asamblea la negación de la negación. También nos decía Mario en aquel discurso, en aquel corp de reflexión y también el video cuando usted hacía lo grande, lo inesperado y lo inaudito en América Latina, el Partido Socialista de la Revolución Venezolana. Y me gustó y me hizo pensar mucho, señor comandante, amigo, cuando usted reflexionaba sobre la tumba de Engel, de Mars, que Engel decía, que era cierto que te lo acaba de decir, no basta con un elemento teórico, es elemento descubrir como descubrió Mars, aplicando las leyes de la dialéctica, cómo se desarrollan las sociedades y cómo esas sociedades, el elemento de la infraestructura, el elemento económico, la comercialización, la capacitación y cómo la apropiación socializada y socialista de un pueblo puede enrumbarnos al anhelo de América Latina y de nosotros y de su corazón. Por eso, agradeciéndole a Mario, Silva, todo lo que hace, pero sobre todo a usted, he agarrado esta oración para que sea el Señor en este día de las palmas, palmas benditas de sus manos y palmas que elevan realmente toda la acción nuestra para que el Señor que es grande y misericordioso, ni la distancia ni el tiempo pueden separarlo de él porque los proteges. Asiste, Señor, yo te lo pido en tu nombre, hoy a estos hombres tuyos, tus hijos que confían en ti, para que digna de ser guía de Hugo Chávez y sus compañeros, el poder popular, los compañeros del partido a lo largo de todo su camino, que no los dañe ninguna adversidad, ni el odio, ni la mezquindad, ni la adversidad, ni la deslealtad, ni la traición, sino que firmes verdaderamente en la simplicidad tuya, Señor, que caminaste y te mostraste en un burrito para demostrarlo que la grandeza nuestra está en nuestras debilidades. Que ninguna dificultad se te oponga, Hugo, que sea lo más ventajoso y próspero por el Espíritu, para que amparado por tus manos, tu corazón, que lo conocemos y tu vida, tu pueblo alcance y nosotros como tu pueblo alcancemos felizmente nuestros justos deseos. Que el Señor y el Espíritu Santo te bendigan por los siglos de los siglos y que tu nombre permanezca en las entrañas de nuestros niños y en el corazón de un pueblo justo. Que Dios haga levantarte y el Espíritu te calme de todas tus bendiciones. Amén. Amén. El agua bendita. El agua bendita. Vamos a bendecir las palmas. Domingo de Ramos. Amén. Bueno, gracias, Padre. Vamos a darle un aplauso y un agradecimiento al Padre Rojas y las palmas de agua bendita. El Padre Rojas. Bueno, las bendiciones del Padre Rojas son bendiciones revolucionarias, ese Cristo revolucionario, Cristo amigo, Cristo compañero, Cristo amigo, Cristo compañero. Bien. Échale al gobernador, Padre. Ajá. A Adán también. A todos los ministros. Hay algunos que son ateos, pero no importa. Bueno, por aquí está también Nora Castañeda, la presidenta del Banco de la Mujer. Vamos a darle un aplauso a Nora. Margao Godoy, la presidenta del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. Ahí está Margao. Allá está Margao. Allá está Nora. Mujeres de la Revolución. Américo Mata, presidente del Inapini. Saludamos a Américo Mata. Bueno, todas esas instituciones trabajando para darle poder al pueblo. Litbel Díaz H. Presidenta del Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente. Bueno, Franklin Matute, presidente de Fundacredés. Saludit Ramírez, presidenta del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Rafael Cordero, presidente del Instituto Autónomo Fondo Único Social. Ismenia Pacheco, del Instituto Nacional de Seguridad Social. Yarima Pavón, presidenta de FUDECO. Y a todos sus trabajadores. Hay delegaciones aquí de Honduras, de Nicaragua. José Bernardo Santiago, José Manuel Cardona. Alejandro Bermúdez, diógenes José Ríos, de Centroamérica. Le damos la bienvenida. Bueno, el Poder Popular. El Poder Popular. Tenemos un pase vía satélite. No, un pase... O hay un video. Video del Poder Popular. Vamos a pasar un video. Yo quiero insistir en esto. Quiero que todo el gobierno revolucionario, el Partido Socialista... Recuerden lo que he venido diciendo. A mí se me ocurrió esta figura. Que el partido y el gobierno deben ser como dos brazos de un mismo cuerpo. Partido y gobierno. Y el cuerpo, ¿cuál es? El Poder Popular. El Poder Popular. El partido y el gobierno. Debemos unirnos para ayudar en el impulso, en el crecimiento del Poder Popular. Ese es un lineamiento estratégico fundamental, permanente. Pero sobre todo de este año 2008. Miren. Pronto nosotros entraremos... Y yo al respecto pido paciencia. Exijo paciencia. ¿No? A todos. Sabiduría. No caigamos en lo que ya la oposición cayó. La candiditis o candidaturitis. No tenemos candidatos todavía a nada. No hay candidatos a nada todavía. Quiero seguirlo repitiendo. Quiero seguirlo repitiendo. Y yo como presidente del partido les voy a decir algo. Donde yo vea que alguien anda lanzándose de candidato. Voy a pedir al partido que lo saque de candidato. Todavía no hay candidatos. Ni candidatas. ¿Eh? Donde yo vea que alguien se está promoviendo. O que carga barras por aquí, barras por allá. Proponiendo nombres por aquí, nombres por allá. Yo voy a pedir que se excluya de la lista de posibles candidatos. Quiero ser muy tajante en esto. Disciplina revolucionaria. Es lo más importante. Disciplina. Y el que quiera ser candidato. Bueno, y diga que no le importa nada el partido. Bueno, que se vaya por otro lado. Que se vaya por otro lado. Que lance su candidatura por su lado. Pero aquí se requiere disciplina revolucionaria. Nosotros tenemos que ganar y bien las elecciones de fin de año de gobernaciones y de alcaldía. No podemos perder ni una gobernación de las que ya tenemos. Ni alcaldía estratégica. Ahora, lo más importante no es quién sea el candidato. No. Eso no es lo más importante. Lo más importante, porque ya nos hemos llevado varios chascos, ¿verdad? ¿Ve? No, lo más importante, y es una exigencia que el pueblo debe hacer. Y yo como, bueno, como uno de los integrantes del Poder Popular, es lo primero que exijo. Ah, que Pedro Pérez quiere ser candidato, o lo proponen, o él mismo se está proponiendo. Ok, ven acá, Pedro Pérez. Juana Gómez, otra precandidata posible. Josefa Piedraíta, otra candidata. Yo digo nombres raros, no vaya a ser que diga... Una vez yo dije el nombre de alguien y apareció por allá. Sí, Chávez me nombró. Mira, él dijo que yo... Este... Petronilo Bociférico, etc. No, ese nombre es difícil que exista. Petronilo, puede ser Maracaibo, ¿no? No, tampoco hay Petronilo allá en el Zulia. Bueno, Hugo Chávez, Hugo Rafael Chávez, tal, aparece como precandidato de alcalde, posible candidato. Bueno, ven acá. El partido tiene que llamar a esos precandidatos en su momento pronto. Y el pueblo... Y entonces, los precandidatos tienen que comprometerse con un programa de gobierno. Un programa de gobierno. Y ese programa de gobierno, bueno, en primer lugar debe estar en el marco de la revolución socialista. En primer lugar. En primer lugar. Y segundo, el programa debe salir de las mismas comunidades. Será alimentado por las comunidades. Ahora, hay líneas estratégicas que son comunes a cualquier programa para una gobernación, para una alcaldía. Sobre todo, a partir de este año 2008. Una de ellas, inexcusable, una de ellas imprescindible, más bien, estratégica y vital, es el impulso del poder popular. Quien quiera ser alcalde o alcaldesa, debe comprometerse públicamente y firmando un programa de gobierno, para impulsar el poder popular. La participación comunitaria. La transferencia del poder al pueblo. Primero, porque tenemos el caso de alcaldes en varias partes del país, que supuestamente son bolivarianos, que supuestamente son revolucionarios, y lo menos que son, es revolucionarios. ¿Ve? Primero, tenemos el caso de alcaldes, que en vez de impulsar el poder popular, lo que han hecho es frenar el impulso al poder popular. Incluso, como Mario Silva lo dijo una vez, muchos alcaldes y alcaldes, hombres y mujeres, en el pasado, el año pasado, en vez de salir a impulsar la reforma, más bien, lucharon por debajo contra la reforma. ¿Ve? Por debajo. Yo tengo informes, yo tengo información, no chismes, yo no recibo chismes, informaciones. ¿Ve? De gente que, y los que hicieron eso, sencillamente son traidores. 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 Entonces, no les extrañe, pues, que ahora, a la hora, a la hora, después no anden chillando. Ay, ¿por qué me sacaría Chávez a mí? ¿O por qué Chávez recomendaría? ¿Ve? ¿Por qué me vetarían? ¿Por qué? ¿Por qué me harían esto? Ah, bueno. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros, verdaderos revolucionarios, al frente de las alcaldías, al frente de las gobernaciones. Por otra parte, pues yo, en verdad, no voy ni a incluir a nadie, ni a sacar a nadie de ninguna lista. Solo que yo tengo derecho de voz y de voto, ¿verdad? Igual que todos nosotros. Tengo derecho de voz y de voto. Ahora bien, ahora bien, el partido, una de las cosas que está ahora mismo discutiendo la dirección nacional del partido, con carácter de urgencia lo he pedido, es la elaboración de las fórmulas para elegir con la participación de las bases a los candidatos a la alcaldía y a candidatos a las gobernaciones. Con la participación, con la participación de las bases, de los batallones socialistas, de los voceros, de las voceras, los delegados, el poder popular. Entonces, ahora, eso es muy importante, tenemos que hacerlo y hacerlo bien. Todo lo que nos queda del mes de marzo, abril, mayo, junio, tenemos como tres meses. Aquí nadie debe desesperarse. El que se desespera, pierde, compadre. Aquí todo se hace en su momento. Vamos a hacerlo bien hecho. Bien hecho. Y a garantizar la unidad, la unidad desde ahora, lo digo. Desde ahora lo digo. Sería muy malo, por ejemplo, que aquí en Barquisimeto, o allá en Sabaneta, o allá en Tucupita, haya tres candidatos a alcalde, por ejemplo, o alcaldesa. Y resulta que se eligió uno, pues. No pueden ser dos. Ah, y entonces venga, los otros dos, y salgan malcriados, y diciendo, no, a mí me robaron, me hicieron fraude, y tal, y yo voy a lanzar. Bueno, el que lo haga, bueno, el que lo haga es un contrarrevolucionario a carta cabal, y no merece llamarse socialista, ni llamarse revolucionario. Todos tenemos que subordinarnos a la decisión del colectivo. Yo soy el primero. Yo soy el primero. Bueno, yo hice una propuesta en noviembre, el año pasado, para diciembre. No se aprobó, perdimos por un podrío. Perdimos por un podrío, así chiquitínco. Bueno, pero perdimos. Bueno, yo sencillamente, listo, ya. Ya. Yo voy a hacer lo que diga la mayoría. Me voy a subordinar a la opinión de la mayoría. Lo que diga el partido, y lo que diga el pueblo. Eso tiene que ser así. No el capricho de un hombre, o de un grupito. No, para nada. Todo eso hay que ponerlo a un lado. Y sobre todo ahora, cuando están haciendo el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero lo adelanto. La campaña electoral de alcaldes y gobernadores de la revolución, deben girar en torno al programa revolucionario. Yo quiero ver, y el pueblo tiene que ver, cuáles son los programas de los candidatos. Esto no puede ser un show del que pinte más calle, o el que tenga más recursos, o el que grite más duro. Pero no, ¿cuál es tu programa para cumplir con el plan de Chávez? Eh, para cumplir con el programa revolucionario, con la revolución bolivariana. ¿Cuál es la propuesta programática? Y repito, tiene que girar la propuesta programática de las alcaldías revolucionarias, las gobernaciones. Tiene que girar en torno al poder comunal, transferencia de poder al pueblo, transferencia de potestades a las comunidades. El impulso a las comunas socialistas, a los consejos comunales, entre muchas otras cosas programáticas. La economía socialista. Tenemos que terminar de despojarnos de la mentalidad pequeño-burguesa. Y tenemos que convertirnos en verdaderos revolucionarios. Partido, pueblo y gobierno. Ahí está. Ahí está la conjunción. Y dentro de eso, la fuerza armada, como columna, junto al pueblo, columna vertebral de la nación, de la república. Bueno, vamos a ver el video, pues. El poder popular. Adelante, muchachos. Alcémonos todos, como una sola voz, veremos mañana el nuevo sol. Veremos mañana la nueva sociedad que sea gobierno, amor, la igualdad. Somos un consejo comunal integrado por 34 voceros. Todas sus vocerías están activas. Hemos conseguido en cinco años, desde fundado, dos años como consejo comunal, que es lo que tenemos ejecutando. Once viviendas por el consejo comunal. En el primer gabinete móvil se nos asignaron 30 millones de bolívares, los cuales utilizamos para la construcción de un consultorio médico, ¿verdad? Adaptado a las necesidades de nuestra comunidad. Nos viene un segundo desembolso, que es 285 millones de bolívares, los cuales el comandante nos envía para ejecutar siete viviendas. De esas siete viviendas, nosotros contando con el recurso humano en nuestra comunidad, de albañiles, aminoramos los costos. Haciendo un trabajo mancomunado en aras de resolver necesidades puntuales de la comunidad. Lo más importante aquí es que tenemos el recurso humano, se genera el trabajo en la comunidad, nos queda un excedente con el cual nosotros contamos con un depósito. En ese depósito tenemos un trompo de un saco de cimento, tenemos rana compactadora, tenemos un vibrador de concreto, tenemos una planta generadora de corriente a 220, a gasolina. Todo lo que es máquina para cortar la cerámica, todos los implementos indispensables para la construcción de las viviendas. Recibimos un financiamiento por Fondemi, que es nuestro ente crediticio, 600 millones de bolívares, los cuales nos fueron entregados en dos desembolsos, 300 y 300. Los cuales los distribuimos equitativamente en las cinco comunidades, en los siete consejos comunales, ¿verdad? Y entregamos crédito socioproductivo. Con esos créditos socioproductivos en las dos entregas, logramos nosotros consolidar dentro de nuestra mancomunidad dos bloqueras comunitarias, que es la que produce los bloques de 10 y de 15 para la construcción de la vivienda. También otorgamos aquí, puntual, un crédito de herrería comunitaria por 15 millones de bolívares. Conseguimos este hermoso simoncito, hicimos contraloría desde sus movimientos iniciales de tierra. También tenemos un municipio bolivariano compacto, que va a atender a 1.216 niños. Recibí unos talleres de contraloría para empezar a ejecutar aquí el simoncito bolivariano, donde benefician 230 niños, a los cuales son atendidos de Valle Verde, Bella Flor, La Misión, La Concordia, Jacinto Lara y de aquí de nuestra comunidad. Son tres áreas maternales, donde son 41 niños, hay seis aulas de preescolar, donde cada aula tiene 30 niños. Con la fuerza que nos da, la roja bandera, la solidaridad, la tierra que estrena, libertad. La idea de la comuna busca la creación de los autogobiernos comunales. Tal como lo plantea la constitución, la soberanía reside en el pueblo y asimismo plantea el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a participar en la formulación, ejecución, control y evaluación de políticas públicas. En la comuna tendría una especie de consejo del poder popular, en donde se trabajaría para dar respuestas con la participación de la comunidad a los distintos problemas que existen. Dentro del territorio de la comuna funcionan varios ambientes de misión cultura que están desarrollando diferentes proyectos y de esta manera entonces se puede promover las expresiones tradicionales, las expresiones artísticas. En la comuna se pueden articular los diferentes comités de protección e igualdad social de los diferentes consejos comunales, junto con la misión Negra Hipólita y la misión Madres del Barrio, para desarrollar una guerra a fondo contra la pobreza. Ya somos comunidad organizada y bueno, fuimos invitados esta semana que pasó a la Asamblea Nacional a discutir la reforma de la ley de los consejos comunales. Hicimos nuestros aportes a esa reforma como representación del arte. Que se quiere entonces crear la nueva institucionalidad con base en el protagonismo del pueblo, para que el poder popular lleve adelante entonces la profundización de la revolución socialista bolivariana. Socialismo en libertad, la roca bandera, la solidaridad, la roca bandera, la roca bandera, vencerá. El poder popular, ustedes saben que el gobierno revolucionario está dedicado a tiempo completo, bueno, a lo que tiene que dedicarse, su trabajo. Decía Bolívar, trabajo y más trabajo para tener patria. Seguimos avanzando en la creación de un sistema nacional de salud. Eso sigue avanzando, barrio adentro uno, barrio adentro dos, barrio adentro tres, barrio adentro cuatro. Desde los consultorios populares hasta los nuevos y grandes hospitales, dotación de hospitales, capacitación de médicos. Esta semana hicimos un acto muy bonito, muy bonito, de promoción al tercer año de la primera oleada de muchachos de la medicina integral comunitaria. Por allá hay algunos de ellos. Ayer hicimos el lanzamiento de una nueva misión de esa salud, salud infinita de lo humano. La búsqueda del más pequeño detalle. La misión José Gregorio Hernández. Misión José Gregorio Hernández. Ya el gobernador debe estar trabajando, preparando los equipos. Pronto, ¿cuándo es que comienza aquí la misión José Gregorio Hernández? Marcia, a ver, la viceministra cubana, ¿dónde está Marcia? Quiero darle un aplauso a Marcia, viceministra cubana. Bueno, como usted anunció, ahora vamos a hacer, la semana que viene, vamos a hacer Huarico, Carabobo y Aragua. Y después vamos a hacer Lara, Trujillo y Cogedes. Bueno, que no quede ni una sola persona con algún tipo de discapacidad sin atención integral. Y luego, incorporación, bueno, a la vida, a la vida plena. Cultura, cultura, estudio, capacitación, trabajo productivo. Todos son seres humanos. Y algo muy importante, el estudio genético, para buscar las causas y prevenir, prevenir ese tipo, bueno, de enfermedades o de discapacidades. Bueno, luego, por eso les decía, la salud integral, integral, pronto vamos a reimpulsar una misión a la que yo también la quiero darle todo lo que haya que darle. Toda la atención de todos. La misión sonrisa. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes aquí. Los que tenemos la dentadura completa. Que de repente le faltan dos dientes. Imagínense ustedes. Y sobre todo un muchacho. Una muchacha, ¿verdad? Bueno, la cosa estética. Hay problemas hasta psicológicos muchas veces. La salud, además, la salud bucal. O los ancianos, las personas de tercera edad. Que pierden los dientes y lo van perdiendo y perdiendo. Y de repente no pueden ya ni morder. La alimentación. Empiezan a tener problemas de alimentación. En fin, la misión sonrisa. Me informaba el ministro de salud que estamos construyendo en la misión sonrisa un laboratorio, ¿no? Como se llama, un laboratorio integral, pues. Para la misión sonrisa, uno en cada capital de estado. Esa va a ser la primera fase de la misión sonrisa. Porque eso requiere muchos materiales, expertos, técnicos, dentales. Entonces, pronto lanzaremos una primera fase de esa misión sonrisa. Y ahora viene la misión 13 de abril. El poder popular. Las comunas socialistas del poder popular. La patria nueva. Esa misión 13 de abril debe integrar a todas las misiones en el espacio. Educación, salud, vivienda, agua potable, las aguas servidas. La patria, bueno, el ambiente, los bosques, el deporte, el deporte, la actividad productiva socialista en manos de la comunidad. Bueno, la lucha contra la delincuencia. Esa es otra batalla en la que vamos a dando pasos importantes. Pasos importantes. Yo invito a todas las comunidades a que se incorporen a la batalla contra la delincuencia, contra el ANPA. Aquí está este muchacho, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Tarek El Aysami. Vamos a darle un aplauso. El ministro Rodríguez Chacín. Hay que organizar las comunidades. Le voy a decir algo. Ayer recibí ya la buena nueva de que el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó la constitucionalidad de la ley orgánica de la Policía Nacional. La nueva Policía Nacional. Yo tengo el alma puesta en esa nueva Policía Nacional. que tiene que ser una policía comunitaria, una policía preventiva, una policía humanista. Y vamos a comenzar pronto. El lunes, inmediatamente después de Semana Santa, vamos a hacer un acto lanzando, promulgando la ley y vamos a nombrar una comisión. Yo voy a juramentar la comisión presidencial para la activación de esa ley. Hay que empezar, por ejemplo, a hacer una preselección. No, para esa policía no puede entrar cualquiera. No, necesitamos buenos y buenas policías que pasen por un periodo de selección muy riguroso. Policía revolucionario, policía del pueblo, policía para la seguridad, para la lucha contra el ámpala, la delincuencia, junto con las comunidades. Bueno, vamos a saludar, hablando de la seguridad pública, ciudadana y la seguridad del país, al general de brigada del ejército bolivariano Miguel García Bravo, comandante de la 13 Brigada de Infantería y Guarnición de Barquisimeto, al general de brigada Luis Viana, comandante de la segunda zona aérea y de la base aérea socialista, teniente Vicente Landaeta Gil, general de brigada Luis Borges Soto, comandante del Comando Regional 4 de la Guardia Nacional Bolivariana, al director de seguridad y orden público del Estado Lara, general de brigada Carlos Colmenares Camacaro, a todos los oficiales superiores, subalternos, comandantes de unidades militares, profesionales, suboficiales y tropas de la Fuerza Armada Bolivariana. Cada día, una Fuerza Armada más patriótica, una Fuerza Armada del pueblo. Quiero saludar a las unidades de la Reserva Militar, la Reserva Militar Bolivariana. Fuerza Armada para la libertad, para la soberanía, para el socialismo. Tenemos una llamada telefónica. Aló, a ver, ¿quién nos llama? ¿Está lista la llamada, muchachos? ¿Aló? ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo, por favor? Con Teresa Mora, desde Mérida, presidente, ¿cómo está? Teresa Mora, bueno, estoy bien, aquí muy feliz, chicas, una comunidad muy bonita aquí, Villa Guadalupe, en Barquisimeto. ¿Cómo está Mérida? Bueno, Mérida, pues, aprovecho la oportunidad para saludar a nuestro compatriota Tarek, que está por ahí. Un abrazo, Tarek. Mérida, te queremos mucho. Y bueno, aquí Mérida luchando, presidente, para consolidar el PSU, para consolidar la revolución realmente. Vamos, estamos trabajando entre los consejos comunales, presidente, creemos que la única fórmula de llegar al socialismo verdadero es a través de los consejos comunales, es a través del poder popular, el fortalecimiento de las bases, el fortalecimiento tanto político como social de las bases, para que realmente la participación y el protagonismo sea una realidad. En eso estamos y, bueno, creo que es la única fórmula. Nosotros pensamos que para llegar a un verdadero socialismo debemos empezar, como dice el profesor Martín Guélez, por las cosas más sencillas, por las cosas más pequeñas, por la solidaridad. Como veíamos ahí la chica cuando decía que del dinero que le dieron al consejo comunal, ellos empezaron a trabajar mancomunal y solidariamente y les sobró dinero. Pues eso es lo que queremos, que en los consejos comunales existan, la solidaridad, el trabajo participativo, la convivencia social realmente, para que podamos lograr, inclusive, estirar un poquito el dinero, por una parte, y por otra parte, hacer el trabajo en beneficio colectivo, buscando el mayor número de satisfacciones a la persona. Creo que por ahí estamos y, presidente, realmente, pues, el pueblo de Venezuela le agradece porque usted ha sabido despertar y ha sabido mantener esa energía, ese potencial vivo, para que todo el pueblo se vaya involucrando y vaya entendiendo que si no hay esa participación, que si nosotros no asumimos desde abajo el control y el trabajo, como dice usted, el poder, realmente, no nos quedaremos estancados. Pero ya, afortunadamente, el pueblo lo ha entendido, el pueblo está tomando las riendas y a través de los consejos comunales, a través, inclusive, de los batallones socialistas, de las circunstricciones, de todas esas estructuras, vamos conformando, realmente, ese sueño que usted y todos los venezolanos tenemos. Bueno, muchas gracias, Teresa. Yo quiero resaltar las palabras de Teresa cuando ha dicho desde Mérida. Teresa, según la... Estás llamando desde Mérida, ¿verdad, Teresa? Sí, presidente. ¿Qué profesión tienes? Yo soy abogada. Abogada, abogada. Y eres merideña, ¿verdad? Sí, claro. Y estás en algún consejo comunal. Bueno, participo en el consejo comunal de mi comunidad del Sagrario, el consejo comunal del Espejo. Y aparte de eso, hacemos vida en el frente de fuerzas socialistas, también, desde el punto de vista político, en donde confluimos una serie de corrientes del pensamiento. Y dentro de mi batallón, también, que está aquí dentro de la comunidad del Sagrario, yo soy vocera de ese batallón. Entonces, hacemos, es decir, engarzamos una actividad con otra y con otra, tratando de asumir realmente lo que queremos, le repito, lo que queremos que esto resulte. Correcto. Lo que usted quiere, lo que todo el pueblo de Venezuela quiere, la participación y el éxito para consolidar el verdadero socialismo. Ahora, fíjate, Teresa, y a todos y a todas. Tú estás en un batallón socialista, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuántas personas conforman el batallón socialista? Bueno, hay 300, es decir, los inscritos en el batallón son 300. Pero la asistencia, la asistencia es regularmente entre 70, 80, algunas veces van 20, todavía falta, y yo reconozco que nos falta todavía, pues, realizar un trabajo más. Ahora, hay un problemita, presidente, que yo creo que hay que decirlo. A veces el pueblo se siente un poco descontento, no con usted, sino con lo que están, que yo llamo la placa, el intermedio, entre usted y el pueblo. Entonces, a veces el pueblo como que no responde al llamado que uno le hace porque ve sus necesidades insatisfechas. Entonces, por ahí hemos endilgado el trabajo para primero formar, es decir, ideológicamente que la gente entienda que este es un proceso y que tenemos que ir poco a poco y que tenemos que, mancomunadamente, ir asumiendo y asumiendo las responsabilidades para poder todos solucionar nuestros problemas. Y por otra parte, que la solución de los problemas efectivamente se dé a través de quienes tienen la responsabilidad de resolverlos. Correcto. Fíjate, Teresa, hemos estado hablando en estas últimas semanas de ese tema. Ahora, yo, yo, en lo personal, en lo particular, en lo político, que sufro mucho eso que tú dices y que donde quiera que voy, por donde quiera que voy, me llueven los papelitos, los papeles, los reclamos del pueblo. En una ocasión Fidel Castro dijo, bueno, Chávez no puede impedirle que sea el alcalde de toda Venezuela, ¿no? Bueno, pero bueno, uno ayuda hasta donde puede y yo sé que muchos alcaldes y gobernadores hacen mucho esfuerzo. Ahora, son tantos los problemas, ¿verdad? Ahora, fíjate, fíjate, yo creo que ahora mismo, con el nacimiento del partido, yo tengo una fe muy grande en el partido. Ahora, no podemos fallar, no podemos fallarle al pueblo, mira, hay que ver la gran afluencia de votantes que hubo el domingo pasado, hace una semana, exactamente hoy, cuando fueron elegidos los 15 miembros principales y los 15 suplentes de la dirección nacional del partido. ¡Qué alegría! Ahora, votaron los voceros, las voceras, los delegados, los batallones. Ahora, si hubiéramos llamado a votar a todos, yo estoy seguro que la mayoría va a votar. Fue, de todos modos, ese sistema, el que utilizamos, de segundo grado, para elegir la dirección. Ahora, fíjate, ahora que tenemos la dirección del partido, yo invito a que los batallones, esto tiene que ser una de las primeras cosas que debe estar ocurriendo ya hoy día, hoy, mañana, todos los días, es el fortalecimiento de los batallones, el reimpulso de los batallones. Yo hago un llamado a todos los batallones, los militantes, los voceros, los delegados, los comisionados, vamos a convocar, vamos a reunir, a reactivar las asambleas de los batallones socialistas. Vamos a activar las circunscripciones socialistas, que es la agrupación de 10 batallones, o un poquito menos, un poquito más. Ahora, eso tiene que funcionar, bueno, como una agregación, en una circunscripción, pues la sumatoria, ¿no?, de un área y otra área, el área de un batallón, más el área del otro, más el otro, más el otro, va formando la circunscripción socialista. Esos batallones de 70 personas, o de 50, o de 20, que regularmente asistieron a las asambleas, bueno, yo propongo que los llamemos batallones socialistas de vanguardia, porque esa es la primera línea de choque, esa es la línea dura, los que no han fallado a las asambleas, a las elecciones de los voceros, elecciones de los delegados. Ahora, ese batallón socialista de vanguardia, vamos a ampliarlo, o vamos a acompañarlo en la misma área, con los mismos compañeros que se inscribieron en el partido, pero que no han estado de manera permanente en las asambleas. Vamos a conformar, o el mismo batallón, lo ampliamos, o se conforman los batallones, los batallones socialistas de apoyo. Es una propuesta que hicimos durante la campaña en el referéndum. Ahí no hubo tiempo de hacerlo, el tiempo era muy poco, pero ahora, ahora tenemos más tiempo. Batallones socialistas de apoyo, incluso propuse batallones socialistas de retaguardia. Ahí está una señora, aquí, quien estaba hablando, tiene tres hijos, el esposo tiene un camión, y se la pasa viajando. Va y viene, va y viene. Ese señor, para poner un ejemplo, seguramente no va a tener tiempo de estar en las asambleas de los batallones. Entonces, él pudiera incorporarse a un batallón socialista de apoyo, o de retaguardia, pero sabemos que es un militante, y él puede incluso cumplir tareas, en esos viajes que hace, el batallón le puede dar una tarea. Mira, tú que pasas todas las semanas por Achagua. Bueno, haz esta tarea por Achagua, un contacto en Achagua, por decir un ejemplo. Va y lleva este correo a los batallones de allá, donde tú viajas. Lleva estos mensajes, lleva esta propaganda por la carretera, y vas lanzando propaganda del camión. Pon música de Alí Primera, en todas las paradas, a cada policía que vea, dile, policía, tú debes ser de la nueva policía comunal, a cada soldado, patria, socialismo, o muerte, en fin, pongo estos ejemplos, de muchas cosas que se pueden hacer, cuando hay voluntad, en fin, fortalezcamos los batallones socialistas, las circuncripciones socialistas, entonces el partido, Teresa, el partido tiene que, lograr la motivación popular, ¿cómo lo va a lograr el partido? Bueno, cuando el pueblo vea al partido, realmente interesado, y trabajando, en la solución, de los problemas concretos, los problemas prácticos, que afectan a la comunidad, ayer lo decíamos, ayer fue que estuvimos en la pastora, ¿fue ayer? ¿o antier? Antier, fuimos a la pastora, allá fuimos a inaugurar, un mercadito comunal, y me acompañó la directiva del partido, no todo, porque otros tenían, otras tareas, trabajos inmediatos, compromisos, pero estuvo un buen grupo, de la dirección nacional, y conseguimos ahí, el pedevalito comunal, la comunidad, la pastora, allá arriba en la puerta de Caracas, donde llaman el polvorín, bueno, y nos llevaron a ver un terreno, un terreno grande, mira, ahí hay como media hectárea, en varios niveles, unos galpones abandonados, un terreno ahí, una vieja cancha deportiva, bueno, eso nosotros tenemos que, tenemos que trabajarlo, ahora, el partido ahí en la pastora, tiene que, junto a la comunidad, al consejo comunal, el comité de tierra urbana, ir revisando todos esos problemas, mire, que aquí falta el agua, que aquí no hay cloacas, que el sistema eléctrico está deficiente, que las calles no están asfaltadas, que hay tantos ranchos, y hay que cambiarlos por vivienda, el partido tiene que recoger eso, casa por casa, los comités de barrio del partido, el batallón, el batallón debe organizar unidades, de menor escalón, así lo creo, así lo creo, estuve revisando los estatutos, que se aprobaron, y ahí no aparece esa figura, bueno, yo propongo que se incorpore, el batallón, no me atrevo a decir ningún nombre ahora, pero ese batallón de, ponte tú, 50 personas, en un área determinada, debe tener unidades, de menor escalón, pueden ser las comisiones, que ya existen, a lo mejor, la comisión de política, la comisión de infraestructura, etcétera, pudiera ser la comisión, pero en fin, la comisión de infraestructura, por ejemplo, o la unidad de batalla, a mí me gusta más ese nombre, no sé por qué, quizá porque podemos asociarla, con las V, unidades de batalla, una unidad de batalla, un batallón pudiera tener, cinco o seis unidades de batalla, no es lo mismo hablar de una comisión, que hablar de una unidad de batalla, una unidad de batalla, de infraestructura, por ejemplo, que vaya, por cada rinconcito, de su área de batalla, la del batallón, recogiendo, todos los problemas, que si la quebrada, aquella cuando llueve, crece, y entonces, no pueden pasar los niños para la escuela, hay que hacer un, ¿cómo se llama?, un puente, hay que anotar allí, y tienen que buscar un ingeniero, alguien que sepa, aprenden ustedes mismos, tal y tal, buscan apoyo de la universidad, de la alcaldía, elaboran el proyecto, o el anteproyecto, el partido, tiene que llevar eso, por vía rápida, como un cohete, a donde, al comando nacional, primero los comandos regionales, porque muchos de esos problemas, se podrán arreglar, a nivel regional, entonces, la comisión del partido, aquí debe tener, el buen juicio y criterio, para elevar, digamos, a la instancia correspondiente, los problemas, que corresponda, valga la redundancia, a esa instancia, para pedir apoyo, para que venga luego, el recurso necesario, para que manejado por el pueblo, se solucionen los problemas, que si aquí faltan, 100 viviendas, porque hay 100 ranchos, que están en la miseria, más absoluta, bueno, a lo mejor, la alcaldía puede, arreglar 10 viviendas, la gobernación, a lo mejor puede arreglar, 40 más, son 50, pero resulta que nos faltan 50, ¿cómo hacemos? Partido, directo, dirección nacional, 50 viviendas, hacen falta, el proyecto está hecho, faltan tantos recursos, ministerio allá, del hábitat y vivienda, asignación de recursos, directo a la comunidad, al consejo comunal, y rápidamente, se van arreglando los problemas, lo mismo pasa con el sistema eléctrico, las aguas blancas, las aguas servidas, la escuelita, las unidades de producción, que hay problemas de alimento, no llegan los alimentos, hay desabastecimiento, bueno, rápidamente el partido y el gobierno, por eso dije, dos brazos de un mismo cuerpo, de esa manera, querida compañera y compatriota Teresa, Teresa Mora, yo estoy seguro que el pueblo, sentirá, un fortalecimiento, en su convicción, acerca, o bien su conciencia, de la necesidad, de la participación, en los consejos comunales, en los batallones socialistas, y el pueblo, la comunidad, se dará cuenta, que no van a perder tiempo, a hacer asambleas, por hacer asambleas, y a hablar como los loros, nada más, hay que hablar, hay que hacer propuestas, pero luego tienen que venir, las soluciones a los problemas, de los problemas, menudos del pueblo, el socialismo de lo pequeño, como tú lo decías, Teresa Mora, compañera, bueno, te doy la palabra, para que te despida Teresa, algún otro comentario final, por el día de hoy, bueno presidente, mire, este, oyéndolo a usted, a uno se le pone el corazón grandote, porque realmente, ahí está el detalle, como decía el amigo aquel, Cantinflas, ¿no? Este, presidente, si nosotros conformamos, la estructura, es decir, la estructura está conformada, si nosotros fortalecemos, el consejo comunal, como unidad social básica, con el batallón socialista, como unidad política básica, lo primario dentro de la estructura, del Estado, desde abajo, nosotros podremos fortalecer, realmente, el trabajo político, el trabajo social, con resultados efectivos, eso, así como usted lo dice, hay que hacer el trabajo, cuando usted decía, el que no puede hacer, el que no puede asistir al batallón, efectivamente, el que no puede asistir al batallón, porque tiene compromisos de trabajo, de familia, de salud, lo puede hacer desde cualquier trinchera, no necesariamente tiene que estar en un batallón activo, yendo a las reuniones, uno, cuando realmente se considera revolucionario, es socialista, desde la trinchera, hasta cuidando a los niños en la casa, puede hacer la revolución, puede hacer el trabajo socialista, para eso se necesita, lo que usted decía, presidente, y todos estamos claros, una sola palabra, una sola cosa, voluntad, voluntad real, para asumir este compromiso, porque este compromiso, es lo primigenio, para llegar a consolidar el éxito, donde haya la verdadera felicidad para el pueblo, por tanto, presidente, yo quiero aprovechar un momentico, para darle un saludo de parte de mi hijo, David Ponce, un muchacho que trabaja, ha colaborado con la diputada Noélica Caterra, en el trabajo con las comunidades indígenas, él envía un abrazo y un saludo, un saludo cariñoso, y por último, decirle, presidente, que usted cuenta con esta humilde servidora, que estamos dispuestos a dar lo que nos resta de vida, por este proceso revolucionario, que usted aquí tiene, una verdadera guerrera, y me autodenomino guerrera, porque siempre he luchado, no desde, desde, del año, del año 92, sino desde toda la vida, en la universidad, en el trabajo colectivo, en mi comunidad, en mi barrio, en cualquier lugar, donde siempre hemos estado, hemos estado asumiendo, el compromiso, el compromiso solidario, el compromiso socialista, el compromiso realmente, de buscar que el pobre, que el pueblo, que el necesitado, tenga una mano amiga, que lo ayude, y que le ayude a solucionar, valga la redundancia, sus necesidades primarias, sus problemas, más elementales, y más necesarios, por tanto, presidente, le repito, un gran abrazo, un gran abrazo, que me, me, me tomo al pueblo de Mérida, para dárselo, a nombre del pueblo de Mérida, a nombre de quienes le queremos, de quienes le agradecemos, realmente, su trabajo, y su vocación de servicio, un gran abrazo, y el compromiso, ante el pueblo venezolano, de luchar, de trabajar, de que realmente, el Partido Socialista Unido de Venezuela, sea un verdadero partido, para el pueblo, un verdadero partido, de base, de organización estructural, política, e ideológica, que se conforme, de la mano de usted, para el servicio comunitario, por eso, yo quiero hacer un llamado, para que las nuevas autoridades, regionales, sean electas, con la mayor conciencia, con la mayor responsabilidad, aquellas personas, de que de cara al pueblo, asumen las responsabilidades, presidente, y que podamos decirle, mañana o pasado, mañana a usted, presidente. Muchas gracias, Teresa, bueno, te agradezco mucho, Teresa, tus comentarios, unos comentarios, muy sabios, de nuestra compañera, Teresa Mora, pido que la despidamos, pues con un aplauso, a Teresa Mora, saludo a tu hijo, Teresa, y bueno, cuantos comentarios, cuantas ideas, que estoy seguro, no solo son de Teresa, sino de, nuestras comunidades, de nuestro pueblo, la voz del pueblo, en alo, presidente, el poder popular, vamos a hacer un pase, vía satélite, precisamente hablando, del poder popular, en esto, en este avance, hoy, hoy, hoy se están entregando, una cantidad grande, de recursos, a los consejos comunales, estamos liberando, los recursos, a los consejos comunales, Erika Faría, quiero que nos expliques, antes del pase, cuántos recursos, estamos liberando, a partir de qué momento, lo tienen disponible, un conjunto de proyectos, de los consejos comunales, y estamos asignando, los recursos, Erika Faría, Buenas tardes, al pueblo de Lara, y gracias comandante, por esta oportunidad, que nos está dando, estamos el día de hoy, liberando, mil ocho, perdón, financiando, mil ochocientos ochenta y seis, proyectos comunales, eso asciende a una cifra, de trescientos noventa y seis millones, de bolívares fuertes, que van a estar disponibles, en la cuenta, de cada uno, ¿cuántos, cuántos millones de bolívares? trescientos noventa y seis, millones de bolívares fuertes, 396 millones de bolívares fuertes, ¿para cuántos proyectos? mil ochocientos ochenta y seis, proyectos, comandante, mil ochocientos ochenta y seis, proyectos comunales, de los consejos comunales, ¿a partir de cuándo, estarán disponibles, estos recursos? A partir del lunes, ya esos, ya esos recursos, están en la cuenta bancaria, de cada uno de esos, de esos consejos comunales, este lunes, este lunes, bueno, este lunes, aquí tengo yo un resumen, de estos proyectos, ahí estamos, si me permite, jefe, ahí estamos aportando recursos, a ciento noventa proyectos, de orden cultural, que se fueron realizando, a través de la misión cultura, y todo el trabajo del ministerio, de cultura, con las comunidades, que se han organizado, a través de los proyectos culturales, también estamos financiando, doscientos noventa y dos proyectos, con la con INDER, que tienen que ver con, vialidad, y con sistemas de riego, para el cultivo, pues de alimentos, en esta etapa de la revolución, estamos financiando, proyectos que estaban pendientes, de los gabinetes indígenas, del año 2007, ahí estamos trabajando, los que se aportaron, para el día de la resistencia, y el cuarto gabinete, que estaban pendientes todavía, y bueno, estamos también, en este momento, dándole financiamiento, a seiscientos, bancos comunales, que están, impulsando también, proyectos en todo el país, proyectos productivos, y desarrollo de la comunidad, además de, doscientos, once proyectos, de las mesas técnicas, de agua, y que se han venido trabajando, durante el año pasado, y este año, bueno, finalmente, proyectos ordinarios, que tienen que ver, también con, construcción de viviendas, y otros proyectos, que tienen la comunidad, y a eso suma, los mil ochocientos, ochenta y seis proyectos, que estamos financiando, el día de hoy, comandante. ¿Y los proyectos productivos? En Inder, están ubicados, entre los proyectos ordinarios, y lo que tiene que ver, con la infraestructura rural, que son precisamente, para propiciar, las condiciones, para cultivos, estamos hablando, de vialidad rural, y de sistemas de riego, fundamentalmente. Claro, esos son proyectos, de infraestructura, para la producción, pero yo me refiero, a proyectos productivos, microempresas, empresas de propiedad social. Eso, a través del Banco de la Mujer, se están financiando, ochocientos, seiscientos, treinta y cuatro, comandantes, pero los bancos comunales, los seiscientos, bancos comunales, que estamos financiando, hoy, son los que dan, la mayor cantidad, de financiamiento, a esos proyectos productivos, en cada una de las comunidades. Acuérdense, que ellos son, los bancos, que a través del Consejo, Comunal, van recogiendo, pues, todo ese conjunto, de proyectos productivos, y se le va dando, se le va desembolsando, los recursos, comandante. Muy bien, Erika, es muy importante, yo lo dije, allá en la bloquera, hacer un seguimiento, milímetro, a milímetro, a todo el proceso económico, ¿eh? Porque si no lo hiciéramos, y si no estuviéramos, claro, claro, no tuviéramos, claramente definido, la ruta, y las rutas, de construcción, del modelo socialista, pudiéramos, sin darnos cuenta, en algunos casos, estar apoyando, el capitalismo, ¿eh? cada bolivitar, cada bolívar, cada microcrédito, que salga por, cualquier vía, los bancos comunales, los proyectos ordinarios, eh, comunales, etcétera, deben ir orientados, hacia la construcción, del modelo socialista, los proyectos, indígenas, ¿eh? Pero eso hay que planificarlo, preverlo, e impulsarlo, en esa dirección, con acompañamiento, político, ideológico, cultural, social, socioeconómico. Ahí, comandante, hemos organizado, un equipo de trabajo, entre las instituciones, que, en las cuales, están distribuidos, los recursos, o los que están, dando la asesoría técnica, a estos recursos, pero también, estamos previendo, hacer, un asesoramiento político, con las organizaciones, del poder popular, que hay en todas estas comunidades, también, participando allí, en nuestro partido socialista, Unido de Venezuela, y el conjunto, pues, de las organizaciones sociales, que hay en la comunidad, vamos a darle, a cada uno de estos proyectos, no solamente asesoría técnica, sino también asesoría política, y social, para darle fuerza, a ese concepto, que usted nos está inspirando, comandante, que es el deber social, o sea, cada proyecto, de estos, debe también, fijar, un compromiso, con esa comunidad, que se está beneficiando, para darle apoyo integral, a todas las comunidades, a los miembros, de las comunidades, de todos estos lugares, que estamos impulsando, a través del poder popular. Bueno, bueno, Erika, muchas gracias, por la información, yo creo, de todos modos, Erika, que a lo largo, de las próximas semanas, los próximos días, la próxima semana, debemos ir haciendo, algunos eventos, eventos, porque la Ló Presidenta, engloba, ahora, aquí hay muchos eventos, específicos, o áreas específicas, por ejemplo, el área indígena, es necesario, ir a una comunidad indígena, a llevar, el mensaje, a hacer un acto, y a entregarle, los recursos, esto no indica, que vayamos a retardar, nada, no, tú liberas los recursos, pero luego, hay que hacer visitas, a las comunidades, los proyectos, de mesas técnicas, de agua, hay que ir, a algún evento, de mesas técnicas, de agua, lo mismo pasa, con la infraestructura, rural, los proyectos culturales, algún evento, específico, vamos a planificarlo, para la próxima semana, aquí salen, por lo menos, eventos culturales, de poder popular, de infraestructura, rural, van dos, indígenas, van tres, bancos comunales, requiere un acto, especial, aparte, cuatro, ve, ustedes son de qué, de dónde, a ver, un micrófono allá, por ejemplo, ustedes vienen de dónde, Misión Cultura, son ustedes, ustedes son la Misión, Simón Plana, Simón Plana, pero ustedes son de la Misión Cultura, sí, ajá, y qué están demostrando ahí, vamos a explíquenlo, de un consejo comunal, ustedes son consejos comunales, ¿cómo te llamas tú? El primer gabinete móvil, de los 30 millones, este, hicimos un proyecto cultural, ¿cuál es ese proyecto? Explícalo, del tamonangue, del tamonangue, para rescatar el tamonangue, la música, el baile, con ese dinero, ustedes hicieron el proyecto cultural, ay, que, compraron instrumentos, sí, tenemos instrumentos, tenemos, este, equipo, todo, todo lo que, tenemos 87 niños, uniformados, y todo, hoy trajimos 20, hoy trajeron 20, bueno, muy bien, vamos a darle un aplauso, pues, a todas las compañeras y compañeros, de este proyecto, de tamonangue, y ustedes con esa artesanía, ¿ese es otro proyecto? ¿de dónde vienen ustedes? Amazonas. ¿Ah? Amazonas, señor presidente. ¿De dónde? De Puerto Ayacucho. De Amazonas, Puerto Ayacucho. ¿Ustedes? Este, mire, señor presidente, ¿qué proyecto tienen? Buenas tardes, yo vengo de Amazonas, de Puerto Ayacucho, municipio, este, Ature, parroquia, Puente Parhueña. Mi nombre es Juan García, represento, este, a voceros del cultural indígena. Mi proyecto es la elaboración de los bolsos, las carteras, y los bucancitos que tenemos acá, y para, para, este, baile tradicional. ¿Y a ustedes están elaborando eso? Sí, estamos elaborando, señor presidente. ¿Recibieron financiamiento a través de qué institución? De Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura, esa es la misión cultura, Farruko. Al Ministerio de Cultura les transfirió recursos, ¿cuánto les dieron? Mire, señor presidente, primera vez, nosotros vamos a recibir por parte del Ministerio de Cultura cuatro millones. ¿No lo han recibido? No, no lo han recibido. ¿Cuándo lo van a recibir? Yo creo que, señor presidente, yo creo que llegamos a Puerto Acucho, después van a ir a retirar eso. Farruko, ¿qué sabes tú? A ver, el ministro Farruko. Sí, presidente, desde hace años nosotros venimos financiando, como usted sabe, cantidad de proyectos, ¿no? Esta vez, a través de los consejos comunales, y con acompañamiento del Consejo Nacional de la Cultura, y esta Nora, si lo por aquí está por allá, se ha venido trabajando para ver si las comunidades en sus proyectos con el BIMPADES les interesaba desarrollar proyectos de la cultura. Para mí, presidente, me parece que esto es muy significativo, que por encima, a veces, de necesidades materiales, estas comunidades hayan elegido y preferido desarrollar un proyecto que tiene que ver con los valores, con el espíritu, con las tradiciones. A mí me parece que esto marca un desarrollo en la conciencia que realmente es muy importante. Estamos trabajando muy bien con Erika, haciendo ahí una llave, creo yo, extraordinaria. Bien. Bueno, muchas gracias, Farruko, y los felicito a todos ustedes, los consejos comunales, con el apoyo de la Misión Cultura. Vamos a hacer el pase, ahora sí, pues, vamos a mostrar algo importante en el Estado Falcón, aquí mismo, en el Estado Falcón, ellos han venido conformando una confederación de consejos comunales. Pongan cuidado, yo por eso me traje, chicos, por aquí, lo que pasa es que me dieron papelito a los niños, a más no poder, pero yo por aquí debo tener, aquí lo tengo, ¿se acuerdan de esto? ¿Ah? ¿Se acuerdan, no? ¿Seguro que se acuerdan? Muy bonito, muy bonito que le quedó, ¿no? Muy bonito. Bueno, aquí, aquí hay un conjunto de conceptos que hay que seguir desarrollando, que hay que seguir desarrollando. ¿Ve? el poder territorial, el poder popular, las misiones, el poder nacional, la transferencia de poder al pueblo, el poder público nacional, el poder económico, el poder monetario, el poder petrolero, el poder productivo agrícola, bueno, el poder militar. En verdad, esta es una ecuación del nuevo poder nacional. ¿Ve? Una ecuación. Para hacer a Venezuela, cada día más poderosa. Es una cuestión elemental. El imperio, que quiere ser el todopoderoso, pretende que nosotros seamos muy débiles para ellos tenernos dominados. Nosotros queremos liberarnos, definitiva y totalmente. Para liberarnos de un poder superior, tenemos que ser poderosos. Y el primer poder, el conocimiento, la moral, el poder popular, el poder económico, el poder social. El poder del conocimiento, el poder militar, el poder tecnológico, el poder cultural. Es el poder de la nación. ¿Ve? Por eso es que nos ataca tan duro el imperio. Ha salido el propio presidente de los Estados Unidos a atacarnos y a atacarme a mí, personalmente, llamándome demagogo. Bueno, yo lo llamo a él terrorista y genocida. Porque ese es el presidente de los Estados Unidos. Un terrorista, un genocida. Ahora él dice que aquí yo tengo que tengo al pueblo venezolano pasando hambre. El pueblo venezolano hoy se está alimentando mejor que nunca antes jamás en toda nuestra historia. Y está viviendo mejor que nunca antes jamás, aun cuando nos falta mucho por lograr. Ahora, ¿saben ustedes qué pueblo está sufriendo? Los embates de su gobierno. El pueblo de los Estados Unidos. Hay una crisis económica. Miles y miles de familias están perdiendo sus viviendas. Han perdido sus viviendas. Crece el desempleo. Crece la miseria. Ustedes saben cuántos millones de pobres viviendo en la miseria hay en Estados Unidos. Más de 30 millones de personas viviendo en la miseria. No tienen seguridad social. No tienen educación. Allá todo es privatizado. Todos lo privatizaron a favor de las grandes compañías, de las grandes empresas transnacionales, del gran poder que domina aquel país y pretende seguir dominando al mundo. vean ustedes la importancia de lo que estamos haciendo. El fortalecimiento del poder popular, del poder militar, del poder económico, del poder social, el poder del conocimiento, la ciencia, la tecnología. Esa es la tarea fundamental nuestra. y por eso estamos dedicados enteramente a ello. A ello. Entonces, se están conformando ya las federaciones de los consejos comunales. Yo pido que aquí también en Lara hay un adelanto al respecto. Ya le voy a dar la palabra a Jaime Antrud y al gobernador que nos haga una explicación. Vamos rumbo al lanzamiento de la misión 13 de abril. Y la misión 13 de abril apunta hacia allá el Consejo Comunal, pero más allá está el Poder Popular y más allá están las federaciones de consejos comunales, las confederaciones de consejos comunales, el Poder Popular como un todo. Allá en Falcón también está avanzando este proyecto. Vamos a darle el pase perdón a María Romero, la coordinadora de Fondemi allá en el Estado Falcón. Vamos a ver cómo es eso de la confederación de consejos comunales y lleva el nombre de José Leonardo Chirino. Adelante, María Romero. Patria, socialismo o muerte. ¡Venceremos! Comandante Sáenz, nos encontramos en la sierra del Estado Falcón específicamente en el municipio Bolívar, Parque Peregüen de San Luis, municipio Bolívar. Acá nos encontramos con voceros y voceras de consejos comunales que pertenecen a la confederación de consejos comunales José Leonardo Chirino. Una confederación que agrupa aproximadamente 200 consejos comunales, cuatro municipios del Estado Falcón, ellos son en los municipios Colina, Petit, Bolívar y Sucre. Además de la organización popular como confederación, establecieron un modelo, el nuevo modelo económico socioproductivo y practican el sistema de trueques. Para el día de hoy se trajo una pequeña muestra de los productos que acá en el trueque se intercambian. Hasta la fecha de hoy se han hecho ocho trueques en el Estado, precisamente en la confederación. Adelante, comandante. Bueno, vean ustedes ese ejemplo de construcción del socialismo y en base a las particularidades. Ustedes saben una de las regiones donde hay más tradición de lucha en Venezuela, en esa Sierra de Falcón. Vamos a darle un aplauso a los mártires de la Sierra de Falcón, a los mártires de Churuguara, San Luis, Cabure y toda esa sierra que limita con el Estado Lara, como sabemos. Bueno, y están dando un ejemplo bueno de construcción del socialismo. La vía venezolana al socialismo, satisfacción de las necesidades de todos y esto también es para la clase media, por supuesto, no sólo para las capas populares, también las capas medias, también la pequeña burguesía, vengan con nosotros, impregnense de socialismo, construyamos el socialismo. Bueno, ellos están allí, vean los productores, los agricultores, ya tienen 26 consejos comunales, tienen una confederación de consejos comunales, ahí irán naciendo los pueblos comunales, los territorios comunales, luego, allí hay 7600 habitantes, tienen el proyecto del mercado del trueque, ya nos decía María Romero que han realizado ocho jornadas desde el 14 de octubre del 2007, tienen otro proyecto, que es el acueducto del eje de la sierra, de todos modos, por favor, María Romero, yo le pido que me ponga allí a alguno de los líderes de la comunidad para que nos explique cómo es esto del trueque y cuáles son las ventajas que se han logrado allí en cuanto a la producción, la distribución, el consumo, la satisfacción de necesidades del pueblo a través de estos consejos comunales, la federación de los consejos comunales y este proyecto específico del mercado del trueque, producción socialista. Adelante. Comandante, acá le voy a pasar el pase al compañero Edgar Oliver, él es vocero del consejo comunal Macanilla integrando quien forma parte de una mancomunidad y es miembro del comité organizador de la confederación de consejos comunales. Saludos, comandante. Desde aquí, desde la tierra de Falcón, una tierra que ha dado ejemplos de dignidad, de lucha revolucionaria, estamos presentándole a usted los logros que hemos logrado hasta ahora y que se resume, comandante, en que nosotros a partir del 10 de mayo del año pasado en el sitio histórico de Macanilla logramos agrupar, o sea, convocar a los consejos comunales del municipio Sucre, Petit, Bolívar y Colina para hacer una gran discusión donde nosotros decidimos en ese instante que deberíamos organizarnos en una gran confederación en toda la sierra para impulsar las luchas, principalmente por el gran acueducto de la sierra, comandante, que es una necesidad y una, una, de un clamor del pueblo porque históricamente, históricamente, estos pueblos le han dado agua a la refinería, a los pueblos de allá abajo, pero que no tenemos agua. Bueno, adelante, presidente. Bien, gracias, Edgar, Edgar Olivet. Edgar, ese proyecto del acueducto de la sierra, ¿a qué nivel anda? ¿En qué nivel está ese proyecto? Edgar, adelante. Comandante, los consejos comunales a partir de ese 10 de mayo comenzamos a levantar el diagnóstico, cada quien en su comunidad y los consejos comunales en las diferentes áreas de la sierra fuimos diseñando más o menos la vía por donde debería pasar el acueducto y de dónde debería venir. Allí decidimos que debería ser del embalse Huequetre y que debería tener dos ramales, uno por la zona baja y uno por la parte alta de la sierra que incluye Curimagua y otras poblaciones. Pero en estos momentos toda esa documentación, todo ese levantamiento que hizo la propia comunidad se le entregó a la hidrológica Hidrofalcón quien está comenzando en estos momentos a levantar los estudios técnicos para formular el proyecto y lo acompaña la Universidad Francisco de Miranda. Sin embargo, nosotros consideramos que ese proyecto que es de vital importancia para los serranos debe ser, digamos, debe invertirse recursos lo más rápidamente posible para que podamos tener agua aquí en la sierra lo más rápido posible. Adelante, comandante. Bien, quiero pedirle su opinión a la ministra Yubirí Ortega, la ministra del ambiente. Yubirí, ¿tienes conocimiento de ese proyecto de alguna solicitud? Sí, presidente. ¿Hay algún adelanto sobre ese proyecto, Yubirí? Sí, presidente, efectivamente, como lo dice el señor ya Hidrofalcón está dándole los toques técnicos para pasarlo. Con el recurso que se aprobó ya también comunidades como Yaracal y toda la parte de Mapararí también tendrán su acueducto este año. Ya tenemos el proyecto y ya tienen los recursos. Pero esa parte de la sierra ya efectivamente Hidrofalcón está haciendo el estudio técnico para luego solicitar los recursos. Hidrofalcón está haciendo los estudios técnicos. Bueno, llámate para allá Yubirí, convoca una reunión, convoca los consejos comunales, visita la zona, a ver, ¿no? A ver. Sí, presidente, yo voy con mucha frecuencia porque ya para este año se termina el bolivariano que es un... durante el mes de septiembre ya está listo. Por fin, vamos a... Te iba a preguntar, por cierto, el bolivariano de 200 kilómetros, algo así, ¿verdad? Sí, señor presidente, está llegando la última tubería, los últimos 60 kilómetros de tubería que hubo que traerlos desde China, con la empresa china que es la que está haciendo el acueducto. ¿En qué fecha inauguramos ese acueducto? Se tiene previsto para septiembre, ya se comenzó la estación de rebombeo y la gran planta potabilizadora. Como le digo, yo cada 15 días voy hacia esa zona y hacia Maracaibo que son los dos grandes acueductos que se están construyendo en este momento. El de Maracaibo ¿el de Maracaibo es cuál? El de Maracaibo es el huinca que ya también está, nos está llegando la tubería, ya se hizo la licitación y ya comenzamos con la colocación de la tubería. Esos son 70 kilómetros de tubería también, presidente. Y se están haciendo dos plantas, se está ampliando la planta de pie de cerro, perdón, de cerro Ecochino y para mayo tenemos la de Machango, la ampliación de la planta de Machango. Ok, bueno, Yubiri, vete por allá entonces por la sierra y haz un contacto con Olivet y bueno, con la gente de Hidrofalcón y vamos a incorporar ese proyecto con carácter de urgencia. Bueno, vamos a, yo me comprometo, Olivet y con todos ustedes los consejos comunales de allá de la sierra de Falcón, la sierra San Luis, allá arriba en la montaña, bueno, me comprometo y la ministra va a ir por allá en los próximos días para ir dándole forma rematar el proyecto y comenzar a ejecutarlo pronto. Cuenten ustedes con que les voy a aprobar los recursos para ese acueducto a la sierra de Falcón, a la sierra de Falcón. Bueno, no me explicaron el tema del trueque, vamos a ver qué es lo que ustedes hacen trueque ahí, cuáles son los productos, cómo es el trueque, alguien que me explique. Bueno, comandante, voy a dejar aquí, bueno, en la palabra del ciudadano alcalde que también es prosumidor del sistema de trueque, es uno de los impulsores de este sistema en estos municipios y él le va a explicar junto con otros prosumidores cómo es que funciona el trueque en esta región. Comandante Chávez, un saludo de la sierra de Falcón para usted y todo el equipo de gobierno que lo acompaña. En este sistema de intercambio solidario de trueque, gracias al acompañamiento del gobierno nacional a través de Inapimil, logramos una formación de productores y consumidores para que a través de una inducción socialista trabajáramos sobre nuestras tradiciones de intercambio solidario de nuestros productos para romper con ese esquema de comercio capitalista el cual crea un mecanismo de opresión a los productores y de especulación sobre los consumidores. Para eso nos hemos organizado como pueblo, como productores y consumidores a la vez y hacemos este sistema de intercambio solidario donde nacimos con un grupo de 66 personas y ya en el día de hoy ascendemos a 300 prosumidores cada uno de ellos formados apoyados por Inapimil y apoyados por las asesores de Honduras y de Argentina que han venido acompañándonos en este proceso de construcción. Adelante, presidente. Bueno, muchas gracias al alcalde Miquilena por su explicación. yo quisiera que a ver una de las muchachas de los bancos comunales ahora después de la explicación que nos ha dado el alcalde María Marrufo o Carmen Ortiz de los bancos comunales nos hagan la explicación cómo están funcionando allá los bancos comunales. A ver. A pasar a María Marrufo prosumidora del mercado del trueque y miembro de un banco mancomunado, presidente. Bueno, presidente, para continuar explicándoles un poco la metodología que hemos venido trayendo aquí del trueque es una experiencia muy bonita. No hay palabras como explicarle esto que nosotros vivimos aquí cada día. Llevamos una experiencia de ocho trueques, ocho, ocho experiencias, tiendas comunitarias que hemos venido haciendo aquí en San Luis y en Curimagua, en la vela para compartir con todos esos consejos comunales. la experiencia que hoy vivimos aquí es a través de una moneda local que se implementó a través de una asamblea de los consejos comunales donde de allí nació ese nombre del sambo, esa moneda local la cual utilizamos en el mercado del trueque. esto nos permite con los compañeros intercambiar los productos que venimos produciendo en las comunidades. Soy miembro de un banco comunal el Banco Comunal Mancomunado Unidos por Colina financiado por el Fondemi que a su vez estamos aquí como presumidores del trueque viendo de que realzando todos estos intercambios de esas ideas del compartimiento de todo lo que aquí este que aquí producimos hacemos estos intercambios tenemos el Banco Mancomunado ha entregado alrededor de 80 créditos socioproductivos el cual aquí hay microempresarios que con sus productos de su financiamiento que el banco les dio lo traen aquí a esta experiencia lo hacen el intercambio igual con la moneda comunitaria el cual eso les permite a ellos también llevarse otros productos que no se producen en la zona adelante presidente si esta es una experiencia comunitaria maravillosa mire aquí está vamos a mostrar las monedas ya ellos le estaban mostrando las monedas comunitarias un zambo cinco sambos y esto en honor al zambo José Leonardo por supuesto rumbo al estado comunal diez sambos y fíjense lo que dice aquí en la ¿cómo se llama? en el reverso a ver dice aquí esta moneda comunitaria vale para los prosumidores es un término que inventaron prosumidores entre paréntesis productores y consumidores a la vez es decir si yo soy productor de de cambures llevo mis cambures allí y al mismo tiempo me incorporo pues como productor y consumidor a lo mejor cambio mis cambures por diez sambos y esos diez sambos me valen para llevarme unos tomates y un pollo soy prosumidor estoy incorporado a ese a ese mercado es un mercado socialista es un mercado de iguales no hay un capitalista que explota a los demás es algo muy bueno muy bueno incluso Erika yo pedí que se me hiciera un proyecto de ley habilitante para este tema Morejón vicepresidente Carrizales vamos a a terminar eso y a lanzar la ley habilitante para darle marco jurídico nacional a estas monedas comunitarias fíjense sigue diciendo aquí su función social es actuar como herramienta facilitadora de intercambio de productos servicios y saberes proporcionales entre los miembros del sistema sin acumularse con espíritu autogestivo y socialista no produce interés y por ningún motivo puede ser canjeado por dinero los prosumidores del sistema de trueque comunal de nuestro territorio confederado creemos que nuestra realización como seres humanos no necesita estar condicionada por el dinero o el capital sostenemos que es posible reemplazar la competencia y el vil egoísmo por la cooperación y la reciprocidad entre las personas valoramos al que siembra la tierra la honestidad y la palabra comprometida y termina con un pensamiento de Simón Rodríguez que dice así no es hacer cada uno su negocio y pierda el que no esté alerta sino pensar cada uno en todos para que todos piensen en él en cada uno esto es elemental pensamiento socialista por eso yo estaba leyendo los estatutos del partido esta mañana amanecí leyendo el acta de la reunión de ayer debe llegarme la instrucción que le di a Jessy y Adán es que me debe llegar el mismo día Mario tú que eres bien crítico así tiene que ser ¿no? y autocrítico no puede ser en el MBR yo era presidente del MBR pero me enteraba por la prensa muchas veces de decisiones que tomaba el partido no, eso no puede ser así que le he dicho y a Müller que es el vicepresidente le agradezco ayer hicieron su reunión de varias horas y aquí está ¿ve? un informe preliminar que me debe llegar el mismo día antes de las 24 horas y esto es muy fácil es cuestión de método alguien que esté tomando nota y una computadora al lado transcribiendo en lo que termina la reunión la firma lo único que reclamo es que vino sin firma ¿no? debe venir con la firma de los asistentes y el vicepresidente del partido y entonces de inmediato ¡ra! a Miraflores si estoy lejos un fax correo electrónico no hay excusa para decir no, que mañana no el informe preliminar de la reunión debe llegarme el mismo día y además ¿cómo se dice? resaltando lo urgente ¡ojo! recomendación ¡ojo! solicitamos opinión al respecto urgente tal cosa y luego el informe más detallado si hace falta debe llegar en los días subsiguientes esto es muy importante la comunicación entre nosotros porque yo no podré estar en todas las reuniones del partido trataré de estar en la mayoría de ellas ahora el acto de la reunión vamos a ver por ejemplo aquí dice que ayer hubo consenso en la definición del papel de la dirección nacional como centro de decisiones y de coordinación y control de la conducta política de sus órganos de acción batallones socialistas y circunscripciones socialistas en un círculo virtuoso que incluye las instituciones de gobierno los movimientos sociales los partidos aliados y el poder popular organizado círculo virtuoso vaya que expresión tan bonita ¿no? círculo virtuoso hay calidad en la dirección nacional ¿no? círculo virtuoso un mecanismo es lo de los dos brazos pues hay que articular todo todos los esfuerzos estoy muy de acuerdo en esto se discutió el tema del centralismo democrático y de la democracia participativa y protagónica ¿ve? y cómo buscar la conciliación así lo entiendo de estos dos conceptos bueno y así se discutió el tema de los cuadros políticos profesionalizados que estén dedicados 24 horas al partido y el partido que debe recoger sus propios fondos debe asignarles un sueldo pues eso tiene que ser así porque bueno los ministros son ministros y los diputados gobernadores bueno apenas uno tiene tiempo para el partido por aquí por allá o los que como Mario tienen todos los días un programa de televisión y tienen que estar produciendo me imagino que desde la mañana durmiendo un rato y trabajando todos los días pero tiene que haber un grupo de personas de cuadros militantes duros claro que estén 24 horas dedicados al para más nada bueno y el partido les asigna un sueldo puede ser que algunos estén jubilados y no necesiten un sueldo un ingreso pero esa es una tarea imprescindible porque muchas veces ¿qué ocurre? ah no hay una dirección nacional o regional y resulta que todos tienen trabajo dos y hasta tres trabajos y o es alcalde y gobernador y el otro tal y resulta que se van de la reunión y nadie le hace seguimiento a nada y no ocurre nada en la realidad hay que tomarlo con mucha seriedad ha nacido un partido que está llamado a ser un gran partido verdadero partido revolucionario círculo virtuoso que bueno este es el acto de ayer estaba leyendo los estatutos los estatutos del partido se ha trabajado mucho miren todos estos son los estatutos del partido aquí es que están los batallones socialistas las circunscripciones socialistas yo creo que aquí se puede incluir esta idea de unas unidades de batalla dentro de cada batallón reyes podemos organizar unas unidades de batalla específicas unidad de batalla infraestructura unidad de batalla cultural unidad de batalla económica unidad de batalla social unidad de batalla tal contra la delincuencia en fin unidades de batalla bien los estatutos y luego los principios y el programa del partido todo esto debemos conocerlo comprometernos y trabajar por ello la construcción del socialismo aquí dice el partido socialista unido de Venezuela esta es la primera página del programa del partido se convertirá en vanguardia no hay que tenerle miedo a esa palabra vanguardia una verdadera vanguardia tiene que estar conectada bueno con la masa con la masa aquí atacaron a las vanguardias atacaron a las vanguardias como también atacaron a la dirección no no hay dirección aquí todos somos horizontalidad y todo esto que es eso no eso es mucho de mentalidad a veces de infiltraciones de las desviaciones de las desviaciones anarquistas por ejemplo o la tesis esa del antipoder del antipoder somos antipoder como tú vas a transformar algo con un antipoder no entiendo no el antipoder el antipoder el poder compadre que tomar el poder y construir un nuevo poder eso sí para transformar la palabra lo dice yo puedo o no puedo levantar una piedra puedo levantarla o no puedo correr o no puedo correr puedo pensar o no puedo pensar puedo leer o no puedo leer poder un país necesita tener su propio poder construir su poder el poder del pueblo bueno entonces la vanguardia para la insoslayable obligación de defensa de la soberanía nacional en todos los ámbitos de la vida y en todo el territorio nacional mediante la edificación construcción y defensa del socialismo venezolano del siglo XXI el partido el partido socialista unido de Venezuela bueno entonces todas estas tareas tiene que asumirlas el partido como círculo virtuoso coordinando con el gobierno con los consejos comunales las mancomunidades o yo prefiero llamar las federaciones me gusta más el término porque es más nuestro ¿no? más nuestro y más más zamorano la federación de consejos comunales bueno María Marrufo te agradezco mucho por tu explicación y yo les invito a que sigan trabajando y sigamos trabajando fíjense ustedes que es muy importante para la misión la misión 13 de abril y para seguir fortaleciendo el poder popular es una de las líneas para el fortalecimiento del poder popular tiene que ser la creación la creación de unidades productivas y que esas unidades productivas sean propiedad de la comunidad del poder comunal del poder popular como la bloquera eso es de ellos ahora insisto lo que dije allá en la bloquera hay que mirar la bloquera aguas arriba y aguas abajo de donde viene la materia prima para que no exploten a los compañeros hay que ir hasta la mina hasta el cemento la fábrica de cemento la materia prima con la que se hace el cemento todo eso hay que irlo enlazando en una red y transferirle al pueblo la propiedad a lo mejor hay una mina por allá arriba en aquel cerro allá arriba de aquel cerro tengo una mata de ají a lo mejor allá arriba de aquel cerro está la mina bueno vamos allá vamos a ver cómo es eso de la mina muchos alcaldes y muchos gobernadores durante muchos años de la cuarta república y todavía en algunos lugares eso permanece así a veces por falta de conocimiento y de conciencia le dieron concesiones a grupos privados para explotar para explotar las minas de arena las minas de piedra y después vienen estos privados y explotan al pueblo o para hacer cemento por ahí pasamos por una fábrica de cemento en la zona industrial ¿no es Reyes? lo que yo te preguntaba ¿no? una fábrica de cemento ¿no es? ¿ah? una concretera perdón una concretera entonces hay que hacer fábricas de cemento en manos del pueblo pequeñas fábricas eso va a bajar los costos y va a eliminar los monopolios la fábrica de los bloques de la cabilla de las puertas de madera de las ventanas etcétera los marcos de las ventanas ¿cómo se llama? lo del techo el machimbrado que es de madera o lo que va por arriba las tejas todo eso se hace de barro de madera todo eso lo puede hacer el pueblo unidades productivas socialistas eso tiene que ser una línea muy gruesa de batalla Erika tiene que ser una línea muy gruesa de batalla donde está el Banco de la Mujer el el INAPIMI el FONDEMI y todos los recursos financieros hay que orientarlos en esa dirección el Ministerio del Poder de la Economía Comunal Morejón por eso tú tienes que terminar de transferirle todas esas plantas que si la planta de leche la planta de la otra la de plástico al Ministerio de Industria ligera y entonces la economía comunal es esta de aquí la microeconomía comunitaria socialista que puede muy bien estar y debe estar conectada con esas plantas plantas de cemento plantas de alimentos plantas de leche pero tiene que nacer desde aquí aquí por ejemplo en esta comunidad bien pudiera pensarse en una en un área para la cría de como se llama de ganado caprino ganado caprino pero dictar cursos aquí mismo venir a dictar cursos aquí mira pronto se inaugurará tremendo liceo bolivariano ese liceo bolivariano debe ser junto con este simoncito preescolar bueno pero sobre todo el liceo bolivariano debe ser una fuente una fuente un epicentro de trabajo comunitario esos estudiantes deben participar junto con las comunidades en la elaboración de proyectos por ejemplo caprino y buscar un terreno por allá y venir a dictar cursos ahí mismo en el liceo con técnico la misión Che Guevara o la misión Rivas Técnica y luego el crédito para que ellos traigan sus chivas sus chivas y dentro de poco tengan tremendas plantas de procesamiento de leche de chivas como la tienen allá en Kibor ¿te acuerdas? que hacen queso hacen yogur mantequilla y no sé cuántas cosas más ahora esa producción hay que tener cuidado porque si ese producto la leche el queso el otro el yogur la mantequilla si no planificamos el mercado socialista entonces entonces el capitalismo se va a tragar ese producto van a venir los capitalistas a comprarles aquí el kilo de queso de chiva bien barato para venderlo allá en Barquisineto en la avenida 20 al triple y entonces no estamos haciendo nada hay que batallar contra el capitalismo lo que llama mesaro el ¿cómo se llama? el metabolismo de control social del capital a lo largo de toda la cadena de la propiedad de la producción de las relaciones de producción de las relaciones de trabajo y del consumo todo eso hay a todo eso hay que meterle el ojo y la fuerza transformadora la conciencia socialista el conocimiento y la construcción del modelo socialista de nuestro modelo socialista bueno vamos a darle el pase allá a la sierra de San Luis que pronto tendrá su acueducto y ya tiene su federación de consejos comunales y seguirá conformándose valió la pena tanta batalla allá en la sierra de San Luis les doy el pase para la despedida compañeros y compañeras adelante bueno presidente fíjese esto es lo que venimos realizando hoy es más que todo una experiencia que es muy importante decirle a todas las comunidades en el estado venezolano de que la organización si se puede y que a raíz de la organización vamos a tener todo esto también para decirle que los mercados de tres que los hacemos cada tres semanas y el 30 tenemos uno para invitarle un pase como este para que veamos la realidad la realidad de lo que es el mercado de tres el compartimiento de las experiencias y este también tenemos un periódico divulgativo que es gratuito para toda la confederación de los consejos comunales presidente adelante bueno muchas gracias María gracias a Miquilena gracias a Edgar Olivet gracias a Henry Quineda Carmen Ortiz Rafael Colina a María Romero coordinadora de Fonden y saludamos a todo el pueblo de Falcón y al pueblo de la Sierra despedimos el pase desde aquí con un aplauso un aplauso pues por ese logro por esos avances de este proyecto es un proyecto piloto de Federación de Consejos Comunales bueno fíjense es necesario y el partido también tiene que ayudar en esto seguir haciendo seguir haciendo un esfuerzo mayor en la estrategia y táctica comunicacional porque como ella dice ve ella nos invita a que hagamos un pase cuando tengan otro ¿cómo se llama? otro mercado de trueque que yo recuerde nunca he visto eso nunca he visto que se haga un programa especial o un pase o un noticiero allá con el mercado del trueque con el sambo y todo esto anote por favor ahí el ministro Izarra anote Yuri Pimentel allá presidente del canal 8 ve a lo mejor la hojilla se puede ir por allá un día a hacer programas especiales ah ¿qué nos dice tú? vamos a pedirle un comentario a la hojilla a Mario Silva Mario ¿qué tal? ¿qué opinión nos da de todo esto ahora que tú estás en la dirección del partido? bueno presidente una de las cosas que tiene que hacer la hojilla ahora en adelante es involucrarse más con las comunidades llevarle a la población precisamente eso que llamamos nosotros la táctica comunicacional primero porque tenemos que hacer ahora ofensiva no solamente estar respondiendo a los medios de comunicación privado sino también empezar a informar de todo lo que se está haciendo y sobre todo ahora del poder que se va a proyectar conjuntamente pueblo y partido y partido de partido socialista pero hay que empezar a acercarse más a las comunidades e incluso ir a los proyectos que se están haciendo en este momento con las comunidades y empezarlos a reflejar a la población que la población nos empiece a ver y con esto yo creo que estaríamos batallando muchísimo mejor que estar respondiéndole a los mismos medios de comunicación ya los medios de comunicación han llegado a la locura de utilizar todo tipo de tácticas y en este momento precisamente por no estarlo reflejando ellos mismos se están hundiendo ustedes si hace poco y permítame hacer este comentario ustedes si hace poco que nosotros no debemos apurarnos en la digamos en el nombramiento de los candidatos o precandidatos a la alcaldía y gobernación estoy totalmente de acuerdo quienes están desesperados son los de la oposición que han estado nombrando toda clase de candidatos y nosotros tenemos todo el tiempo del mundo no solamente para nombrar los candidatos sino para evaluar muy bien quienes van a representarnos en gobernaciones y alcaldía correcto Mario bueno táctica comunicacional táctica yo insisto en eso porque generalmente tú sabes que hablamos de estrategia comunicacional pero toda estrategia requiere 100 tácticas 140 tácticas diversas tácticas muy flexibles ¿no? a veces nos olvidamos de lo táctico lo elemental pues como esto difundir las cosas repetir hay una cosa elemental en cualquier esfuerzo comunicativo que es la repetición desde que un maestro va a estar enseñando a los niños a la suma tú tienes que repetir 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 alguien se quiere aprender un poema ¿no? repetir repetir el cuatro el que quiere aprender a tocar cuatro repita 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 el que quiere aprender a pintar un cuadro bueno repita 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 bueno a veces se nos olvida yo por ejemplo ayer hacía una crítica oye nosotros lanzamos la misión José Gregorio Hernández y no hubo ninguna campaña previa eso es un grave error un gravísimo error una campaña previa que incluso yo recuerdo yo estudié un poco esto saben y la práctica me ha enseñado también un poco pues pero yo estudié algo de esto hay lo que llaman campañas de intriga que uno diga ya viene y la gente dice que viene que no se ya viene mañana llega quien no no se mañana llega intriga no nosotros no hacemos nada de eso compadre es una cosa insólita 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 tremenda misión José Gregorio Hernández donde incluso hay cosas ya que mostrar se ha hecho un trabajo en Miranda del Tamacuro Barina Zulia Vargas y ahora Distrito Capital terminan estos días tenemos infinidad de logros de avances eso es prácticamente clandestino secreto secreto de estado es una cosa absurda es una cosa yo sigo diciendo que creo sigo creyendo que nosotros tenemos una falla de fábrica algo así como de fábrica en este tema la misión cultura sigue siendo casi secreta secreta super secreta la misión árbol super secreto muchas misiones y no solo las misiones mire yo me la paso con el tema de las viviendas entregaron 100 viviendas por allá nadie supo entregaron por allá 40 viviendas aquí transformaron 40 viviendas o ranchos en viviendas nada etcétera bueno campaña intensa comunicacional la batalla de las ideas nuestro pueblo tiene que darse cuenta y como se va a dar cuenta si no ve si no ve suficientemente si lo que ve o lo que recibe es la campaña bastarda del enemigo inclemente de todos los días todos los días todos los días todos los días bueno las campañas nuestras tienen que ser todos los minutos todos los minutos todos los minutos todos los segundos todos los segundos todos los segundos en la batalla de ideas. Ve, por aquí, ayer yo le dije a Adán, el ministro, él me mandó este trabajo. El diario El Universal tiene un poco de día sacando que ahora hay menos niños en la escuela que antes, basándose supuestamente en el informe que ustedes entregaron a la Asamblea Nacional. Aquí dice, mira, 2,53 millones de alumnos menos en matrícula oficial. Fíjate, miren el tamaño de las letras. Dos millones y medio de alumnos menos en la matrícula oficial. Y luego, al día siguiente, 16 mil niños ingresaron en primer grado en 2007. matrícula similar a los que ingresaron a la del año 96. ¿Qué nos tiene que decir el ministro Adán sobre esto, por cierto? Esa es la guerra de ideas. Ahora, si nadie responde, el que calla otorga. A ver, Adán. Sí, presidente, efectivamente, este trabajo que... Aquí está otro, mira, otro. Perdón, perdón, ministro Adán. Bajó matrícula en escuelas estatales y municipales. Todos los días. Y esto no solo aquí, sino que esto después lo leen todo un día por 500 emisoras de radio que manejan a la oposición y lo repiten en 500 periódicos. No crean que es esto nada más. No, no, esta es la plataforma principal de ataque. Ellos tienen un plan de ataque. Esto no es gratuito. Y esto es el imperialismo. Ahora, uno tiene que reconocer cuando es cierto. Ahora, esto yo estoy seguro que es falso. O, ministro, o es verdad, ministro. No, es totalmente falso. Han estado manipulando las cifras que nosotros presentamos en la memoria y cuenta para tratar de confundir a la población. Lo mismo hicieron el año pasado, en estos días, parecido a... En este tiempo, unos días después de la entrega de memoria y cuentas. Pero sería que ustedes se equivocaron en las cifras. No, no, no. Porque yo te digo una cosa, Adán. A veces a mí me entregan informes con unas cifras que yo me pongo a verlas y digo, no, esto no puede ser. Y cuando empiezo a comparar y buscar la matemática, me doy cuenta que hay muchos informes débiles, que no tienen un fundamento matemático claro, muy claro. Pero mira, te voy a poner un ejemplo nada más de ayer. Me dan un informe por allí. Eso fue ayer, para el acto de lanzamiento de la misión José Gregorio Hernández. El presupuesto de la salud en el año 98 era, pongan cuidado a esta cifra, de 2%, 2%. Y ahora lo llevamos a 6% del PIB, Producto Interno Bruto, dedicado a la salud. De 2% a 6%, lo cual implica un crecimiento del 50%. ¿Qué les parece a ustedes de raro ahí? Rápido, matemática. De 2 a 6. ¿Qué porcentaje sacaste tú? ¿Qué porcentaje es ese de 2 a 6? 200%. De 2 a 4 es 100%. De 4 a 6, o sea, se dobló. Una vez, dos veces, pues. Se multiplicó por 3, pues. Eso es, cualquiera se equivoca y dice que es 300%, no. Partió de una base de 2. Luego, 4, 100%. En relación con 2, creció. Ahora, si tú me dices que era 4 y llegó a 6, eso sí es 50%. Pero si era 2 y llegó a 6, eso, compadre, es 200%. Ahora, a mí me siguen pasando, Mario, informe. Bueno, ayer nada más me pasaron uno que dice, así, de 2 a 6. Por tanto, el crecimiento experimentado en este tiempo ha sido de 50%. Digo yo, vacié, chico. No, vacié, ¿cómo es esto? Eso no lo dicen aquí en Barquisimeto, no es vacié. Vacié. ¿Qué matemática es esta? Entonces, no vaya a ser, Adán, que los técnicos tuyos en educación, y tú no te hayas dado cuenta, ¿ves? Entonces, hayan hecho un informe así, ¿no? Ra, ra, ra. Lo entregan a la Asamblea Nacional, y luego viene el adversario, hace su trabajo, empieza a revisar las cifras, ¿eh? Y empiezan a sacar, pues, bueno, esto lo entregó el ministerio. A ver, Adán, yo sé que tú has estado preocupado e investigando esto antes de la contraofensiva. Exacto, presidente. Primero que las semanas antes de entregar la memoria y cuenta, tuvimos un trabajo intenso con los técnicos, precisamente para evitar la posibilidad de errores en los cálculos. Y una vez que comenzaron estos ataques mediáticos, porque no son más que eso, iniciamos la revisión de todos esos cálculos para, precisamente, tenemos pensado este martes, dar una rueda de prensa ya con todo revisado y estar absolutamente seguro que no hay ningún error. Y si lo conseguimos, aceptarlo públicamente, no tendríamos ningún problema y corregir lo que haya que corregir. Pero lo que hemos revisado hasta ahora, que han sido los titulares y estos trabajos que han realizado las personas, los periodistas del Universal, específicamente, para mencionar dos ejemplos, en este momento, presidente, rápido, con respecto a la matrícula en los estados y en los municipios, que ellos lo mencionan. Lo que han estado haciendo es sacando como con pinzas algunos datos con la intención abierta de manipular sin tomar en cuenta la globalidad. Por ejemplo, es cierto, aquí están los números, que fue lo que ellos tomaron, una sola columna de una tabla, de las tantas que presentamos, donde al comparar la cantidad de escuelas estadales 2005-2006 con la de 2006-2007, efectivamente hay una disminución de 200 escuelas. Pero resulta que esas son escuelas que nosotros hemos asumido en ese trabajo integrado que hemos venido realizando con las alcaldías, con las gobernaciones, transformándolas en escuelas bolivarianas y asumiéndolas como escuelas nacionales. Porque entonces, efectivamente, cuando se ve la globalidad de los números, que es lo que ellos no plantean, no muestran, porque no les interesa, la suma de todas las escuelas nacionales, estadales y municipales de este año, comparado con el año anterior, subió en 1.300 escuelas. Ese es un ejemplo claro. El otro, el de la tasa de escolaridad, que ellos dicen que menos niños, y ese número, ese sí no sé dónde lo inventaron, porque no lo hemos conseguido por ninguna parte en las revisiones que hemos hecho. O sea, no es ningún error nuestro, ni fue que sacaron con pinza, como el caso de las escuelas estadales, sino que simplemente no se sabe de dónde lo sacaron. Pero aquí nosotros tenemos, fue una de las tablas que presentamos en la memoria y cuenta también, las tasas de atención escolar, donde vemos que, en el caso que ellos mencionan, entre los 6 y 11 años, nosotros, en el gobierno bolivariano, ha venido no solamente en el 2006 y 2007, sino en todos los años de revolución, se ha venido aumentando la tasa de atención escolar de tal manera, presidente, y pueblo de Venezuela, que en este momento estamos atendiendo el 93% de los niños en edad de 6 a 11 años. Es la tasa más grande de atención que tenemos. Fíjate, Adán, muy bien. Gracias al ministro Adán. Una de las críticas que hace la oposición, y ellos tratan de montar una mamadera de gallo con eso, y a veces, a veces nosotros somos víctimas, ¿no?, de esos chantajes de la oposición. Yo no, yo no, a mí no importa, a mí critíquenme, yo tengo muy claro, creo tener muy claro lo que hago, pero entonces se dice, no, que es que Chávez regaña a los ministros en público y no sé qué más. No, yo no es que los regaño, yo, esto es autocrítica, autocrítica. Entonces, nadie, ningún ministro, si se vaya a sentir desmoralizado, o un gobernador, porque en un aló presidente yo le haga unas cuatro preguntas y termine haciendo una autocrítica para todos. No, no, yo en ese chantaje no voy a caer, no voy a caer. Y le pido a ustedes que no caigan tampoco en eso. Entonces, Adán, en este momento yo voy a hacer una autocrítica, porque la guerra mediática tiene que ser, es como el boxeo, compadre. Tú estás boxeando y bueno, te lanzan un jab, tú no vas a esperar al siguiente round para responder al jab. No, no. Entonces, esta acumulación de información tiene ya dos semanas y no hemos respondido. Ahora tú me dices que van a hacer rueda de prensa el martes, martes de Semana Santa. ¿Ves? No tiene sentido, compadre. No, esto tiene que ser el mismo día. Nosotros necesitamos incrementar. Mire, yo les voy a insistir algo a todos. Nosotros nos estamos enfrentando al imperio norteamericano y el imperio tiene aquí en Venezuela montado y en varias partes del mundo y allá en Estados Unidos laboratorio de guerra psicológica, mediática, 24 horas al día trabajando el caso Venezuela. Esos están observándome a mí ahorita. Están observándome a mí ahorita y analizan cualquier cosa. Analizan incluso psicológicamente a ver si es que yo estoy triste, si estoy, me veo decaído o si estoy muy, muy enérgico. Yo generalmente ando muy enérgico, ¿sabes? Muy enérgico ando generalmente. Muy enérgico. ¿Ven? Les voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que yo me siento aquí, que yo recuerde, gracias a Dios y a la Virgen, yo le pido a Dios siempre y me cuido mucho y los médicos y a mí, Padre, sobre todo para que los domingos a mí no me dé una diarrea, ¿saben? Porque imagínense ustedes a alguien con una diarrea sentado aquí tres, cuatro, cinco, seis horas. Yo no recuerdo haberme parado un aló presidente al baño, que por ahí hay un baño cerca, siempre los muchachos ponen un baño, por si acaso, ¿no? Soy un ser humano igual que cualquiera. Ahora, esta gente es capaz de que si yo un día de esto, bueno, me paro al baño tres o cuatro veces, qué sé yo, son capaces de inventar en base a una verdad una cosa como esta, Chávez tiene cáncer de próstata, una cosa, son capaces de inventar. Ellos andan en eso, en eso, es una guerra de todos los días, uno se ríe, pero es que ellos andan en eso, ellos andan en eso, todos los días, bueno, ustedes no ven, a mí me han felicitado y yo les agradezco mucho, pero no hace falta que me feliciten, bueno, por el discurso de Santo Domingo. Bueno, yo iba preparado para ese, para ese, para ese giro estratégico y además nos habíamos preparado, no yo, nada más, Nicolás, el equipo de asesores que tengo, la, la presidenta Cristina que vino aquí de manera muy oportuna un día antes y hablamos solo varias horas, el presidente Correa que estuvo también el mismo día de Cristina, varias horas, Daniel Ortega por teléfono y allá nos vimos en la madrugada antes de la cumbre, Leonel Fernández por teléfono varias veces y allá nos vimos antes de la cumbre y yo fui dispuesto con aplomo y con una idea aquí, una idea, hay que dar un giro aquí, hay que dar un giro aquí, no podemos caer en provocación de los gringos, el plan de los gringos es que hay una guerra aquí en Sudamérica entre nosotros, eh, bueno, y bueno, hasta una canción me salió, una canción muy linda, Quisqueya, esa tierra es muy bella, Quisqueya, yo amo mucho Santo Domingo, amo mucho esa tierra desde hace mucho tiempo, ahora, pero fíjense, apenas, fíjense ustedes esto, que son logros del imperialismo, son logros del imperialismo, ustedes díganme, ¿quién se acuerda de los rescatados que estaban en manos de la Farc? casi nadie se acuerda de eso, ellos borraron eso del imaginario colectivo y pusieron en el mundo la idea de que Chávez apoya a la Farc, vean ustedes, o sea, voltearon la realidad, claro, tienen un gran poder mediático, periódicos muy poderosos en todo el mundo, estaciones de televisión, satélite, millones de dólares, asesores de todo tipo, ya hoy casi nadie se acuerda de que nosotros hemos estado trabajando y hemos logrado en pocos meses, ¿no? el gobierno venezolano con ayuda de la senadora Córdoba y un grupo de colombianos, logramos, logramos liberar a seis personas y logramos que un niño apareciera que tenían hasta ocho, diez, cinco años en manos de la Farc y muchos habían perdido la esperanza de volver a la vida y hoy están en sus casas con su familia. Logramos en dos meses, en dos meses Rodríguez Chacín, Rodríguez Chacín arriesgando la vida y un grupo de pilotos venezolanos en aquellos helicópteros volando a ras de la selva con un grupo de otras personas amigas, entre ellos el embajador de Cuba, el embajador de Francia, la Cruz Roja Internacional y logramos rescatar a esta gente de en medio de una guerra salvaje, de una selva profunda. Bueno, ya eso se olvidó. Ahora, la acusación es que Rodríguez Chacín enviado por mí mandamos 300 millones de dólares y no sé cuántas miles de fusiles y bombas a la guerrilla y ahora yo estoy amenazado de ser enjuiciado en la corte penal internacional como enjuiciaron a Milosevic y Estados Unidos ahora amenaza con llevarnos a la lista de países que apoyan al terrorismo cuando nosotros estamos apoyando es la paz y la vida pero vean ustedes como el imperio logra voltear la realidad en la mente del mundo no es cualquier cosa el enemigo que tenemos por delante así que no podemos subestimarlo no podemos subestimarlo ni un segundo ni un segundo el caso dominicano dominicano el discurso dominicano y bueno y el aporte modesto que hicimos hablando con los presidentes incluso con el presidente de Colombia yo lo llamé hace dos días lo llamé por mi propia iniciativa me atendió el presidente de Uribe muy atento ayer lo volví a llamar y hablamos otra vez llamé a Correa dos veces lo he llamado ayer llamé a Daniel Ortega otra vez mira compadre mira vamos a vernos incluso Uribe aceptó ayer reunirse con Ortega y conmigo los tres solos en algún punto de esta patria grande para que hablemos ¿eh? porque allá tienen un problema ahora adicional que es un problema viejo de un de un de las fronteras marítimas entre Colombia y Nicaragua pues y entonces tienen un conflicto ahí de unos pescadores y un barco de guerra y las protestas por aquí y las protestas por allá son problemas adicionales que los gringos van a tratar de seguir alentando problemas conflictos entre nosotros ¿eh? no les extrañe que traten de alentar el conflicto en el Golfo de Venezuela o el conflicto en Guyana los gringos no los guyaneses ni los colombianos directamente no alentados desde atrás por Estados Unidos la potencia imperial que es la potencia de la guerra son los señores de la guerra nosotros estamos obligados a derrotar el camino a la guerra y a crear un mundo de paz entre nosotros de armonía de hermandad de unión y de integración respetándonos todos bueno ah bueno aquí sale hoy prensa latina reflexiones de Fidel por cierto hablando de este tema se llama sed de sangre primera entrega de sed de sangre Fidel sigue reflexionando y escribiendo y alertándonos dice Fidel esto no es copia textual parece el imperio no se resigna a ser el único perdedor en la reunión del grupo de río celebrada en Santo Domingo el 7 de marzo desea armar de nuevo el sangriento tinglado no es difícil demostrarlo y entonces Fidel hace una una reflexión sobre las acusaciones que hace el imperio siguen sacando documentos de la supuesta computadora de Raúl Reyes siguen sacando supuestos documentos de la computadora y dicen que son ciertos que ya está demostrado que son ciertos ahora imagínense que prueba vamos a suponer incluso Mario tú que yo te vi trabajando el tema vamos a suponer incluso que sí que una computadora o dos o cuatro fueron recuperadas y se salvaron de un bombardeo como ese vamos a suponer ahora ¿de dónde quién puede decir que lo que sacan de una computadora de un documento pueda ser una prueba de qué? de nada ah bueno imagínense ustedes cuántas yo tengo muchos documentos producto de las labores de inteligencia del Estado en una ocasión yo le entregué a Uribe unos documentos incluso la copia de unas grabaciones que comprometían a unos militares activos de Colombia con unos militares retirados golpistas venezolanos en un plan para matarme le di nombres a Uribe ahora imagínense ustedes que yo ponga al ministro de defensa a leer esas grabaciones bueno y a decir que bueno que vamos a atacar a Uribe vamos a llevarlo a la penal corte penal internacional porque en alguna conversación a él lo mencionan o mencionan a su ministro de defensa si ustedes vieran si yo hiciera pública las declaraciones de los paramilitares más de 200 paramilitares todos colombianos perdón capturados aquí en como se llama allá en en la hacienda Dactari muchos de ellos señalan gente del gobierno de Colombia de gobiernos locales de la frontera generales del ejército colombiano yo entrevisté a uno de esos paramilitares que no fue capturado en Dactari yo recuerdo clarito que era por esos días era día de la madre y yo estaba en Barinas fui a ver a mi vieja bendición vieja que Dios te cuide a ti también bendición vieja y aprovecho para dejar mi bendición a Rocinés corazón de mi vida aquí te llevo y te llevaré siempre Rocinés bueno entonces era día de la madre y yo andaba por allá pasé una noche esa noche en Barinas y el comandante de la guarnición me llama y me dice mire mi comandante hemos capturado a un colombiano con todas las evidencias de ser de los paramilitares y yo le dije bueno tenlo ahí en el fuerte tabacar yo fui al día siguiente a verlo y me reúno con él y me me entregan todos los los carnets cinco carnets cargaba aquel aquel hombre sargento reservista del ejército de Colombia estuvo en curso en la escuela de las Américas Estados Unidos formó parte de un grupo de Rangers agente de inteligencia incluso un carnet de inteligencia que hace presumir que sigue siendo un agente de inteligencia tiene carnet pues todo eso está archivado aquí ahora uno pudiera decir bueno vamos a llevar a Colombia también a la corte penal internacional porque aquí está demostrado en estas declaraciones de estos paramilitares y en estos documentos que el gobierno de Colombia participó en la conjura para que un grupo de paramilitares mataran nada más que mataran al presidente de Venezuela imagínense ustedes lo grave que eso sería ahora yo no puedo ser tan irresponsable para ir a hacer una acusación directa sobre un presidente como es el presidente Uribe en torno a una cosa tan confusa como esta eso no no constituye ninguna prueba por más que lo digan cien paramilitares no es una prueba es un testimonio más no una prueba ah bueno por ahí salió este ex guerrillero que mató a su jefe mató a uno de los miembros del secretariado y a la mujer de de Iván Ríos los mató y ahora le van a dar una recompensa ok bueno un asesinato independientemente de quien sea estaban dormidos le dio un tiro a cada uno pa pum ahora le van a dar una recompensa yo no me meto en eso son decisiones de Colombia del estado colombiano bueno ok ahora eso es un asesinato fíjense ahora este caballero por llamarlo pues caballero ha dicho que sí que él sabe que Chávez le ofreció y le dio a la FARC 300 millones de dólares y no sé cuántos fusiles ah bueno y eso lo han tomado como otra prueba más imagínense ustedes imagínense ustedes qué testimonio el testimonio de qué personaje están tomando el que es capaz de agarrar a quien era su jefe y matarlo dormido de manera cobarde además y a una mujer ¿eh? ¿quieres decir algo Mario que te veo ahí? bueno la hojilla entra en acción la hojilla a ver a lo presidente y la hojilla usted sabe que teníamos prometido hacer una hojilla con un a lo presidente ¿no? ah bueno además de estar para el futuro una hojilla de presidente mire hay una cosa yo recuerdo que cuando se se presenta este individuo que mató a Iván Río una de mis expresiones fue que no hay nada nada glorioso en la muerte en un asesinato ¿no? pero más allá de eso nosotros estuvimos hablando de la cuestión de los mal de las computadoras porque ahora tenían tenía que aparecer otra computadora que legitimara la computadora aviónica que aguantó el bombardeo pero no solamente eso sino que tenían al final que legitimar también las informaciones que estaban dentro de otra computadora pero esta vez con un personaje con un personaje real que dice él fue adjunto y fue lugar teniente Iván Río claro todo eso es toda una estrategia ¿quiénes están detrás de eso? los Estados Unidos compadre los Estados Unidos por eso yo le llamé al presidente Uribe y le invité a que nos reuniéramos ¿ves? para buscar otra vez el camino bueno a pesar de las diferencias de enfoque y tal cosa bueno de que podamos recuperar el camino de trabajar juntos en muchas áreas y de no caer ni ellos allá ni nosotros aquí en ninguna provocación que nos vaya a llevar a un terrible caos de una guerra entre nuestros pueblos entre nuestras fuerzas armadas no queremos ninguna guerra nosotros estamos construyendo un mundo para la paz y nuestra guerra ya que Erika le puso aquí le pusieron sala de guerra social bueno si vamos a hablar de guerra vamos a hablar de la guerra contra el hambre contra la miseria contra la corrupción la batalla prefiero yo decir la batalla contra la miseria contra la pobreza contra y contra todos los vicios del capitalismo la batalla por la integración de nuestros pueblos esa es nuestra verdadera batalla ¿ves? entonces he aquí dos caminos el de bus que es el camino de la guerra y el nuestro que es el camino de la paz nosotros apostaremos siempre y construiremos la paz bueno tenemos un pase otro pase yo quiero ratificar que no descansaremos para solucionar todos los problemas que tenga el pueblo y los que vayan surgiendo claro necesitamos el apoyo del pueblo y por eso es tan importante el pueblo organizado el partido socialista los gobiernos locales en este caso la alimentación para luchar contra la especulación en lo que es la cadena del pescado la industria del pescado la actividad de la pesca hemos ideado y ya hemos lanzado un conjunto muy grande de ferias del pescado pescado de calidad y muy barato vamos a hacer un pase feria del pescado allá en Antímano en Caracas allá debe estar Elías Agua el ministro del poder popular para la agricultura y tierra y también un miembro electo de la dirección nacional del partido socialista deben estar allá Lenín Nende luchador social y concejal suplente de la parroquia Antímano Doris Duarte trabajadora de la unidad de producción socialista CBA Leander Mamporal Luis Rodríguez un pescador Carmen Rivero vocera del partido Socialista Unido ellos tienen allá la feria del pescado ayer y hoy vamos a darle el pase pues allá muéstrenos los pescados a mi me gusta mucho el coro coro la catalana adelante Buenas tardes presidente un saludo solidario revolucionario de la comunidad de Antímano estamos en la avenida intercomunal de Antímano en uno de los 16 puntos de la feria del pescado que hemos extendido por toda la región capital para darle un golpe a los especuladores y para demostrar como las redes socialistas comienzan a darle respuesta a las necesidades sentidas del pueblo como es el derecho a la alimentación en esta época comandante usted sabe que los especuladores se aprovechan de la tradición religiosa de comer pescado y lo que ya es una tradición para encarecer pues este año se han quedado con los crespos hechos porque por un lado le hemos dado con esta feria hemos atendido a 50 mil personas hasta esta hora un aproximado de 131 toneladas de pescado fresco y pescado seco además contamos con los campesinos y campesinas de los fundos zamoranos que han vendido hasta este momento 169 toneladas de verduras hortalizas y frutas pero más allá de los resultados productivos que hoy estamos exhibiendo articulados con el minal que hoy también nos acompaña con la bodega solidaria estamos también demostrando la articulación de todos los actores de la cadena aquí tenemos a Luis pescador de puntaraya de la red de pescadores asociado a nuestra empresa CBA Leander tenemos a Doris trabajadora del centro de acopio de pescados de la CBA Leander en Manporal tenemos a Lenín Méndez vocero del Poder Popular y tenemos a Carmen vocera del Partido Socialista Unido de Venezuela así hemos articulado esta feria con el Poder Popular con los pescadores con los trabajadores que además de eso son los que en un ejercicio de trabajo voluntario todos los trabajadores del ministerio y sus entes adscritos están vendiendo el pescado en los 16 puntos de la ciudad capital Presidente adelante Bueno Elías Elías muy bien veo que ya van naciendo y este es un ejemplo las redes aquellas redes no aquellas brigadas productivas Simón Rodríguez de las que empezamos a hablar el año pasado apenas no es la integración de toda una cadena productiva sobre el territorio a lo largo del territorio bueno Elías yo le felicito y muéstrennos alguien que nos muestre allí los muchachos del Consejo Comunal que nos muestren los pescados y los precios comparados con los otros precios especulativos adelante le comunico a la vocera de los trabajadores de la empresa CBA Leander Doris Duarte comandante adelante comandante Doris adelante por aquí le tenemos la famosa cachama que viene de varinas de aguas dulces también son de los criaderos le tenemos la catalana el palgorubio la plateada la cuchilla la paguara el mero en rueda el caimito el talí la raya carite el pescado seco oye mira pero háblame de los precios la cachama por ejemplo a mí me gusta mucho la cachama dígame si es rellena oh epa dime cómo está el kilo de cachama ahí el kilo de cachama es 8.50 8.50 bolívar fuerte 8.50 y cuál es el precio del mercado capitalista 14 bolívar fuerte 14 bolívares el ahorro es de un 40% mire cómo está el tajalí el tajalí tienes bagre también a ver mándame un kilo de bagre chica el 9.50 señor presidente el tajalí y el bagre cómo está el bagre rayado que me ah dígame el bagre con yuca compadre el bagre pero a mí me gusta el bagre es así como llaman en salsa con arroz amarillo y yuca mándame un kilo de bagre rayado a cómo lo vende a cómo me lo vende tú a mí el bagre blanco el bagre blanco lo tenemos en 16 el rayado y el precio el precio en la calle lo tienen a 29 a Guaracacia el doble y el rayado el rayado lo tenemos a 16 también señor presidente de dónde traen ese bagre rayado a 29 igual ajá y de dónde traen el bagre rayado de qué río el bagre ya viene de la zona de Apure Apure yo soy tu hijo y te quiero con toda el alma bueno muy bien que siga adelante la feria del pescado Elías sigamos adelante con ese esfuerzo para garantizar alimento de calidad seguro y barato a todo nuestro pueblo muchas gracias pues y que sigan adelante con esa feria del pescado estamos ya en semana santa entró la semana santa quiero hacerle un llamado a todos los que andan por las carreteras los que van a salir en familia tengan mucho cuidado tengan mucho cuidado mucho accidente de tránsito por el amor de Dios mucho cuidado hay que andar poco a poco no hay que ingerir licor no y mucho menos si usted va a conducir duerma bien no maneje con sueño poco a poco cuidado con las carreteras no corra mucho vaya poco a poco vaya pensando en la familia oyendo una música llanera oyendo un tamonangue un golpe tocuyano vamos poco a poco lo mismo pasa con los que tienen responsabilidad de manejar los autobuses que a veces andan por ahí raspando carreteras no la otra vez yo paré un autobús viniendo de Varina tú venías Reyes conmigo no yo paré un autobús mira yo venía manejando yo venía como a 90 y me pasa el autobús la autopista José Antonio Páez y entonces yo lo pasé y lo trancamos le dijimos vamos a trancarlo no se quería bajar el hombre bueno es el presidente lo espero aquí por fin se bajó lo sentí ahí le di un café y le pregunto ¿por qué tú corres tanto? ¿por qué tú tienes que ir a 120? tú bajas a 120 si llevas ahí ¿cuántas personas? 80, 60 ¿cuántos niños? ¿cuántas mujeres? ¿cuántos hombres? tú no puedes andar esa velocidad es cuestión de conciencia ah, pero es cuestión también falta de gobierno falta de vigilancia en las carreteras el cuerpo de tránsito el poder popular los mismos pasajeros ¿vale? no permitan ustedes que un señor ande a 180 a 140 en un autobús hace poco se volteó un autobús aquí entrando a Valquisimeto ¿cómo iría de corriendo que dio la vuelta así? como de carnero ¿no fue Reyes? no fue que dio la vuelta y cayó patas arriba bueno y 14 muertos como que hubo ¿eh? velocidad no permitan los que viajan en autobús que un señor vaya manejando ahí a exceso de velocidad 80, 90 kilómetros por hora más que suficiente los que van a bañarse en la playa tengan mucho cuidado cuidado con las playas prohibidas afortunadamente la revolución ha rescatado infinidad de playas hemos mejorado las carreteras bueno disfruten nosotros vamos a trabajar trabajo trabajo y más trabajo Morejón trabajo y más trabajo el partido los ministros los gobernadores nosotros no descansamos pero tenemos que velar por la felicidad y la tranquilidad de todo el pueblo bueno muy bien tenemos otro pase despedimos el pase de Caracas vamos al otro pase ya yo lo había despedido ¿eh? entonces vamos a hacer un pase el tema de la alimentación para mí se ha convertido ya en una obsesión ¿saben por qué? porque bueno ¿cómo es que dice el dicho? ¿vale? ¿cómo es que dice el dicho? a mí me gustan los retos pues a mí me gustan los retos me atrae siempre me han atraído los retos duros como yo sé que el imperio y el señor Bush incluso lo dijo hace dos días que el presidente de Venezuela tiene a su pueblo pasando hambre él lo dice ¿por qué? porque él tiene en su plan como parte del plan del imperio para desestabilizar a Venezuela ellos quieren que el pueblo venezolano pase hambre por eso es que él lo dice ah entonces a mí me gusta el reto además de que es una responsabilidad nuestra yo sé que el imperio anda haciendo todo lo posible para que en Venezuela no haya alimento suficiente bueno vamos a derrotar al imperio y vamos a garantizarle alimento suficiente bueno de calidad y barato a todo el pueblo venezolano es más pronto estaremos exportando alimento en pocos años ustedes lo van a ver estaremos exportando alimento a otros países vamos a competir vamos a competir con las transnacionales del imperio que van y compran la leche bien barata por allá en Europa y vienen a venderla aquí carísima van y compran el trigo bien barato subsidiado y todo y vienen a venderlo carísimo vamos a competir con ustedes también después cuando tengamos aquí el poder suficiente productivo económico para exportar alimentos ahora fíjate allá en Anzuategui en Barcelona hemos construido un gran frigorífico vamos a inaugurarlo hoy con este pase una capacidad operativa de 5.800 toneladas estamos trabajando muy duro en la producción de alimentos en la infraestructura la logística la refrigeración el transporte los centros de acopio los sistemas de distribución etcétera bueno vamos a hacer el pase allá debe estar el ministro del poder popular para la alimentación el comandante Félix Osorio debe estar con el gobernador Tarek William Sapp de Anzuategui debe estar con el comandante Rodolfo Marco Torres presidente de Casa Corporación Agraria venezolana el general Ortega comandante de la guarnición de Barcelona el gerente del frigorífico socialista Ángel Pérez Mónica Sabino encargada de calidad del frigorífico y Pedro Medina del consejo comunal de los Potocos tres frigoríficos para el socialismo adelante comandante Osorio patria socialismo o muerte buena tarde mi comandante estamos acá en Barcelona sector Los Potocos estamos en Suátegui estamos inaugurando esta gran obra del gobierno revolucionario como usted bien lo dijo un frigorífico de 5.800 toneladas su capacidad de almacenamiento tenemos acá a la derecha para irle mostrando las puertas de carga carga y descarga son 5 puertas tenemos la capacidad de estar cargando descargando productos al mismo tiempo 75 toneladas en este caso avanzamos hacia acá hacia el fondo este es el pasillo número 2 de este frigorífico que está compuesto de 8 cabas que tienen la capacidad de 725 toneladas cada una y nos va a permitir a nosotros el lograr almacenar como le dije productos cárnicos pollo carne en este caso y 725 toneladas por cada una tenemos que a través de este frigorífico vamos a abastecer el estado en Suátegui Sucre Monaga Nueva Esparta del Tamacuro Bolívar tenemos también bueno indicar almacenados hasta este momento esta es una cava una de las cava una de las 8 cava mi comandante tenemos almacenada 300 toneladas de alimentos tenemos 200 de pollo y 100 de carne este este frigorífico cuenta igualmente con 2 túneles de congelación de 6 toneladas cada túnel que nos permitirá a nosotros en caso tal que se rompa la cadena de frío poder colocarlos acá en el túnel de de congelamiento estamos mostrándolo acá tiene una capacidad cada túnel de 6 toneladas para poder bajar la temperatura a menos 17 grados cabe destacar que dentro de las cava el producto se almacena a menos 25 grados centígrados adelante bueno muy bien estamos verdaderamente felices de ver cómo avanza el proyecto la construcción de este frigorífico gran frigorífico requirió o ha requerido la inversión total en bolívares viejos de 57 mil 200 millones y esto forma parte de un convenio con una empresa española con la que tenemos varios años y vamos estamos instalando a lo largo y ancho del país una red de frío estatal para el pueblo que incluye los estados ribereños como Apure allá a lo largo de la Arauca del río Apure esos pescadores nuestros no tienen donde guardar el pescado y por tanto son o han sido explotados por los capitalistas que tienen el camión cava y muchas veces los pescadores se ven obligados a regalar el pescado o se les pierde bueno los venden muy barato y viene el capitalista el intermediario y va y se gana la gran tajada explota al productor explota a quienes le trabajan al sofer del camión al ayudante del sofer al trabajador del frigorífico etcétera pagándole sueldos muy bajos y luego explota al consumidor fíjense ustedes que el capitalista explota tiene triple explotación al productor al trabajador del sector intermedio y al consumidor triple mecanismo de explotación tiene el capitalista y el capitalismo es una perversión es una perversión bueno esto forma parte de esa red que se está construyendo cinco frigoríficos de este tipo hay uno que está en construcción en Maracaibo otro va a estar en Puerto Cabello este de Anzuategui que se está inaugurando y un conjunto de pequeños frigoríficos en distintas partes del país ahora fíjate brevemente Osorio y a todos ustedes que están allá ese frigorífico para pensar en redondo debe convertirse en un centro de conexión con las redes productoras primarias del sector primario ustedes el Ministerio de Alimentación ustedes el Ministerio de Agricultura Elías ustedes el Ministerio de Economía Comunal Morejón en torno a esa institución o a esa más bien instalación a ese capital allí productivo a ese a esa a esa capacidad instalada para crear un modelo nuevo deben irse al sector primario a que tenemos capacidad para almacenar allí pollo vamos a revisar el sector primario de producción de pollos que es lo que está pasando allí vamos a revisar el sector primario del área de Anzuategui de pescado vamos a revisar el sector primario de la producción de carne de res y vamos a apoyar la creación de unidades nuevas de unidades productivas socialistas o de producción cooperativa como está señalado aquí que me hicieron el el librito rojo aquí está aquí está ustedes saben los distintos tipos de propiedad que he propuesto propiedad comunal propiedad mixta propiedad social directa propiedad social indirecta eso es lo que quiero que tomes nota Osorio y también Elías y Morejón y vamos a trabajar y también los gobernadores Tarek y aquí Reyes Reyes fíjate que Huicho gobernador Reyes hemos hemos adquirido para Pedeval una gran empresa que la vamos a convertir en empresa socialista Lácteos Los Andes que tiene aquí en Barquisimeto grandes instalaciones bueno ahora hay que armonizar esa nueva instalación con los productores de leche para transformar todo el sistema para ir transitando del capitalismo perverso al socialismo que genera felicidad desarrollo integral para todos bueno algo más Osorio algún dato adicional que nos estamos despidiendo adelante bueno sí mi comandante para que sepa que aquí tenemos el contacto con 16 consejos comunales con los cuales estuvimos conversando y hay una estrecha relación los trabajadores de aquí que son 16 empleos directos en su mayoría son aquí de la zona y ellos están dentro de sus proyectos y que indudablemente tiene que haber un acompañamiento está la producción primaria de algunos rubros e incluso una de las cavas de las una de las 8 cavas se va a se va a hacer una reconversión para poder almacenar productos vegetales y igualmente otros rubros que necesiten no congelación sino refrigeración adelante bueno está bien vamos a darle un aplauso y nos despedimos pues de allá del frigorífico José Antonio Anzuategui en el estado de Anzuategui saludamos al gobernador Tarek y a todo el equipo que los acompaña bueno muy bien fíjense ustedes esta cifra que está aquí perdón esta tabla vean ustedes este es el consumo de alimentos en Venezuela desde 1989 hasta el 2007 esto está medido en kilos por persona por año kilos por persona por año vean ustedes como era en aquel gobierno del 89 al 93 por aquí andaba por el orden de 390 el promedio habría que sacarlo no hay un promedio aquí el promedio de estos años debe estar como en 380 más o menos está por aquí el promedio aquí está más o menos por acá el promedio durante el gobierno del 94 al 98 el promedio se mantuvo casi igual casi igual vean ustedes no a pesar de que la población seguía creciendo bueno esto el consumo es por persona por año estancado con una caída aquí en el año 97 ahora vean ustedes aquí llegó la revolución aquí de aquí para adelante es la revolución vean como comienza a subir kilos por persona por año y nos ubicamos de 396 a 419 kilos por persona por año luego vino la caída producto del golpe del golpe y el sabotaje donde lo sabotearon la comida los alimentos el gas la electricidad ahora vean ustedes bueno el contraataque revolucionario se creó Mercal ahora Pedeval y estamos llegando a casi 450 kilos por persona por año y vamos rumbo a 500 alimentos cada día más y mejor para nuestro pueblo y además estamos creando una verdadera red productiva de almacenaje de distribución de alimentos de calidad que cada día esté más esto en manos de la nación en manos del pueblo frigorífico feria del pescado Pedeval Mercal Partido Socialista Unido de Venezuela ha nacido el partido vuelvo sobre el tema cuando son ya casi las 4 de la tarde es muy importante lo que está ocurriendo muy importante vamos a fortalecer los batallones socialistas a reactivar los batallones socialistas señores gobernadores señores alcaldes los líderes comunales vamos desde hoy mismo vamos a hacer asambleas de batallones socialistas asambleas de circunscripciones socialistas los delegados cada delegado con su circunscripción los voceros cada vocero vocera con su batallón las comisiones vamos a leer los estatutos los principios el programa del partido todos estos documentos a debatirlo a discutirlo esto no es un material acabado no eso 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 tiene que ser el producto o sometido a un proceso dialéctico estudio crítica autocrítica mejoramiento ajustes pero aquí están las líneas estratégicas del programa socialista de nuestro partido un partido que ha nacido con buen pie y en buen momento que nos dice Jacqueline Faria que está por allí y ha sido electa miembro principal de la dirección nacional del partido Jacqueline buenas tardes presidente fuimos electos miembros suplentes en mi caso pero principales y suplentes estamos en la misma mesa trabajando repartiéndonos el trabajo para bajar a los batallones la primera tarea que nos hemos puesto es la reunión con la asamblea de delegadas y delegados queremos escuchar su balance queremos escucharlo para orientar toda la tarea que debemos desarrollar ayer tuvimos una sesión muy intensa como usted bien lo dijo ahí tiene el resumen y el tema de la estructura ocupó gran parte de las horas de reunión la estructura que debe tener la dirección nacional una estructura como ya le dije 30 personas todo eso va para su consideración en la reunión que tenemos con usted el miércoles 30 personas divididas en 8 comisiones esas 8 comisiones con un responsable una persona responsable ante nuestro presidente del partido y de la república una persona que debe tener regirse por el plan que debe ser aprobado de nuevo en asamblea con metas mensuales un plan para este año con metas mensuales ese plan debe ser avalado desde los batallones los batallones están activados presidente lo que tenemos es que fortalecerlos con la discusión tanto de los documentos que ya ellos produjeron y que falta por ajustar y que la dinámica misma los va a ir ajustando como por la discusión del método para escoger las candidatas y los candidatos para ese próximo proceso electoral que vamos a vivir así que puede contar la revolución con un partido naciente fuerte estructurado con mucha necesidad de compartir y profundizar la ideología en cada uno de los 14 mil batallones activos también está para su consideración la inscripción tenemos muchas solicitudes presidente de aspirantes a militantes incluso fuera del país gente venezolana y venezolanos que están fuera que quieren inscribirse y gente aquí en venezuela que también quiere inscribirse entonces bueno está todo ese proceso en ebullición presidente en sesión permanente partido socialista sesión permanente sesión permanente bueno gracias Jacqueline muchas gracias y yo bueno hago el llamado a que la dirección nacional siga asumiendo con mucha rigurosidad esa responsabilidad y bueno yo modestamente pues al frente de la dirección nacional y a los batallones vamos y los delegados y los voceros las voceras en los batallones deben estar muy enlazados con los consejos comunales insisto dos brazos del mismo cuerpo partido y gobierno apoyando a los consejos comunales transmitiendo solicitudes problemas proyectos programas etcétera a las instancias del partido para que el partido y el gobierno actúen juntos con el pueblo bueno tenemos también ya lo dije el día 13 de abril vamos a lanzar la misión 13 de abril poder popular las comunas socialistas tenemos un conjunto de experiencias pilotos que ya están en marcha quiero que se incluya todo este sector donde estamos la villa guadalupe y todos los barrios aledaños a una comuna socialista ahora hay 30 experiencias pilotos que se están trabajando en lo económico comunal en lo sociopolítico comunal en el desarrollo humano es la visión futura de la comuna socialista en el desarrollo territorial urbano y en el hábitat en la organización de los autogobiernos comunales en el corto plazo en el mediano plazo la propuesta organizativa metodología propuesta criterios para seleccionar territorios y aquí hay una ficha de las primeras comunas pilotos identificadas aquí una en Barquisimeto comuna socialista del suroeste parroquia Juan de Villegas municipio Iribarren sector La Carusieña ahí está una primera experiencia 12 comunidades El Garabatal Jardines del Aeropuerto La Viereña 12 de octubre José Félix Riva en la parte baja Colina de José Félix Riva Loma de León Brisas del Turbio Aliprimera Antonio Ricaurte en la parte alta y 11 Titicares dentro del valle del río Turbio Gobernador es allí el ámbito que se ha identificado y aproximadamente 46 mil 500 habitantes ahí en ese sector La Carusieña comuna socialista del suroeste de Barquisimeto hay 16 consejos comunales ya conformados también hay comités de tierra urbana mesas técnicas de agua comités de salud hay un centro del poder comunal ahí estuvimos una vez nosotros inaugurando el centro del poder comunal hay dos radios y una televisora comunitaria una escuela de comunicación audiovisual ahí mismo está al sureste está el valle del río Turbio que bueno yo tengo tiempo insistiendo en que en que ahí debemos lanzar un gran proyecto de producción de alimentos ahí no puede eso son tierras muy buenas ahí no puede permitirse que sigan sembrando caña y quemando caña hay que ser un gran proyecto de economía comunal productiva en ese valle del río Turbio hay un monumento natural Loma de León de 8000 hectáreas con un gran potencial turístico y educativo gobernador denme su opinión porque yo quiero que esta sea una de las primeras comunas piloto en la que ya se está trabajando y que sea modelo para el resto del país y para el resto del continente y del mundo aquí en Barquisimeto bueno presidente como usted decía una comunidad bien organizada que inicialmente se organizó de manera individual con sus consejos comunales pero a esta altura es capaz de ir desarrollando una mancomunidad colectiva como es se va a llamar se va a constituir como una confederación mancomunada aquí en el sector de la caroseña pero llega hasta aquí porque parte del monumento de Loma de León incluye este sector donde estamos y un poco más hacia el oeste de Barquisimeto son 8000 hectáreas eso significa que estamos cubriendo un 60% de la población de la zona oeste de Barquisimeto incluida en toda esa área geográfica establecida ahora esa se puede hacer mucho más basada por supuesto en elementos comunes especialmente la actividad productiva es un sector donde vive mucha gente joven y necesario es por supuesto meter la capacitación como un elemento esencial unirse en torno a la capacitación esas son zonas que tienen tierras todavía de indecisión desde el punto de vista de la estructuralidad de la tierra porque pertenecen a los que llevaban antes ¿cómo se llama? sucesiones o algo así y ahora a posesiones posesiones con nombre de la colonia todavía y por eso la comunidad de tierra tiene que hacer un trabajo importante y es bueno la mancomunidad porque es un problema común de casi todo el 80% de la zona oeste de Barquisimeto entonces creo que se ha escogido y la ex ministro Osorio que ha estado trabajando en esa zona ha escogido una de las zonas de mayor capacidad de organización y donde podemos tener respuesta mucho más rápida bueno aquí queda cerca el aeropuerto le queda al norte ¿no? ahí incluye toda la zona del aeropuerto pocos kilómetros queda y el río yo estoy viendo aquí el gráfico parte en la parte más oeste del Valle del Curio está allí metido ponme aquí a ver la pantalla vean ustedes aquí está el aeropuerto aquí al norte fíjense este es el aeropuerto allá a la base aérea ¿no? sí sí es la base aérea correcto aquí va el río fíjense aquí va el río turbio tierras agrícolas y aquí está bueno el área urbana o sea que esta comuna abarca todos estos sectores y pasa más allá más allá del río la parte sur del río la parte sur del río tú dices que estamos cerca de esta comuna ¿dónde estaríamos aquí ubicados? si usted se ve ahí Loma de León el monumento a Loma de León cruza cruza hacia hacia el hacia el oeste él sigue sigue su extensión hacia el oeste lo cruza cruza la pista y pasa para este lado de la provincia o sea pasa al norte está hablando de aquí hacia abajo no no hacia arriba hacia aquí hacia acá no más adelante o sea mucho más adelante más hacia más hacia el oeste más hacia el oeste ok por ahí él sube cruza la provincia Jiménez y se acerca a todo esta que es una es una zona de protección agrícola ok de todos modos por eso esa comuna tiene dos inmensas responsabilidades una proteger el pulmón ese pulmón forestal que tiene allí en el Valle del Turbio y proteger esta área también de protección agrícola darle un uso adecuado bueno correcto bueno ahí queremos que haya una comuna socialista que sea ejemplo hay otro otro caso aquí en Lara en el municipio Andrés Eloy Blanco la comuna socialista Arregimiro Gabaldón en la región de Yacambú Arregimiro Gabaldón aquí tenemos el municipio Andrés Eloy Blanco la cuenca del río Yacambú bueno ahí por ahí viene el sistema hidráulico Yacambú Kíbor una cosa muy importante mire ese es un potencial que va a despertar aquí en Lara todo ese proyecto del sistema de riego bueno de Kíbor del valle de Kíbor el otro día lo cruzamos completo ¿no? bueno ahí va ahí va está surgiendo otra comuna socialista con un eje principal de desarrollo agroalimentario tenemos incluso la lista de los proyectos una lista inicial de proyectos a ser desarrollados allí la industria semiartesanal de productos de arcilla por ejemplo el transporte para las comunidades viviendas producción ecológica de café reforestación turismo comunicaciones información salud y cultura eso abarca el embalse de Yacambú ¿verdad? el embalse de Yacambú aquí tengo esta gráfica Reyes un comentario sobre esta comuna bueno presidente yo dejaría al alcalde que está aquí que está trabajando con esa comuna el alcalde del municipio de Andrés Eloy Blanco a ver ¿cómo está señor alcalde? un saludo publicariano y revolucionario y sanare para usted presidente sanare muy bien dígame ajimiro fue nuestro maestro en esa montaña y en agradecimiento a su nombre nosotros hemos querido nombrar esta comuna como ajimiro abaldón están también la gente de la comuna que es una asociación civil registrada donde está un grupo de camaradas de aquella zona que están organizados ¿cuántos habitantes viven ahí en esa comuna que están haciendo? en este sitio de la cuenca hay 7 mil personas aproximadamente el proyecto fundamental es un proyecto agroindustrial ¿verdad? sí agroalimentario pues sí estamos hablando de la producción de huevos gallinas 34 granjas dice aquí 24 de 5 mil gallinas cada una que producirán en conjunto 40 millones de huevos al año más 2 granjas de cría y 8 de engorde que producirán 215 toneladas de carne de cerdo al año todo eso está ya ubicado en el terreno y todo sí eso tiene dos dos fórmulas una es en la zona de Sanare que no es zona de parque y en el parque solamente lo de bajo impacto ecológico pero ya la pregunta mía es esta señor alcalde ya están ubicados los terrenos donde se van a ubicar estas 34 granjas sí todos esos terrenos están ubicados correcto deben ser granjas socialistas sí es toda una estructura socialista inclusive son hechos con consejos comunales y cooperativas comunas las cooperativas no necesariamente socialistas hay que orientar bien el cooperativismo porque hay cooperativismo detrás del cual se esconde el más crudo capitalismo cuidado cooperativa socialista cooperativa bueno con con de producción social bueno esa es otra de las comunas ya iremos por allá a visitarlo comuna socialista mucuchíes en Mérida allá en el estado de Mérida tenemos otra comuna socialista aquí tenemos en el páramo en la sierra de San Luis allá arriba donde hicimos el pase comuna socialista estos son los proyectos pilotos de las primeras 30 pero yo aspiro llegar a 100 pronto Jaime este año ese número 30 a mí no me cuadra mucho prefiero el 100 que es un número redondo la sierra de San Luis el renacer del sur allá en Valencia municipio Valencia Carabobo otra comuna socialista el renacer del sur sector Zamora la parroquia El Valle allá en Caracas comuna socialista vamos a ver cuál es la otra sector Mezuca Petare allá en el estado Miranda en fin de esto se trata la misión 13 de abril poder comunal un comentario breve le pido al ministro Jaime el Trudy que ha estado trabajando con esto junto con Annalisa Osorio y un gran equipo ahora articulado y articulándose con el ministerio de participación tiene que ser un solo equipo y el ministerio de economía comunal un solo gran equipo Jaime el Trudy en efecto hemos venido trabajando de manera articulada y coordinada estos tres ministerios que te alude y de lo que se trata es que las comunidades organizadas el gobierno bolivariano ahora el PSU incorporado como un todo articulado podamos entonces ir construyendo los referentes del socialismo del siglo XXI desde las propias experiencias y desde el propio protagonismo de las comunidades se trata de un esfuerzo de acompañamiento en el que iremos identificando de qué manera nuestras propias experiencias locales han ido dando cuenta de la asimilación de este proceso revolucionario que ha ido progresivamente madurando sus condiciones objetivas sus condiciones objetivas y subjetivas en función de la construcción del socialismo en el siglo XXI bueno muy bien el ministro de planificación Jaiman El Trudy un solo equipo para seguir construyendo repito dos brazos del mismo cuerpo el gobierno el partido y el brazo es el poder popular el fortalecimiento del poder popular esa es una línea estratégica de la revolución pero sobre todo este año 2008 y eso tenemos que acompañarlo lo estratégico con lo táctico las elecciones regionales para alcaldes y gobernadores que nadie se desespere compadre todo tiene su momento ya el partido anunciará los métodos para elegir los candidatos y en eso va a participar por supuesto los batallones las bases del partido que nadie se precipite que nadie se desespere que nadie ande por ahí tomando pastillas y calmante no lo más importante no es por ejemplo aquí en Lara el gobernador Reyes yo le felicito por la labor de estos ocho años ya verdad gobernador está en el octavo año de gobierno luego el estado Lara ha logrado un gran impulso ahora quien va a suceder al gobernador eso no es lo más importante eso no es lo más importante ahora tenemos que ir estructurando el compromiso el programa y ya el partido dirá como es que se va a elegir al candidato o candidata y vamos todos pues y vamos todos a consolidar esa victoria pero en base al proyecto estratégico el programa el socialismo la organización popular el fortalecimiento del partido las alianzas con los demás partidos los demás sectores sociales los movimientos populares la lucha internacional en fin Eva Gollinger ha editado este libro ha escrito este libro lo recomiendo para que entendamos mejor lo que está pasando Eva Gollinger Bush contra Chávez la guerra de Washington contra Venezuela es igual es que aquí hemos vuelto los hijos de Bolívar Chávez no es Chávez en verdad o sea Chávez no soy yo Chávez es mucho más solo que a mí me ha tocado con ese apellido que me dio mi padre ¿ve? y la vida bueno recoger en esas cuántas letras son tres, seis letras si contamos la Ché como una letra son cinco letras y un acento de la C hasta la Z pero en verdad es la guerra del imperio el imperio contra Venezuela Bolívar tenía razón cuando dijo cuidado que allá al norte hay un país muy grande muy hostil y capaz de todo Bolívar hace casi 200 años el problema para el imperio norteamericano es que aquí renació Simón Bolívar el pueblo venezolano es Simón Bolívar el bolivarianismo en Venezuela y en América Latina ese es su gran problema miren otra cosa que les voy a decir yo les voy a decir lo siguiente a mí pues me ha preocupado mucho que el proyecto Transbarca se detuvo el proyecto no avanzó a la velocidad entonces yo le dije al gobernador le envié un mensaje al señor alcalde envié por aquí al ministro y como eso y ese es un ejemplo yo quiero poner un ejemplo ahí hay proyectos que no pueden ser asumidos por una alcaldía porque no pueden no tiene con qué compadre no tiene con qué esto tiene que ser un solo gobierno hay proyectos de gran envergadura que no pueden ser asumidos por una gobernación entonces yo he asumido el proyecto Transbarca lo vamos a terminar lo vamos a terminar lo vamos a terminar he aprobado he aprobado más de 300 millones de dólares donde está el ministro de infraestructura Rondón Torres déme la cifra completa de los recursos que se aprobaron 340 millones de dólares mi comandante para este año para este año bueno y con esa cifra se culmina la obra se culmina la obra y debemos terminarla para primer trimestre del año 2009 así es mi comandante el marzo 2009 me dicen el gobernador que hay una parte en el centro que está muy afectada porque se abrió la calle que no se terminó bueno vamos a apurar eso yo quiero venir pronto a hacer una inspección encárguese usted señor ministro de retomar esto y reimpulsarlo así será con la mayor velocidad por ahí está la maqueta ¿no? esta es la maqueta es la maqueta de la estación central Simón Bolívar la estación Simón Bolívar y futuro terminal de la ciudad de Valquecimiento entonces pronto pronto con la participación del gobierno nacional apoyando colocando los recursos el gobierno estadal el gobierno municipal pronto Barquicineto tendrá su transbarca completo estamos comprometidos con ello para esta bella y gran ciudad de Barquicineto la del cuatro y del corrido ¿cómo es que dice la canción Reyes? Barquicineto la del cuatro y del corrido la del puro sentimiento para hacer ese amor mío para la del puro sentimiento para hacer ese corazón mío para hacer ese corazón mío ese amor mío Barquicineto Barquicineto la del cuatro y del corrido la del puro sentimiento para decirte amor mío pueblo querido tu calle jamás olvido lo bello de tus mujeres lo bello de tus corridos Rosinés te amo te amo así grandote grandote mi nena te quiero bueno vamos a terminar vamos a terminar el programa a las cuatro de la tarde y diez minutos con este grupo del Tamunangue ahí están las muchachas y los muchachos del Tamunangue cooperativa movimiento cultural La Guzmana Carora vienen de Carora y el grupo de danza infantil de Salare eso bueno vamos a terminar con ustedes el Tamunangue vamos muchachos Música 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 Música